Ana Teresa Parra Zanojo, conocida por su nombre Teresa de la Parra, fue una escritora y pensadora venezolana. Es considerada una de las narradoras más destacadas de su época, precursora de la literatura feminista en América y una renovadora de la literatura en lengua española. De esta autora hoy leemos su libro, Efigenia, cuya dedicatoria dice así A ti, dulce ausente, a cuya sombra propicia floreció poco a poco este libro, a aquella luz clarísima de tus ojos, para que el caminar de la escritura lo alumbraron siempre de esperanza y también a la paz blanca y fría de tus dos manos, que no habrán de ojearlo nunca. A ti lo dedico. Ahora damos comienzo. Espero que te guste. Ifigenia Un libro de Teresa de la Parra Primera parte Una carta muy larga donde las cosas se cuentan como en las novelas De María Eugenia Alonso a Cristina de Iturbe Por fin te escribo, querida Cristina No sé qué habrás pensado de mí Cuando nos despedimos en la estación de Piarrist Recuerdo que te dije mientras te abrazaba llena de tristeza, de suspiros y de paquetes Hasta pronto, pronto, prontísimo Me refería a una larga carta que pensaba escribirte desde París Y que empezaba ya a redactar en mi cabeza Sin embargo, desde aquel día memorable han transcurrido ya más de cuatro meses Y fuera de las postales no te he escrito una letra A ciencia cierta no puedo decirte por qué no te escribí desde París Y muchísimo menos aún por qué no te escribí después Cuando radiante de optimismo y hecha una Parisiense elegantísima navegaba rumbo a Venezuela Lo que sí voy a confesarte Porque lo sé y me consta Es que si desde aquí, desde Caracas Mi ciudad nata no te había escrito todavía Aun cuando el tiempo me sobraba de un modo horrible Era única y exclusivamente por pique y amor propio Yo, que sé mentir bastante bien cuando hablo No sé mentir cuando escribo Y como no quería por nada del mundo decirte la verdad Que me parecía muy humillante Había decidido callarme Ahora me parece que la verdad a que me refiero no es humillante Sino más bien pintoresca, interesante y algo medieval Por consiguiente resuelto confesártela hoy a gritos Si es que tú eres capaz de oír esos gritos que lanzan mis letras Ah, Cristina Cristina Lo que me fastidio Mira Por muchísimos esfuerzos de imaginación que tú hagas No podrás figurarte nunca Lo que yo me fastidio desde hace un mes Encerrada dentro de esta casa de abuelita Que huele a jazmín A tierra húmeda A velas de cera Y a fricciones de limans Bueno El olor a cera viene de dos felas Que tía Clara Continuamente encendidas ante un asareno vestido de terciopelo morado De una media vara de estatura El cual desde los tiempos remotos de mi bisabuela Camina con su cruzacuesta dentro de una redoma de vidrio El olor a limans Es debido al reumatismo de abuelita Que se fricciona todas las noches antes de acostarse En cuanto al olor a jazmín con tierra húmeda Que es el más agradable de todos Viene del patio de entrada Que es amplio, cuadrado Sembrado de rosas, palmas, helechos No vio si un gran jazminero Que es explaya verde y espejísimo En su kiosco de alambre Sobre el cual vive como un cielo estrellado de jazmines Pero hay Lo que yo me fastidio aspirando Estos olores sueldos o combinados Mientras miro coser O escucho conversar a abuelita y tía Clara Es una cosa inexplicable Por delicadeza y por tacto Cuando estoy delante de ella Disimulo mi fastidio Y entonces converso, me río O enseño como perra sabia chispita La falderilla lanuda Quien ha aprendido ya a sentarse Sobre sus dos patitas delanteras Dobladas con muchísima gracia Y quien según he observado Dentro de este sistema de encierro En que nos tienen a ambas Sueña de continuo con la libertad Y se fastidia tanto o más que yo Abuelita y tía Clara Que saben distinguir muy bien Los hilos tramados de los zurcidos Y de las rantas Pero que no ven en absoluto Estas cosas que se ocultan Tras las apariencias No conocen ni por asomos La cruel y estoica magnitud De mi aburrimiento Abuelita tiene muy arraigado Este principio Falsísimo y pasado de moda Las personas que se fastidian es Porque no son inteligentes Y claro Como mi inteligencia brilla de continuo Y no es posible ponerla Antela de juicio Abuelita deduce en consecuencia Que yo me divierto a todas horas Con relación a mi capacidad intelectual Es decir Muchísimo Y yo por delicadeza Se lo dejo creer Ah, cuántas veces he pensado En plena crisis de fastidio Si yo le contara esto a Cristina Me aliviaría muchísimo escribiendo Pero durante un mes entero Vivido presa dentro de mi amor propio Como dentro de las cuatro paredes viejas De esta casa Quería que tú Te imaginaras maravillas De mi existencia actual Y recluida en mi doble prisión Callaba Hoy Poniendo a un lado Toda fantasía de amor propio Te escribo porque no puedo callarme más tiempo Y porque como te he dicho ya He descubierto últimamente Que esto de vivir Ta piada Siendo tan bonita como soy Lejos de ser humillante y vulgar Parece por el contrario Cosa de romance o leyenda De princesa cautiva Y mira Sentada como estoy ahora En la blanca hoja de papel Me siento tan encantada Con la determinación Y es tanto tantísimo Lo que deseo escribirte Que para hacer lo quisiera Ya como dicen el cantar Que la mar fuera de tinta Y las playas de papel Y las playas de papel Como sabes Cristina Siempre he tenido bastante afición A las novelas También la tienes tú Y creo ahora Que fue sin duda ninguna Esta comunidad de gusto Por el teatro y las novelas La que hizo que Intimáramos tanto Durante los meses de vacaciones Así como durante los meses de colegio Nos hizo intimar mucho Aquella otra comunidad De gusto en los estudios Tú y yo éramos por lo visto Unas niñas intelectuales y románticas Pero éramos también por otro lado Exageradamente tímidas He reflexionado algunas veces Sobre este sentimiento de timidez Y según creo ahora Debimos de adquirirlo A fuerza de ver reflejadas En los cristales de las ventanas Y puertas del colegio Nuestras frentes anchas Descubiertas y rodeadas De aquel semicírculo negro Formado por nuestro pobre pelo Liso y tirantísimo Como recordarás Este último requisito Era indispensable Según la opinión de las madres Al buen nombre de las niñas Que además de ser muy ordenadas Eran inteligentes y estudiosas Como lo éramos nosotras dos Yo llegué a adquirir la convicción De que el pelo tirante Constituía realmente Una gran superioridad moral Y sin embargo Veía siempre con gran admiración Las otras niñas Cuyas cabezas vacías por dentro Al decir de las madres Tenían por fuera Aquella agradable apariencia Que les daban los rizos Y las ondas usadas Contra todo reglamento A pesar de nuestra superioridad mental Recuerdo que yo siempre me sentía En el fondo muy inferior A las del pelo flojo Las heroínas de las novelas Las colocaba también En este bando de las siete cubiertas El cual constituía a las claras Lo que las madres llamaban Con bastante desdén El mundo Nosotras Junto con las madres El capellán del colegio Las doce hijas de María Los santos del año cristiano El incienso Las casullas Y los reclinatorios Pertenecíamos al otro bando En realidad yo nunca tuve Verdadero entusiasmo de partido Aquel malvado mundo Tan aborrecido y despreciado Por las madres A pesar de su vil inferioridad Aparecía siempre ante mis ojos Delumbrante y lleno de prestigio Nuestra superioridad moral Resultaba para mí Una especie de carga Y recuerdo que la llevé Siempre llena de resignación Y pensando con tristeza Que gracias a ella No desempeñaría en la vida Más que papeles oscuros Y secundarios Lo que quiero explicarte ahora Es que en estos cuatro meses He variado por completo de ideas Creo que me he pasado Con armas y bagajes Al abominable bando del mundo Y siento que he adquirido en él Una elevada graduación Ya no me considero Un absoluto personaje secundario Estoy bastante satisfecha De mí misma Me he declarado en huelga Contra la timidez y la humildad Y tengo además la pretensión De creer que barco Un millón de veces Más que todas las heroínas De las novelas Que leíamos en verano tú y yo Las cuales dicho sea entre paréntesis Me parece ahora que debían estar Muy mal escritas En estos cuatro meses Cristina He pasado por mucho rato De tristeza He tenido impresiones desagradables Revelaciones desesperantes Y sin embargo a pesar de todo Siento un inmenso regocijo Porque he visto desdoblarse De mí misma una personalidad nueva Que yo no sospechaba Y que me llena de satisfacción Tú y yo Todos los que andando por el mundo Tenemos algunas tristezas Como héroes y heroínas En la propia novela de nuestra vida Que es más bonita Y mil veces mejor Que las novelas escritas En esta tesis La que voy a desarrollar Ante tus ojos Relatándote minuciosamente Y como en las auténticas novelas Todo cuanto me ha ocurrido Desde que dejé de verte en Biarritz Estoy segura de que mi relato Te interesará muchísimo Además He descubierto últimamente Que tengo mucho don de observación Y gran facilidad para expresarme Desgraciadamente Estos dotes De nada me han servido hasta el presente Algunas veces he tratado De ponerlos en evidencia Delante de tía Clara y abuelita Pero ella no ha sabido apreciarlos Tía Clara no se ha tomado Siguiera la molestia De fijarse en ellos En cuanto a abuelita Que como es muy vieja Tiene unas ideas atrasadísimas Si debe haberlos tomado En consideración Porque ha dicho ya Por dos veces Que tengo la cabeza Llena de cucarachas Como puedes comprender Esta es una de las razones Por las cuales me aburro En esta casa tan grande Y tan triste Donde nadie me admira Ni me comprende Y es esta necesidad De sentirme comprendida Lo que decididamente Acabó de impulsarme A escribirte Sé muy bien que tú Vas a comprenderme En cuanto a mí No siento reserva Ni rubor Alguno Al hacerte Mis más íntimas Confidencias Tienes ante mis ojos El dulce prestigio De lo que pasó Para no volver más Los secretos Que a ti te digan No han de tener Consecuencias desagradables En mi vida futura Y Por consiguiente Sé desde ahora Que jamás Me arrepentiré De haberte los dicho Se parecerán En nuestro porvenir A los secretos Que se llevan Consigo Los muertos En cuanto al cariño Tan grande Que prongo Para escribírtelos Creo que tiene También cierto Parecido Con aquel Tardío florecer De nuestra ternura Cuando pensamos En los que se fueron Para no volver Te escribo en mi cuarto Cuyas dos puertas He cerrado con llave Mi cuarto es grande Claro Empapelado De azul celeste Y tiene una ventana Con reja Que da sobre El segundo patio De la casa De lado Afuera De la ventana Muy pegadito A la reja Hay un naranjo Y más allá En cada una De las otras esquinas Hay dos naranjos Como yo he colocado Mi escritorio Y mi sillón Muy cerca De la ventana Mientras pienso Echada atrás La cabeza Contra el respaldo Del sillón O apoyada De codo Sobre la blanca Tabla Del escritorio Estoy siempre Mirando mi patio De los naranjos Y es tanto Lo que tengo Pensado Mirándolo Hacia arriba Que ya conozco Hasta el más mínimo Detalle De la verde Filigrana Sobre el azul Del cielo Ahora Antes de comenzar Mi relato Sin mirar Naranjos Ni cielo Ni nada He cerrado Un instante Los ojos Me he puesto Sobre ellos Las dos manos Entrelazadas Y muy claramente Durante unos segundos Te he visto De nuevo Tal como te dejé De ver allá En el andén De la estación De Biarritz Andando primero Corriendo después Junto a la ventanilla De mi vagón Que se alejaba Y luego tu mano Y por fin Tu pañuelo Que me decían A gritos ¡Adiós! ¡Adiós! Recuerdo muy bien Que cuando ya no pude Verte más Me alejé De la ventanilla Que así A distancia Me quedé Un rato inmóvil Ante el acelerador Correr de casas Y de postes Que por fin Le di la espalda Que me senté Después en el asiento Que miré Frente a mí En el espejo Del vagón Y que vi Mi pobre carita Tan triste Tan pálida Entre aquellos Crespones negros Que la rodeaban Que tuve Por primera vez La conciencia Intensa De mi soledad Y abandono Me acordé De las niñas Asiladas Y me pareció Ver simbolizada En mí La imagen De la orfandad Tuve entonces Un momento De angustia Una especie De ahogo horrible Que quería Estallar en sollozos Y salirseme En un torrente De lágrimas Por los ojos Pero de repente Miré A Madame Jordan ¿Te acuerdas De Madame de Jean? Aquella señora Distinguida De pelo gris Que en el hotel Tenía su mesa Junto a la nuestra Y que fue luego La encargada De acompañarme Hasta París Pues bien Miré De reojo A Madame Jordan Que estaba sentada Al otro extremo Del vagón Y vi que me consideraba Con curiosidad Y con lástima Al comprobar esto Reaccioné de pronto Y En mi espíritu Se disipó La tormenta Y es que En aquel momento Como ahora Como siempre Soy más o menos La misma Que tú Conociste No lloro Nunca a pesar De que tendría Razones Para llorar A mares Tal vez Porque siempre Me ha escoltado Me ha escoltado La tristeza Es por lo que He aprendido A escondérsela A todos Con un movimiento Instintivo Como esconde Ciertos niños Pobres Su zapatito Roto delante De la gente Rica Y bien vestida Por fortuna Por fortuna Madame Jordan Que resultó Ser una persona Encantadora Fue poco a poco Distrayendo mi tristeza Con su conversación Comenzó preguntándome Por ti Al principio Al vernos Siempre juntas Y hablando español Nos había tomado Por hermanas Luego Cuando le relataron La muerte repentina De papá Y le preguntaron Si quería encargarse De acompañarme Hasta París Comenzó a interesarse Muy vivamente Por mí Había perdido Ella una niña Una única A los cinco años La cual sería Ya una muchacha Grande como Nosotras Después me preguntó Mi edad Cuando le dije Que acababa De cumplir Dieciocho años Ella contestó Entrecortando Las frases Con sendos Suspiros El mundo Es un rompecabezas Sin arreglar Las piezas Andan sueltas Sin encontrar Quien las encaje Yo Entro en el desierto De mi vejez Tan sola Porque se fue Mi hija Y usted se marcha A esa gran batalla De juventud Sin el amparo Y sin la sombra De su madre Y esto Del desierto De su vejez Y lo de la gran batalla De mi juventud Lo dijo De una manera Tan bonita Y con una voz Tan suave Y armoniosa Que comencé Que comencé A sentir De repente Gran admiración Por ella Me acordé De aquellas actrices Que tanto a ti Como a mí Nos entusiasmaban De un modo frenético Por el prestigio De su voz Y por el encanto De sus movimientos Pensé Que Madame Jordan Debía ser Como ellas Que sin duda Era muy inteligente Que tal vez Sería alguna artista Alguna de esas novelistas Que escriben Bajo seudónimo Y abandonando Entonces mi asiento Y mi ventanilla Impulsada Por la más viva Y irreverente De admiración Fui a sentarme Junto a ella Al principio Y en vista De su superioridad Me sentía Algo tímida Algo cohibida Pero me pude Al hablarle Y le conté Entonces Que iba a emprender Un largo viaje Que me venía A América Donde tenía Mi abuela materna Y algunos tíos Y primos Que me querían mucho Conversamos luego Sobre los viajes Sobre los distintos climas Sobre la hermosura De la naturaleza tropical Sobre lo alegre Que era la vida A bordo De un trasatlántico Y las dos horas Disipada Ya mi timidez Del principio Éramos tan amigas Y habíamos Simpatizado tanto Que a mí Me parecía Haber encajado Ya en una De las mil Casillas correspondientes Del rompecabezas Créeme Cristina Y esto por supuesto Sin que lo sepa Abuelita De buena gana Me hubiera quedado Viviendo para siempre Con aquella encantadora Madame Churin Pero por desgracia Pasó el trayecto Vino Una hora En que llegamos A París Y entonces Ella tuvo que ir A depositarme En casa De mis nuevos Chaperones El señor Y la señora Ramírez Matrimonio Venezolano Amigos Intimos De mi familia Entre cuyas manos Ya definitivamente Facturada Debía venir Hasta la Guaira Estos Ramírez Me fueron Muy simpáticos Desde el principio Porque eran Alegres Obsequiosos Amables Y porque tenían La admirable Costumbre Ne dódame Nunca Ninguna clase De consejos Cosa Esta Bastante Rara Pues Como ya Te habrás fijado Tú también Es por sistema De consejos Que los superiores En edad Dignidad O gobierno Acostumbran Desahogar Su mal humor Diciéndonos A nosotros Pobres Inferiores Las cosas Más duras Y desagradables Del mundo Vivían Los Ramírez En un hotel Elegante Cuando llegué Acompañada De Madame Jordan Salieron Ellos A recibirme Cariñosos Y atentos Después De las presentaciones Consabidas Comenzaron Por condolerse De mi situación Cosa Que por lo visto De rigor Al tratarse De mí Luego Me hablaron De Caracas De mi familia De nuestro Próximo viaje Y terminaron Entregándome Unos cincuenta mil Francos Remitidos Por mi tío Y tutor Para gastos De toilette Y de bolsillo Suponían Hechos Puesto que El dinero Para los gastos Del viaje Se había girado Ya Bueno Me dirás Interizada Si te parece Pero no puedo Negarte Que ante ellos Inesperados Cincuenta mil Francos Mis negros Pensamientos Del tren Se marcharon Volando Uno tras otro Como bandadas De golondrinas Porque me juzgué Feliz Y potentada Además Ramírez Que había vivido Muchos años En Nueva York Me dijo Que durante el tiempo Que permaneciéramos En París No veía inconveniente En que saliese Sola Siempre Por supuesto Que su señora Y yo No coincidiésemos En nuestras correrías Naturalmente Naturalmente Que yo decidí Al punto No coincidir Jamás Con Las correras De la señora Ramírez Y aquí Como ya verás Comienzan Mis experiencias Impresiones Y aventuras No sabes tú Lo interesante Que es viajar Cristina Pero no viajes Cortos En tren Como los que hacíamos Tú y yo En verano Durante los meses De vacaciones No Sino viajes Larcos Como este mío En que se sale Sola por París Y se conoce Mucha gente Y se pasa El mar Y se toca En varios puertos Lo único desagradable Que ocurre En estos viajes Es Que Como en los demás El menester Llegar un día U otro Y cuando se llega A Cristina Cuando se llega Es como cuando Se detiene el coche En que paseábamos O se calla La música Que nos arrullaba Que triste Es llegar Para siempre A cualquier sitio Yo digo Que será por eso Sin duda Por lo que la muerte Nos espanta ¿Verdad? Volviendo a mi primera Entrevista Con los Ramírez Te diré Que desde el día En que murió Papá A mí No se me había Ocurrido Todavía pensar Que yo era Lo que puede Llamarse Una persona Independiente Más o menos Dueña de su cuerpo Y de sus actos Hasta entonces Me había Considerado Algo así Como un objeto Que las personas Se pasan Se prestan O se venden Unas a otras Bueno Lo que he vuelto A ser ahora Y lo que somos General Y desgraciadamente Las señoritas Bien Fue Ramírez Con los cincuenta mil francos Y el permiso Para salir sola Quien me reveló De golpe Esta sensación Deliciosa De la libertad Recuerdo Que inmediatamente Aquella misma noche De mi llegada A París Sentada sola En el hall Del hotel Frente a un gran Grupo de personas Que a lo lejos Hablaban entre sí Reposantes De optimismo Y de cierto Espíritu profético Comencé A saborear Con fruición Mi futura libertad Aislada Como estaba Frente al alegre bullicio Me miré largo rato En un espejo Tal cual Acostumbro Y observé De repente Que sin tu apoyo Y sin tu compañía Mi sencillez De colegial O señorita Tímida Resultaba Horriblemente Llamativa Desairada Y ridícula Me dije entonces Que Por cincuenta mil francos Y Un poco de idea Era posible Hacer muchas cosas Pensé después Que bien podía Yo dejar A toda mi familia De Caracas Con mi elegancia Parisiense Deduje finalmente Que para ello Era indispensable Estrecharme el vestido Y cortarme el pelo A la un garzón Al igual que Cierta señora O señorita Que en aquel instante Se destacaba Ya en el grupo De enfrente Por su silueta Era graciosísima Y sin más Quedó Al punto resuelto Al siguiente día A la mañana Muy temprano Fui a comprar Unas flores Y con ellas En la mano Me dirigí A casa de mi querida Amiga del tren Madame Jourdan Ella me recibió Encantada Como si nos hubiéramos Conocido Toda la vida Y como si hubiéramos Pasado un siglo Sin vernos Tenía una casa Preciosa Puesta Con un gusto Exquisito Lo cual Contribuyó A que mi admiración Y aprecio Continuaran En creciendo Le apliqué Que había decidido Cortarme el pelo Porque pretendía Volver a mi país Hecha una persona Verdaderamente chic Y a la moda Muy amable Y servicial Comenzó a darme Consejos de toilette Y de buen gusto Me indicó Modistos Sombrereras Peluqueros Manicures Y multitud De otras cosas Me ofreció Además Hacerme En el futuro Toda clase De indicaciones Y bajo Su dirección Me puse En campaña Aquella misma Tarde Si vieras Entonces Qué ajetreo Qué ir y venir Qué días Y sobre todo Qué cambio Ya no tenía Aquel aire Desgraciado De colegiala ¿Sabes? El pelo corto Me quedaba Maravillosamente Las modistas Me encontraban Un cuerpo Precioso Flexible Y al probarme Me decían A cada paso Qué bien Le sienta Cosa que comprobaba Yo al momento Dando vueltas En todas direcciones Ante Las hojas abiertas Del espejo De tres cuerpos Y lo cual Me causaba Una satisfacción Infinitamente mayor Que la cruz De semana La banda Las primeras En composición Y toda aquella Gran fama De inteligencia Que compartía Contigo Allá En nuestra clase Una vez Me enamoré De una toquita De luto Que según Me dijo La modista Solo usaban Las viudas Y eso Me pareció Encantador A los pocos días Iba y venía yo Con mi toquita De largo velo negro En las tiendas Me llamaban Madame Y un día Que salí Con el más pequeño De los niños Ramírez Que era una lindura De tres años Me dijeron En la zapatería Que debía haberme Casado muy joven Para tener Aquel niño Tan precioso Que era completamente Mi retrato Aceptada La suposición Me di al punto A sacar cuentas Y según La edad De Luisito Ramírez Habría nacido Cuando estábamos Tú y yo En tercera clase Figúrate Qué escándalo El de las monjas Y lo que Nos hubiéramos Divertido Con un chiquitín Entonces De fijo Que no hubiéramos Tenido más remedio Que esconderlo Dentro del pupitre Como solíamos Hacer Con los paquetes De bombones Pero Es lo cierto Que ahora Con mi toquita Y mi supuesta Viudez París Me parecía Una cosa nueva Desconocida No era ya Aquella ciudad Brumosa Y fría Que en los días De vacaciones De navidad Recorríamos Tú y yo Cogidas de la mano Envueltas En un abrigo Y seguidas Del haya inglesa Mientras nos dirigíamos A las matines De la ópera Del teatro francés Entonces Todo me intimidaba Las elegantes Señoras Me causaban Una impresión De miedo Y me sentía Tan pequeñita Tan cenicienta Junto a tanta belleza Y tanto lujo Ahora no Ahora ya me había Tocado la varita Mágica Andaba Con soltura Con seguridad Y con muchísima gracia Porque sabía demasiado Que aquello De Me lo decían También a gritos Y con puntos De exclamación Los ojos De todos Cuantos Me veían Era una cosa Tan general Que yo vivía Encantada Me admiraba Todo el mundo Mira que admiraban Mis amigos Los Ramírez Me admiraban Sus niños Me admiraban Unos españoles Muy simpáticos Que en el comedor Tenían su mesa Frente a nosotros Me admiraba El gerente Del hotel El camarero Que nos atendía El muchacho Del ascensor El marido De mi manicura Los dependientes De la peluquería Y un señor Muy elegante Que encontré Una mañana Por la calle Y que al mirarme Venir Le dijo A otro Que iba con él ¡Qué hermosura! Decididamente En aquellos días Gloriosos París París Abrió De repente Sus brazos Y me recibió De hija Así De pronto Porque le dio la gana Ah Era indudable Yo formaba ya Parte de aquella Falange de mujeres A las cuales Evocaba papá Entornando los ojos Con una expresión Extraña Que yo entonces No acababa De explicarme muy bien Porque era como si Hablase de algún dulce Muy rico Mientras decía ¡Qué mujeres! Nunca me había ocurrido Nada igual Cristina Sentía dentro De mí misma Una alegría loca Me parecía Que mi espíritu Se abría Todo en flores Como aquellos árboles Del parque Del colegio En los meses De abril y mayo Era como si En mí misma Hubiese descubierto De pronto Una mina Un manantial De optimismo Y sólo vivía Para beberlo Y para contemplarme En él Creo ahora Que fue debido Aquella satisfacción Egoísta Por lo que nunca Te escribí Sino postales Lacónicas Que tú me contestabas Con cartas Inexpresivas Y tristes Hoy Al releerlas Me parece Adivinar En ellas Toda tu amarga Decepción De entonces Y me conmuevo Con constricción Pero pienso Que a estas horas Debes de haber Comprendido El porqué De mi indiferencia Tan fugaz Como mi alegría Y que generosamente La habrás Perdonado ya Algunas veces También Me ponía a pensar Que aquel optimismo Y aquella alegría De vivir Que me hacían Tan feliz Eran impropios En medio De una desgracia Reciente Como la mía Tenía entonces Ratos De un remordimiento Agudo Y para Acallarlo En desagravio Al alma De papá Le daba Unos francos A algún chiquillo Harapiento O entraba Dejar una limosna En el cepillo De la iglesia Ah Papá Pobre papá Mientras Esto le cuento A mi amiga Cristina Allá En las suaves Visiones De mi mente Ha pasado un instante La indulgencia De tu rostro Florecida Por la indulgencia Aprobadora De tu sonrisa Y como la reconozco Mal podías Enojarte Aquellos días fugaces En que tu espíritu Prodijo Y jovial Pareció renacer Por un momento En mi alma Era la única herencia Que debías Legarme Legarme En París Estuvimos Casi trece meses Por retraso De fondos Y cambio De plan En el itinerario Del matrimonio Ramírez Los días Que se sucedían En particular Con una Rapidez vertiginosa En conjunto Me parecían Muchos Y muy largos Sentía Que se me Escapaban Y tenía Siempre La sensación De que Corría Tras ellos Para detenerlos Me Preocupaba Muchísimo La idea De mi Partida Pensaba Con tristeza Que aquel París Que se mostraba Conmigo Tan amable Tan afectuoso Era menester Abandonarlo Un día U otro Como a ti Como a Madame Jordan Como a todo Lo que he querido Y me ha querido En la vida ¡Qué fatalidad! ¡Qué desgracia Tan grande! Pensaba Continuamente Y esta Perspectiva Era lo único Que marcaba Mi vida Alegre Y feliz De pájaro A quien Por fin Le han crecido Las alas Pero Como todo Llega En este mundo Llegó Un día Triste En que Los Ramírez Y yo Tuvimos que Arreglar Definitivamente Nuestros baúles Estrené Yo mi vestido De viaje En cuya elección Me había esmerado Muchísimo A fin Recuerdo Luego Nos embarcamos Ah Todavía me parece Tener en los oídos Aquel alarido De la sirena Al arrancar El vapor Y me pongo Tan triste Al evocarlo Que prefiero No hablar De eso Afortunadamente Que la vida A bordo Me distrajo Pronto Sentirse En alta Mar Rodeada De cielo Por los Cuatro Costados Y rumbo A América Es una Sensación Deliciosa Se piensa En Cristóbal Colón En las novelas De Julio Verne En las Islas Desiertas En las Montañas Que hay Debajo Del agua Y dan Ganas De Naufragar Para correr Aventuras Pero Esta parte Geográfica Se olvida Y se disipa Muy pronto Cuando Empieza A entrarse De lleno En el Ambiente Social De a bordo Que es De lo Más Interesante Bueno Tú sabes Muy bien Que yo no Costumbro A alabarme Porque me Parece De mal Gusto Pero Sin embargo No puedo Negarte Que desde Mi entrada Al vapor Comprendí Que causaba Gran sensación Entre mis Compañeros De viaje Casi Todas Las señoras Yacían Mareadas En sus Sillas De extensión No encerradas En los Camarotes Yo Que no Me había Mareado Ni un Segundo No me Ocupaba En cambio Sino De presumir Sacando A colación Todo el Repertorio De abrigos Vestidos Y ciertos Y ciertos Sombreros Flexibles Que aprendí A ponerme Con muchísima Gracia Sobretexto De preservarme Del viento Eran Mi especialidad Me ponía Uno blanco Y negro En la mañana Otro lila Al mediodía Uno gris En la noche Y me paseaba De arriba Abajo Con un libro O un frasco De sales En la mano Y con toda Aquella soltura Gracia Y distinción Adquirida En los días De mi vida Parisiense Y que todavía Tú no tienes El honor De conocerme Los hombres Sentados Sobre cubierta Con la gorra De lana Encajada Hasta las cejas Y algún Habano O cigarrillo En la boca Al sentirme Pasar Levantaban Inmediatamente Los ojos Del libro O revista Donde se hallaban Absortos Y me seguían Un rato Con una Larga Mirada Llena De interés Las mujeres Por otro lado Admiraban El chic De mis vestidos Y los veían Con algo De curiosidad Creo que también Con algo De envidia Y como Si quisieran Copiarlos No puedo Ocultarte Que todas Estas manifestaciones Me halagaban Muchísimo No representaban Acaso El encantador Cosa que Hasta entonces Había sido Para mí Algo lejano Fabuloso Y deslumbrante Como un sol Me sentía Pues Felicísima Al comprobar Que poseía Semejante Tesoro Y te lo Confieso A ti Sin reparos Ni modestias De ninguna Clase Porque sé Muy bien Que tú Tarde o temprano Cuando renuncies Al pelo Largo Uses Tacones Luis XV Te pintes Las mejillas Y sobre todo La boca Has de Experimentarlo También Y por Consiguiente No vas A escucharme Con el Profundo Desprecio Con que Escuchan Estas cosas Las personas Incapatizadas Para comprenderlas Verbigracia Abuelita Las madres Del colegio Y San Jerónimo Quien según Parece Escribió Horrores Sobre las Mujeres Chic De su Tiempo Pasada Las primeras Horas De travesía Comencé Pronto A tener Amigos A más De mis Acompañantes Los Ramírez Pero el más Interesante De mis Amigos Resultó Ser un Poeta Colombiano Ex Diplomático Viudo Y ya Algo Viejo El cual Lleno De galantería Finura Y entusiasmo Me acompañaba Todas horas Del día Por la noche Cuando tocaban O cantaban En el salón Yo En consideración A mi Duelo Solía Evadirme Del bullicio Y buscaba Algún solitario Rincón De cubierta Y allí Arrullada Por la música Y apoyada De codos En la barandilla Me daba Contemplar El reflejo Fantástico De la luna Sobre el mar Y aquella Estela blanca Que íbamos Dejando En el azul Oscuro De las aguas Mi amigo Que tenía La delicadeza De notar Siempre Mi ausencia A los pocos Minutos Se venía A mi lado Se apoyaba También De codos En la barandilla Y entonces Suavemente En un monótono Silbar De heces Me recitaba Sus versos Esto Me ponía Encantada No porque Los versos Fuesen muy Bonitos Puesto que A decir verdad Jamás Los puse La menor Atención Sino porque Estando libre De toda conversación Mientras Él recitaba Yo me entregaba De lleno Mis propios Pensamientos Y me decía No cabe duda Que está Enamoradísimo De mí Y como era La primera vez Que esto Me ocurría Y como el ambiente De la noche Era de los más propicios Me lanzaba En alas De mis recuerdos A través De aquellas novelas De La moda ilustre Que leíamos En vacaciones Tú y yo Me comparaba Inmediatamente Con las más Interesantes De sus heroínas Me consideraba Situada al mismo Nivel de ellas O quizás A mayor altura Y claro Ante semejante Visión Que daba Tan insatisfecha Que cuando Mi amigo Terminaba La última estrofa De sus versos Yo los elogiaba Apasionadamente Con la más Entusiasta Y sincera Admiración Si la amistad Entre mi amigo Y yo No hubiera pasado Nunca de ahí Todo Habría Ha quedado Muy bien Él hubiese Adquirido A mis ojos Un eterno Prestigio Y después De separarnos Yo lo habría Contemplado Siempre Entre la bruma De mis recuerdos Esfumándose Allá En lontananza Junto al mar Y la luna Como en un Un dulce En sueño De romanticismo Y de melancolía Cristina Los hombres No tienen Tacto Aunque sean Más sabios Que Salomón Y más viejos Que Matusalén No aprenden Jamás En cosa Tan sencilla Fácil Y elemental Que se llama Tener tacto Semejante Experiencia La adquirí En el trato De mi amigo El poeta Ex-diplomático Del vapor Quien según parece Está muy instruido Inteligente Y discreto En cualquier otra Materia Que no se relacionase Con esta Del tacto U oportunidad Pero voy a referirte El incidente De donde proviene Este juicio O experiencia A fin de que tú Misma opines Imagínate Que una noche En que se celebró A bordo No sé qué fecha Patriótica Todos los pasajeros Habían tomado champán Y se hallaban Por lo tanto Muy alegres Yo en compensación Estaba de mal humor Porque al ir A prenderme Un alfiler Me había dado Un arañazo Larguísimo En la mano izquierda Cosa que me la tenía Bastante desfigurada Por consiguiente Aquella noche Con más razón Que de costumbre Mientras los demás Se divertían En el salón Fui a apoyarme De codos En mi solitario Rincón de cubierta Y también Como de costumbre Al poco rato Mi amigo Vino situarse Junto a mí Debido a mi mal humor Yo Contemplando el mal Iluminado Por la luna Calculaba con rabia El número de días Que iba a durar En mi mano La cicatriz del rasguño Y no decía Una palabra Mi amigo Entonces Demostrando Tener cierta delicadeza En vez de lanzarse A recitar sus versos Me interrogó Suavemente ¿Qué le pasa A esta noche María Eugenia Que está tan triste? Es que me he hecho Una herida En la mano izquierda Que me duele muchísimo Y como siempre Me ha parecido Lo mejor El mostrar Con entera franqueza Aquellos defectos físicos Que por ser muy visibles No pueden ocultarse Le mostré Mi mano izquierda Que se hallaba Cruzada diagonalmente Por una larguísima Línea roja Él Para poder examinar El rasguño De cerca Tomó mi mano Entre las suyas Y después de decir Que la herida La debe Y casi imperceptible Se quedó Contemplando la mano Y añadió Muy tranquilo Y con la voz De recitar Ah Y qué divina mano De Madonna italiana Parece tallada En marfil Por el celo De algún gran artista Del renacimiento Para despertar La fe En los corazones Incrédulos Si cuando visité Hace un año La cartuja de Florencia Hubiera visto Una virgen Con manos semejantes Habría profesado Como sabes Cristina Mis manos En efecto No están mal Y como también Recordarás He tenido siempre Una marcada Predilección Por ellas El cambio De temperatura Les había dado Yo no sé Qué matiz pálido De modo Que en aquel momento Prestigiadas Por la luna Pulidas Y cuidadas A pesar Del rasguño De la izquierda Merecían En realidad Aquel elogio Que a más De parecerme Exacto Me pareció También delicado Escogido Y de muy buen gusto Y para que las manos Luciesen aún mejor Pasada en parte La contrariedad Las enlacé juntas Con lánguida actitud Sobre el alcance De los dedos Apoyé suavemente Mi cara Y seguí Mirando el mar Ahora aparecen Dos azucenas Sosteniendo una rosa Volvió a recitar Mi amigo Dígame María Eugenia Sus mejillas No han tenido Nunca envidia De sus manos No Respondí yo Aquí todo el mundo Vive en gran armonía Y porque me pareció Muy oportuno Dar a tan breve frase Una expresión cualquiera Sin cortar la línea De mi actitud Entorné ligeramente Los ojos Con los ojos Ligeramente entornados Envolví el rostro De mi amigo En una larga mirada Y sonreí Pero Por desgracia Al llegar a este punto De nuestro amable diálogo ¿Qué dirás tú Cristina Que se le ocurrió De pronto A mi amigo El poeta Pues se le ocurrió Que su boca Feísima De bigotes grises Olorosa Tabaco Y a champán Podía darle Un beso A la mía Que en aquel instante Se hallaba Sonriente Fresca Y recién pintada Con carmín De Guerlain Ah Pero afortunadamente Como sabe Soy agil Y asustadiza Gracias a lo cual No pudo consumarse Tan desagradable Proyecto Porque Sentirme De golpe Presa En aquellos brazos Me dominó El espanto Producido Por la misma Sorpresa Y sacudiendo Nerviosamente La cabeza En todas direcciones Logré Escurrirme Hacia un lado Y escaparme A toda prisa Ya a distancia Por curiosidad Me volví a mirar En qué había parado Tan singular Escena Y pude entonces Darme cuenta De que Las violentas Sacudidas De mi cabeza Combinadas Con la brusca evasión Habían derrumbado Las lentes De encima De la nariz De mi amigo El cual era Muy miope Y que por lo tanto En aquel minuto Crítico El dolor De la derrota Y el dolor Del desprecio Se unían En su persona Al dolor Oscurísimo De la cequera Ah, Cristina Por hermosos años Que viva No olvidaré Jamás Aquella silueta Corta Desprestigiada Ciega Inclinada En el suelo Buscando Sin esperanza Los desperdiciados Lentes Que yo A tan larga distancia Miraba brillar Muy cerquita De sus pies Ah, Cristina Por muchos años Que viva No lo olvidaré Jamás Desde esa noche Ya no volví a hablar Ni a saludar Más A mi gran admirador Y amigo El poeta colombiano No porque en realidad Me sintiese Muy ofendida Sino porque Después de lo ocurrido Me pareció Muy de rigor El adoptar Una actitud Digna Silenciosa Y enigmática Pero es lo cierto Que encastillada Así dentro De mi distinción Y mi rencor La vida a bordo Me parecía Muchísimo menos divertida Ya no tenía Quien me manifestase En talante Medio Subadmiración Por mi persona Ni quien Celebrase Mi ingenio Ni quien Me recitase Versos A la luz De la luna Ni quien Me hiciese Amables Atenciones Cuando subía Cubierta Con mi sombrerito Flexible Recién Puesto Buscaba Ahora La soledad Y me quedaba Al arco ratos En un elevado puente Sentada Frente al mar Contemplando Con melancolía Aquel andar Perseverante Del vapor Y pensando De tiempo En tiempo Que mi amigo Había cometido Aquella Tontería Por tener Una idea Equivocada Cerca De sus Atractivos Personales Me decía Que sin duda Alguna Él jamás Se había dado Cuenta De que yo Lo encontraba Feo Narizón Mal proporcionado Muy viejo Demasiado fino Y que En lo tocando Sus versos Nunca había parecido Ni había apreciado En ello Sino aquel Ritmo monótono Que servía De arrullo A mis propios Pensamientos Desde entonces Cristina Deduje Que los hombres En general Aunque parezcan Saber muchísimo Es como Si no Supieran Nada Porque No siéndoles Dado El mirar Su propia Imagen Reflejada En el espíritu Ajeno Se ignoran A sí mismos Tan totalmente Como si no Se hubiesen visto Jamás En un espejo Por eso Cuando Abuelita En la mesa Habla indignada De los hombres De nuestros días Y me previene Contra ellos Llamándoles Alabandiciosos Y calumniadores Yo lejos De compartir Su indignación Me acuerdo De mi amigo El poeta En el momento De buscar Sus lentes Y me sonrío Sí Cristina Por más Que diga Abuelita Yo creo Que los hombres Calumnian De buena fe Que son Albanciosos Porque honradamente Se ignoran A sí mismos Y que Atraviesan La vida Felices Y rodeados Por la Aurea Ola Peadosísima De la Equivocación Mientras Los escoltan En silencio Como un Perro Fiel E invisible Un Disquelto Ridículo Después De navegar Dieciocho Días Una tarde Serena Bajo La media Luz Del más Inverosímil De los Crepúsculos Entramos Por fin En aguas De Venezuela Al saber La noticia Llena De sensibilidad Y de íntima Emoción Para sentir El ver Bien Desde lo Alto Ese espectáculo Triunfante Que es Llegar A tierra Escondida De todos Me fui A sentar En mi Elevado Puente Solitario Siempre Recordará Aquella Tarde A instantes De la Vida Cristina En que El espíritu Parece Desmaterializarse Por completo Y lo Sentimos Erguirse En nosotros Exaltado Y sublime Como un Vidente Que nos Hablara De cosas Desconocidas Experimentamos Entonces Una santa Resignación Por los Dolores Futuros Y sentimos También En el Alma Ese Melancólico Florecer De las Alegrías Pasadas Mucho Más Tristes Que las Tristezas Porque Son En nuestro Recuerdo Como Cadáveres De cuerpo Presente Que nos Decidimos A enterrar Nunca Nunca ¿Verdad Que esto Lo has Experimentado También Tú Algunas Vecas? ¿No Lo has Sentido Nunca Oyendo Música O Mirando Un Paisaje En la Sensibilidad Infinita De un Crepúsculo? Aquella Tarde Sentada En el Puente Perdido Los Ojos Por el Horizonte Y Los Celajes Me Pareció Que Desde Lo Alto De Una Atalaya Miraba Mi Vida Entera La Pasada Y La Futura Y No Sé Por qué Tuve Un Gran Presentimiento De Tristeza El Vapor Caminaba Lentamente Hacia Unas Luces Que Bajo El Tenue Central De Las Nubes Se Confundían A lo Lejos Con Las Estrellas Apenas Encendidas Del Cielo Poco A Poco Las Prendidas Señuelas Comenzaron A Multiplicarse Y A Crecer Como Si Venus Aquella Tarde Hubiera Condigarse Generosamente Sobre La Mar Luego Imprecisos Esfumados En la Penumbra Y En la Niebla Fueron Separándose Enteramente Del Cielo Los Bloques Oscuros De Las Montañas Las Luces Alegres Brillantes Titilaban Arriba Y Abajo Sembradas En Aquel Cielo Profundo De Los Montes Cada Vez Más Familiares Más Hospitalarios Más Abiertos De Brazos Al Vapor Hasta Que De Repente Del Lado Izquierdo Como Una Iluminación Fantástica Se Encedió Todo El Mar Al Pie De La Montaña Los Pasajeros Apoyados En La Barandilla De Cubierta Bajo Mi Puente De Observación Con La Alegría Que Inspira A Los Navegantes En La Próxima Hospitalidad Del Puerto Empezaron A Agitarse Con Una Inmensa Alegría Llena De Voces Y Risas Porque Aquella Iluminación Formaban Las Luces De Macuto Y Macuto Cristina Es Nuestra Playa Elegante Nuestro Balneario De Moda Es Como Si Dijéramos El De Anubil El San Sebastián De Venezuela El Vapor Todo Encendido También Al Igual Que Un Galán Que Paseara A La Calle Caminando De Costado Se Acercaba Más Y Más Las Luces Ellas En Su Alegría De Su Fiesta Rutilaban Y Eran Ya Como Mil Voces Amigas Que Nos Llamaran A Grito Desde Tierra Los Venezolanos Llenos De Entusiasmo Comenzaron A Opinar Desde Allá Seguramente Estarán Viéndonos También Yo Continuaba Asumida En La Penumbra Del Puente Silenciosa Observadora Solitaria Encerrada Dentro Del Ángulo Que Formaban Juntas Dos Barcas Salvavidas Desde Mi Altura Contemplando El Espectáculo Pensaba En Aquella Mañana Que Recordara Apenas Vagamente Cuando Pequeñita Con Con Bucles A La Espalda Y Mis Mediecitas Cortas Había Tomado Junto Con Papá El Vapor Que Nos Condujo A Europa A La Vista Del Mar Había Sentido De Pronto El Terror De Lo Desconocido Y Al Embarcarme Había Agarrado Muy Asustada La Mano De Mi Haya Aquella Mulata Indolente Y Soñadora Que Me Cuidó Siempre Desde El Día De Mi Nacimiento Con Cariños Maternales Que A Ti También Llegó A Cuidarte Algunas Veces Y Que Murió En París Te Acuerdas Víctima De Las Incremencias Del Invierno Con Los Ojos Muy Fijos En Las Luces Crecientes De Macuto Evocaba Ahora Con Dificulta La Fisionomía Fina Y Alargada Del Tío Pancho El Hermano Mayor De Papá Ido Hasta El Vapor A Despedirnos Y Me Había Contado Que La Caldera Era Un Infierno En Donde Los Maquinistas Que Eran Unos Demonios Metían A Los Niños Desobedientes Que Se Subían A Las Barandillas De Cubierta Recordaba Como Luego Me Había Besado Muchas Veces Y Como Por Fin Sin Decir Nada Había Vuelto A Ponerme En El Suelo Y Me Había En Donde Dormía Una Muñeca Rubia Vestida De Azul De Todo Esto Hacía Ya Doce Años Ah Doce Años De Los Tres Viajeros De Aquella Mañana Regresaba Yo Sola ¿Estaría Allí Al Día Siguiente Tío Pancho Para Recibirme? Tal Vez No Sin Embarco Mi Llegada Se Había Visado Ya Por Cable Y Alguien Me Esperaría Sin Duda Pero ¿Quién? ¿Quién Sería? Makuto Volvió A Esconderse Como Había Parecido Tras Un Busco Recodo De La Costa Y A Poco El Vapor Comenzó A Detenerse Lentamente Frente A La Bahía Que Forma El Puerto De La Guaira Antes De Echar El Ancla Cabeceó Unos Minutos Se Detuvo Indolente Y Cobijado Por La Inmensidad De Las Montañas En El Ambiente Tibio Parecía Descansar Por Fin De Su Correr Incesante Como Te Decía Cristina En Las Llegadas Hay Siempre Un Misterio Triste Cuando Un Vapor Se Detiene Después De Haber Caminado Mucho Parece Que Con Él Se Detuvieran También Todos Nuestros Ensueños Y Que Callasen Todos Nuestros Ideales El Suave Deslizarse De Algo Que Nos Conduce Es Muy Propicio A La Fecundidad Del Espíritu ¿Por qué? Será Tal vez Que El Al Sentirse Correr Sin Que Los Pies Se Muevan Sueña Quizás En Que Triste Como Si El Espíritu Me Hubiesen Cortado Una Cosecha De Alas Me Desperté Al Día Siguiente Cuando El Vapor Arrancaba Andar Para Atracar En El Muelle La Alegría De La Mañana Parecía Entrar a Raudales Dentro De Un Rayito De Sol Que Se Que Quebraba En El Cristal Del Ventanillo E Inundaba De Reflejos Todo Mi Camarote No Bien Abrí Los Ojos Lo Miré Un Instante Y Como Si Al Deslumbrarme Las Pupilas Hubiese Desvanecido También En Mi Alma Todas Las Melancolías De La Víspera Alegre Con La Alegría Solar De La Mañana Y Con La Curiosidad De Los Paisajes Nuevos Corría Asomarme Al Ojo Del Ventanillo Al Lento Caminar Del Vapor El Panorama Se Deslizaba Por Él Muchas Veces La Fealdad Del Pueblo De La Guaira Dada Esta Predisposición Su Vista Me Sorprendió Agradablemente Aquella Mañana Como Sorprende La Sonrisa En Un Ostro Que Creíamos Desconocido Y Que Resulta Ese Rostro Ser El De Un Amigo De La Infancia Ante Mis Ojos Cristina Junto A Orillas Del Mar Se Alzaba Bruscamente Una Gran Montaña Amarilla Y Estéril Pero Florecida De Casita De Todos Los Colores Que Parecían Trepar Y Escalonarse Por Los Ribazos Y Las Rocas Con La Audacia De Un Rebaño De Cabras La Vegetación Surgía A veces Como Un Capricho Entre Aquellas Casitas Que Sabían Colgarse Tan Atrevidamente Sobre Los Barrancos Y Que Tenían La Ingenieridad Y La Inverosimilitud Aperiencia De Aquellas Sembraban Las Madres Por Navidad Nacimiento Del Colegio Su Vista Despertó En mi Alma El Inocente Regocijo De Los Villanciscos Que Anunciaban Todos Los Años La Alegre Sonora De Las Vacaciones De Navidad Pensé Con Gran Placer En Que Ahora También Iba A Abandonar La Monotonía De A Bordo Por La Fresca Sombra De Los Árboles Y Por El Libre Corretear Sobre La Tierra Firme Sentí De Pronto La Curiosidad Inmensa Y Feliz De Aquel A Quien Esperan Grandes Sorpresas Y Mientras Que De Lado De Afuera Entre Chirriar De Crúas Y De Poleas Se Iniciaba El Trabajo Bullicioso De Desembarque Yo Dentro De Mi Camarote Ávida De Estar También Sobre Cubierta Comencé A Arreglarme Y A Vestirme Febrilmente Recuerdo Que Acababa De Poner En Orden Todos Mis Objetos Y Que Estaba Cogiendo El Sombrero Cuando Oí La Voz De La Señora Ramírez Que Decía Con Sus Indolentes Y Musicales Inflexiones De Criolla Por Aquí Por Aquí Ya Debe Estar Vestida María Eugenia María Eugenia Tu Tío Al Oír Estas Mágicas Palabras Me Precipité Fuera Del Camarote Y En El Estrecho Corredor De Salida Pude Ver Como De Espaldas A La Luz Que Avanzaba También Hacia Mí La Figura Alta Y Algo Encorvada De Un Señor Vestido De Dril Blanco Al Mirarle Venir Me Sacudió Otra Vez La Emoción Intensa De La Víspera Pensé En Papá Sentí Renacer De Pronto Toda Mi Primera Al Que Venía Tendiéndole Dos Brazos Y Llamándole En Un Grito De Alegría ¡Ah! Tío Pancho Tío Panchito Él Me Estrechó Afectuosamente Contra Su Pechera Blanca Mientras Contestaba Gangoso Y Lento No Soy Pancho Soy Eduardo Tu Tío Eduardo No Te Acuerdas De Mí Y Tomando Suavemente Del Brazo Me Condujo Fuera Del Corredor Hacia La Claridad De Cubierta Mi Emoción Del Principio Se Había Disipado Pruscamente Al Darme Cuenta De Aquel Desagradable Quid Pro Cuo La Impresión Producida Por La Figura De Mi Tío Vista A La Clara Luz Del Sol Acabó De Disgustarme Por Completo Aquella Impresión Cristina Hablándote Con Entera Franqueza Era La Más Desastrosa Que Pudo Jamás Producir Persona Alguna Ante Los Ojos De Otra En Primer Lugar Te Diré Que La Fisionomía De Mi Tío Y Tutor Eduardo Aguirre Me Era Absolutamente Desconocida En En Los Tiempos De Mi Infancia Este Hermano De Mamá Acostumbraba Vivir Con Su Familia En Un Lugar Algo De De Caracas Y Si Alguna Vez Le Vi No Logro Impresionarme Pues Que Jamás Catalogué Su Fisionomía Entre Aquella Lejana Colección De Rostros Que Había Conservado Siempre En Mi Memoria Aunque Confusos Y Borrosos Algo Así Como Retratos Que No Obstante Sin Conocer A Tío Eduardo De Vista Le Conocía Muchísimo Por Referencias Eso Si Papá Le Nombraba Con Frecuencia Todos Los Meses Llegaban Cartas De Tío Eduardo Aún Me Parece Ver A Papá Cuando Las Recibía Antes De Abrirlas Volvía Y Revolvía El Sobre Entre Sus Manos Con Aquel Gesto Elegante Y Disciplin De Que Solían Tener Las Puntas Afiladas De Sus Dedos Largos Dichas Cartas Debían Preocuparle Siempre Porque Después De Leerla Se Quedaba Largo Rato Sin Hablar Y Estaba Mustio Y Pensativo A Veces Mientras Se Decidía Rasgar El Sobre Me Veía Y Como Si Quisiera Desahogarse En Una Semi Confidencia Musitaba Tranquilo Del Imbécil De Eduardo Otras Veces Tiraba La Carta Sin Abrir Sobre Una Mesa Como Se Tiran Las Barajas Cuando Se Ha Perdido Un Turno Y Entonces Por Variar Sin duda De Vocabulario Expresando No Expresando Expresando Hacía A Si Mismo Esta Pregunta ¿Qué Me Dirá Hoy El Mentecato De Eduardo Siempre Había Atribuido A contrariedades Este dinero Aquella Aquella Preocupación de que papá Debía Debía tener Profunda Razón Al El Medir Mensualmente Aquellos Juicios Breves Y Terminantes Pero Como Me Parece De Interés Para Lo Sucesivo El Describirte En Detalles A Tío Eduardo Es Decir A Este Tío Eduardo De Mi Primera Impresión Voy A Esbozártelo Brevemente Tal Cuál Vi Aquella Mañana En La Cubierta De Arnús Figúrate Que A Corta Distancia Con Le Tenía Frente Mí Apoyado Contra Una Baranda Flaco Cetrino Encorvado Palidísimo Con Bigote Láceos Y Con Aspecto De Persona Enferma Y Triste Es Sabido Luego Que Las Fiebres Paludicas Le Minaron Durante Su Juventud Y Que Ahora Parece Padece De No Sé Qué Enfermedad Del Hígado El Vestido De Dril Blanco Le Caía Sobre El Cuerpo Flojo Y Desgarbado Como Si No Hubiese Sido Hecho Para Él Lo Cual Daba Un Aspecto Marcadísimo De Indolencia Y Descuido Hablaba Y Al Hablar Accionaba Hacia Dentro Con Unos Movimientos Enterizos Horriblemente Desairados Que No Guardaban Compaña Y Relación Ninguna Con Lo Cantador Monótono Desabridísimo Yo le miraba Extrañada Y Mientras Exclamaba A gritos Mentalmente Ah Qué Feo Procuraba Esconder Tras Una Amable Sonrisa Aquella Breve Impresión O Sentencia Crítica Tampoco Alagüeña Para Quien Lo Producía Y Con El Objeto De Disimular Aún Mejor Comencé A Informarme De Pronto Por Toda La Familia Le Pregunté Por Abuelita Tía Clara Su Mujer Y Sus Hijos Pero Era Inútil Mi Amable Interrogatorio Resultaba Puramente Maquinal Mi Pensamiento Andaba Atrás De Mis Ojos Y No Se Cansaban De Escudriñarle De Arriba Abajo Mientras Que En Mis Oídos Llenos Ahora De Verdad Y De Vida Parecían Resonar De Nuevo Las Palabras De Papá El Imbécil De Eduardo El Mentecato De Eduardo Él En Su Charla Desairada Y Sin Vida Apoyado De Espaldas En La Baranda Y Con El Rollo De Cuerda Sus Pies Me Dijo Que Todos En La Familia Deseaban Muchísimo Verme Que Con El Solo Objeto De Recibirme Se Había Venido De Caracas Desde La Víspera En La Mañana Por Estar Anunciado El Vapor Para Ese Mismo Día En La Tarde Que Que Lo Tanto Que De De Allí Había Visto Pasar El Vapor A Eso De Las Siete Que De Un Momento A Otro Deberían Llegar Al Muelle Su Mujer Y Sus Cuatro Hijos Los Cuales Habían Salido En Automóvil De Caracas Hacía Ya Más De Una Hora Que Era Probable Que Por Su Lado Viniese También Tío Pancho Alonso Porque Algo Le Había Oído Decir Sobre El Particular Que Teniendo Ciertos Asuntos Urgentes Que Despachar En La Guaira Le Parecía Mejor El Que Almorzásemos Todos Juntos En Makuto Que Como Yo Vería Makuto Era Fresco Alegre Y Muy Bonito Y Que Finalmente Luego De Almorzar Subiríamos A Caracas Donde Me Esperaban Abuelita Y Tía Clara Consumidas De Impaciencia Y Mientras Decía Esto Era Cuando Yo Lo Miraba Con Aquella Amable Sonrisa Juzgándole Feo Desairado Y Mal Vestido A Pesar Del Gran Embuste De La Sonrisa Algo Debía Reflejar Mi Semblante Porque De Pronto Él Dijo Te Vine A Recibir Así Ya Ves Porque Aquí No Se Puede Andar Sino Vestido De Blanco Hace Un Calor Y Desde Ahora Te Advierto Que La Guaira Te Va A Ser Muy Mal Efecto Es Horrible Unas Calles Muy Estrechas Mal Empedradas Mucho Sol Mucho Calor Y Añadió Con Misterio Bajando Es Horrible Yo Contestaba Con la Amable Sonrisa Petrificada En Los Labios No Importa Tío No Importa Como No Vamos A Estar Si No De Paso Que Más Da Pero Te Aseguro Cristina Que Si Nos Hubiésemos Hallado En El Palacio De La Verdad Donde Es Fama Que Pueden Expresarse Los Más Íntimos Pensamientos Sin Tomar En Consideración Este Exagerado Especto Que En La Vida Real Profesamos Al Amor Propio Ajeno Yo Habría Contestado Es Muy Probable Que La Guaira Sea Tan Fea Como Dices Tío Eduardo Y Sin Embarco Estoy Cierta De Que Su Fealdad No Es Nada Comparada Con La Tuya Si La Guaira Debe Tener La Fealdad Venerable Y Discreta De Las Cosas Inmóviles Y Es Segurísimo Que Ella No Acciona Hacia Dentro Ni Se Viste De Flojo Ni Tiene Bigotes Lacios Ni Habla Por La Nariz Mientras Que Tú Sí Tío Eduardo Desgraciadamente Tú Accionas Hablas Te Vistes Y Por Consiguiente Tu Fealdad Activa Se Prodiga Y Se Multiplica Hasta Lo Infame En Cada Uno De Tus Movimientos Pero Naturalmente Que En Lugar De Decir Esta Carta De Inconveniencias Dije Que Me Parecía Admirable El Proyecto De Irnos Almorzar A Macuto Que Deseaba Mucho El Que Nos Permitiesen Desembarcar Pronto Que Habíamos Hecho Un Viaje Magnífico Que Las Noches De Luna En La Alta Mar Eran Una Maravilla Que El Invierno En Europa Se Anunciaba Muy Frío Y Que En París Se Usaban Las Faldas Cada Día Más Cortas Deseoso De Complacerme En Lo De Bajar A Tierra Tío Eduardo Se Fue A Activar Los Trámites De Desembarco Y Yo Mientras Esperaba Solitaria Y Recluida En Un Rincón De Cubierta Como La Víspera En La Tarde Ahora También Medía Contemplar El Panorama Grandioso De La Montaña El Mar Las Chalupas Correderas Las Veras Lejanas Y Muy Cerca A Mí Un Costado Del Vapor El Movimiento Humano Por El Puerto Pero De Pronto Cuando Más Absorta Me Lección De Fisionomías Frescas Bonitas Y Sonrientes Que Venían A mí Precedidas De Tío Eduardo Agradeciendo La Alegría Del Saludo Corría Al Grupo Al Fin De Responder Al Bullicio De Las Voces Con Un Bullicio De Abrazos Pero Tío Eduardo Juzgó Prudente Dar El Encuentro Cierto Barniz De Ceremonia Y Deteniendo Mi Impulso Con Un Ademante Zairadísimo De Su Man Izquierda Dijo Espera Que Voy A Presentártelos Y Fue Señalando Así Por Orden De Edad María Antonia Genaro Eduardo Manuel Ramón Cecilia Margarita Pedro José Y María Eugenia Añadió Señalándome A Mí Yo Los Abracé Entonces A Todos Ordenadamente Pensando Si Aquella Obsesión O Manía De Los Hombres Dobles Sería Cosa De Mi Familia Los Nombres Dobles Nada Más Si Se Extendiera También Por Venezuela Entera O Si Traspasando Las Fronteras Invadiría Todo El Continente Americano Gracias A Lo Cual Durante Un Segundo Entre Besos Y Abrazos Evoqué Muy Claramente El Mapa De Sur América Con Su Forma Narcada De Papá No Nombraba Jamás A La Familia De Tío Eduardo Ni Yo Había Visto Nunca Sus Retratos No Bien Hube El Repartido Los Ordenados Abrazos Sentí Que En Mi Cabeza Se Formaba Una Ensalada De Caras Y De Nombres Sueltos Imposibles De Combinar Y Colocar Después En Sus Respectivos Sitios No Obstante En Honor A La Verdad Cristina Debo Confesarte Que Aquella Ensalada Del Tío Eduardo No Estaba Nada Mal La Edad De Mis Cuatro Primos Es De Dieciocho Dieciséis Catorce Y Trece Años Respectivamente En Aquel Instante Animados Y Decidores Me Hablaban Todos A La Vez Y Como Al Hablar Sonreían Alegremente Con Unos Dientes Muy Blancos Y Unos Ojos Muy Negros Yo Me Puse De Muy Buen Humor Y También Saqué A Relucir Toda Mi Colección De Amabilidades Y Sonrisas Pero Debo Advertirte No Vayas A Confundir Que Esto De La Ensalada Más O Menos Fresca Y Agradable Y Bien Aderezada No Atañé Sino A Mis Primos O Sea A Las Cuatro Últimas Combinaciones De La Lista Que Ha Tenido La Precaución De Escribirte Porque El Encabezamiento De Dicha Lista O Sea La Combinación María Antonia Corresponde A la Persona De Mi Tía Política La Honorable Matrona Como Dirían Los Periódicos El Día De Su Muerte Esposa De Tío Eduardo Y Madre O Cocinera Autora De La Ensalada Quien Al Igual De Su Marido Exige Imperiosamente Los Honores De Un Croquis Que Paso A Esbozarte Ya Lo Fernández De Aguirre Es Más Bien Pequeña Y Su Figura Completamente Trivial E Insignificante A No Mediar Las Circunstancias De Los Ojos Pero María Antonia Cristina Tiene Unos Ojos Inmensos Redondos Negrísimos Y Brillantes Que Están Circundados Por Unas Ojeras Que También Son Inmensas Redondas Negrísimas Pero Opacas Este Consorcio De Los Enormes Ojos Con Las Enormes Ojeras No Es Nada Panal Como Te He Dicho Ya Sino Que Por El Contrario Tanta Negrura Brillante Asomada Tantísima Negrura Opaca Viene Siendo Algo Así Como Una Tragedia Espantosa De Cinematógrafo De Esas Que Pasan Entre Apaches Con Puñales En Un Cuarto Oscuro Y Naturalmente Que La Intensa Tragedia De Los Ojos Tiene Una Influencia Directa Sobre Toda La Persona Física Y Moral De María Antonia En El Rostro Por Ejemplo La Boca Cerrada Se Tuerce Siempre Sin Saber Por Qué Y El Observador Al Mirarla Así Cerrada Y Torcida Busca Al Punto Los Ojos Y Se Explica El Fenómeno Pensando Son Efectos De La Tragedia Lo Mismo Dice Al Considerar La Sombra Oscura Que Como Una Tinta Misteriosa Parece Filtrarse De Las Pupilas Y Correr Suavemente Bajo La Epidermis Y Lo Mismo Repite Al Considerar El Pelo Negrísimo Y La Voz Y Las Palabras Y El Sentido De Ellas Y Los Colores Violentos Y Algo Desavenidos Con Que Suele Vestirse Moralmente María Antonia Es Irreprochable Yo lo sé Porque Abuelita Lo dice Con Bastante Frecuencia A compás Separando Imperceptiblemente Las Sílabas Mientras Separa Al Mismo Tiempo Cinco Hilos De Su Calado Es Irreprochable Y La Verdad Creo Que En Eso Abuelita Tiene Mucha Razón Una Prueba Palpable De Yo Es El Culto Apasionado Y Ferviente Que María Antonia Le Profesa A La Moral No A La Moral Suya La Cual Sería Horriblemente Egoísta Sino A La Moral En General Y Sobre Todo A Esa Moral Delicada Y Sutil Que Se Expone Y Peligra A Todas Horas Adheridas A La Conducta De Las Mujeres Bonitas Para Observar Las Oscilaciones Y Salvar La Integridad De Esta Faz Concreta De La Moral María Antonia Posee Una Actividad Un celo Una Doble Vista Y Un ardor De Misionero Que Es Verdaderamente Admirable Y He Aquí En Síntesis Mi Impresión General Acerca De María Antonia Su Psicología Y Sus Ojos Tal Como Se Me Revelaron Por Primera Vez Aquella Mañana Y Tal Como Los He Seguido Observando Desde Entonces Ahora Bien Tío Pancho Alonso Que Es Sumamente Disparatero Suele Decir Refiriéndose A Recuerda Mucho Un par De Botas De Charol Sin Estrenar Y Parecen Hechos De Una Materia Inflamable Ardiente Y Peligrosa Algo Que Oscira Entre La Dinamita Y Lo Que El Volgo Llama Envidia Negra Ah Pero Eso Sí Muy Negra Muy Limpia Muy Brillante Muy Bien Embetunada Por Supuesto Cristina Que Yo No Acepto Esos Términos De Zapatería Al Hablar Que Tampoco Los Tomes En Consideración Son Disparates De Tío Pancho Que Consuma La Lengua Todo Lo Mezcla Y Lo Confunde Cuando Mis Primos Y Yo Dimos Por Terminados Votos Saludos Y Cumplimientos Fuimos A Visitar El Vapor Lo Recorrimos Varias Veces En Distintas Direcciones Y Luego Sentimos Ya Cansados Acaloradísimos Y Muy Buenos Amigos Bajamos Todos A Tierra Cuando Estábamos Aún Estacionados A Las Puertas De La Aduana Esperando No sé Qué De Golpe Como Una Exhalación Envuelta Por Una Nube De Polvo Pasó Un Automóvil Bastante Deteriorado Y Mis Primos Al Mirarlo Cruzar Frente A Nosotros Gritaron Todos A Una Es Don Pancho Alonso Don Pancho Don Pancho Y Se Pusieron A Hacer Señas Al Automóvil Que Se Detuvo Y Comenzó A Andar Hacia Atrás Por Fin Aparecía Tío Panchito Mientras Ellos Seguían Con Sus Señas Y Sus Voces Yo Corría Toda Prisa En Sentido Contrario Al Auto Que Retrocedía Llegué Hasta Él Abrí Ágilmente La Portezuela Y Entonces Delgado Canoso Paternal Risueño Afeitado Oloroso A brandy Cariñosísimo Vestido De nuevo Y Muy Diferente A lo que Yo Recordaba Junto Al Automóvil Empolvado Y Viejo Con Los Brazos Y Con Toda El Alma Me Estrechó Un Largo Rato Tío Pancho Alonso Luego Luego Que Nos Subimos Abrazado Los Dos A Nuestra Entera Satisfacción Y Luego Que Él Alegre Y Sorprendidísimo De Encontrarme Tan Bonita Me Lo Dijo Con Una Diversidad De Flores Que Eran Un Encanto Dado Lo Muy Acertadas Y A mi Gusto Que Resultaron Todas Se Fue A Saludar A Los Demás Por Cierto Que Mientras Se Saludaban Ocurrió Entre Ellos Un Pequeño Incidente Bastante Original Que Pobló De Consecuencias Todo El Resto Del Día Y Es Que Pasa Cristina Que Mis Cuatro Primos Amas De Poseer Nombres Dobles Cosa Que Los Mezcla Y Los Confunde Mucho Gozan Además Por Otros Aspectos De La Uniformidad Más Absoluta Todos Se Parecen No Solo En El Físico Sino En La Identidad De Los Puntos De Vista En El Sistema De Enfocar Su Imaginación Y En El Vocabulario Empleado Para Expresar Sus Ideas De Ahí Que Al Hablar Coincidan Siempre Unos Con Otros Tanto En El Fondo Como En La Forma De Sus Opiniones Pero De Un Modo Tan Exacto Que Si Por Circunstancias Esa Coincidencia En Vez De Ser Simultanea Y Sucesiva Resulta Una Especie De Letaría Absolutamente Crispante Ocurrió Pues Que Luego De Abrazarnos Efusivamente Mientras Tío Pancho Y Yo Caminábamos Junto El Cortísimo Espacio Que Separaba El Automóvil De La Aduana Mis Primos Uno Tras Otro Nos Fueron Saliendo Al Encuentro Y Cada Uno De Ellos Antes O Después De Saludar Hizo Más O Menos Con Ligerísimas Modificaciones La Siguiente Observación Caramba Y Que Elegante Se Puso Don Pancho Para Recibir A Sobrina Así Dijo El Primero Dijo El Segundo Dijo El Tercero Pero Al Decir El Cuarto Tío Pancho Que Realmente Según He Visto Después Se Hallaba En Aquel Momento Y En Honor Mío De Una Inusitada Elegancia Gran Insistencia Perdió Por Completo El Dominio De Sus Nervios Con Un Movimiento Rápido Que Le Es Muy Peculiar Se Puso Los Dos Brazos En Jarras Sobre La Flamante Chaqueta De Tussor Y Como Si Los Demás Presedidos Ya Solemnemente Por Tío Eduardo Y María Eugenia Estuviesen Todos Sordos Me Interrogó Muy Serio Contemplándome De Ito Enguito Dime ¿Tú Habías Visto Nunca Un Arreo En Donde Todos Los Burros Pasaran Rebuznando Al Mismo Tiempo Yo Miré El Traje Nuevo De Tío Pancho Su Expresión Sus Brazos En Jarras La Cara De Mis Tíos La De Mis Primos Y Me Pareció Todo Tan Cómico Que Sin Decir Ni Si Ni No Reventé En Una Sonora Carcajada Al Protestó Al Momento Muy Ofendido Que Poca Corriente Tiene Don Pancho María Antonia Por su Lado Le Dijo A Tío Eduardo Con La Tragedia De Los Ojos Que Daba Miedo ¿Tú Ves? Si es Que Son Unas Groserías Que No Se Pueden Aguantar Y Sin Más Quedó Establecida La Discordia No Obstante Mis Primos Que Son Poco Rencorosos Acabaron Por Olvidar El Agravio Tío Pancho Nos Llevó A Un Automóvil A Pasear Por Macuto Y Sus Alrededores Nos Obsequió Varias Veces Con Cócteles Y Aceitunas Nos Regaló Dulces Y Como Entretanto A propósito De Cuantos Veníamos Decía Cosas Divertidísimas Cuando Llegó La Hora Del Almuerzo Entre Mis Primos Y Él Se Había Establecido Ya Un A La Mesa Ella Tomó Al Punto La Palabra Y Con Una Voz Gutural Y Solemne Que Ante El Gran Público De Vasos Platos Jarros Botellas Cuchillos Y Tenedores Del Hotel Casi Vacío Resultaba Muy Si Ceroriana Y Muy Bien Rependió Severamente A sus Hijos Por Haber Tomado Cócteles Y Habló Horrores Del Alcohol En General Deteniéndose Muy Especialmente En El Brandy Y El Whisky Bebidas Que Según He Visto Después Son Por Desgracia Las Dos Amigas Predilectas De Tío Pancho Este Discurso Antialcohólico Me Habría Impresionado Vivamente En Contra De Los Cócteles A No Mediar Las Contestaciones Escépticas Y Un Tanto Irreverente Que Dio Tío Pancho Mientras Se Bebía A Sorbos Un Enorme Vaso De Cerveza Con Hielo Si Cristina Tío Pancho Es Insensible Al Fuego Magnético De La Elocuencia Lo Comprobé Aquel Día Y Desde Entonces Lo Considero Completamente Inmovilizable Ah Si Yo Creo Firmemente Que Tío Pancho Nunca Jamás Hubiera Formado Parte De Esas Falanjas Gloriosas Orgullo De La Humanidad Que Encendidas De Entusiasmo A través De Los Siglos Han Seguido De Móstenes A Pedro El Hermitaño A San Francisco A Lutero A Mirebú Y A Graviel Denuncio Después De Hablar De Los Cócteles Y Del Alcohol Se Habló De París Y María Antonia Dijo Me Hace El Efecto De Una Gran Casa De Corrupción Que Estuviera Suelta Por Las Calles Una Mujer Honrada Y Que Se Estime No Puede Andar Sola En París Porque Se Ven Horrores Horrores Y Y Señal De Horror Se Llevó La Mano Derecha Sobre Los Ojos Intrigada Y Llena De Curiosidad Yo Me Quedé Un Gran Rato Con La Mirada Fija Sobre Un Pedazo De Pan Evocando Uno Tras Otro Los Boulevares De París A Fin De Contemplar Aquellos Horrores Con La Imaginación Ya Que No Podía Contemplarlos Con Los Ojos Pero No Con Este Discurso Original Y Un Tanto Paradójico Reniego De Los Trasatlánticos Que Establecen Comunicaciones Con Europa Creo Que Como Hernán Cortés Todos Los Conquistadores Debieron Tomar La Precaución De Quemar Sus Naves Inmediatamente Después De Desembarcar A Fin De Evitar Cualquier Tentativa De Retorno De Este Modo Viviríamos Aquí Siempre Contentos Como Viven Las Ranas De Los Charcos Que Nunca Están De Mal Humor Porque Carecen Del Concepto Peor Y Sobre Todo Del Concepto Mejor Fuente De Casi Todas Las Desgracias Humanas Si Establecidos Bajo El Sol De Los Trópicos Después De Haber Robado Y Asesinado Patriar Mente Todos Los Indios Debimos Evitar Con Prudencia Las Nefastas Influencias Europeas Disfrutaríamos Así Alegremente De Uno De Los Más Benignos Climas Del Mundo Nos Comeríamos Ahora Con Delicia Las Frutas De Esa Compota Que Son Bastante Jugosas Y Perfumadas Nos Adornaríamos Con Las Plumas Maravillosas De Nuestros Pájaros Y Dormiríamos En Hamaca Que Es Sin Duda Ninguna La Más Fresca Y Mullida De Las Camas De Resultas De Tan Sabia Política No Habría Habido Guerra De La Independencia Bolívar No Hubiera Tenido Ocasión De Distinguirse En Ella Como Libertador Y Y Estas Horas Los Periódicos No Tormentarían Diariamente Celebrando Nuestras Glorias Patrias Con Esa Profusión De Hipérboles Redundancias Y Adjetivos De Malísimo Gusto Quizá No Existieran Tampoco Los Periódicos Lo Cual Ya Sería El Colmo Del Bienestar Por Mi Parte Yo No Hubiera Tenido La Posibilidad De Instalarme En París Hace Cosa De Treinta Años Y No Habría Gastado Hasta El Último Céntimo De Mi Fortuna Regalando Collares De Perla Sombreros De Dos Mil Francos Y Perros Premiados Cosa Que Me Parece Ahora Completamente Superficial Ah Si Digan Lo Que Quieran Yo Detesto Los Antiguos Buques De Vela Y Detesto Muchísimo Más Aún Los Modernos Tras Atlánticos Los Considero El Origen De Nuestras Desgracias Pero En Fin Después De Todo Me Conformo Con Los Boques De Vela Y Quisiera Haber Nacido En La Época Feliz De La Colonia Allá Cuando Nuestras Bisabuelas Y Tatarabuelas Atravesaban Las Calles Empedradas De Caracas En Sillas De Mano Llevadas Por Dos Esclavos Que Eran Siempre Fieles Negrísimos Y Robustos Porque No Habían Sido Contaminados Aún Con Los Vicios Y Las Pretensiones De La Raza Blanca Verdaderamente Dijo El Menor De Mis Primos Yo Creo Que Debe Ser Muy Agradable Andar En Silla De Mano Será Algo Así Como Ir Caminando Por El Aire Sin Tocar El Suelo Lo Malo Es Que Debía Andar Despacísimo Ah Qué Diferencia Ahora Con El Automóvil No Lo Creas Hijo Mío Dijo Tío Pancho Era Muchísimo Mejor Sistema El De La Silla De Mano En Primer Lugar Se Economizaban Los Cauchos Y La Gasolina Por Otro Lado Había Menos Choques Y En Cuanto Al Tiempo Gastado En El Trayecto Eso No Tenía Entonces La Menor Importancia Para Nuestros Bisabuelos Lo Mismo Era Llegar Temprano Que Tarde O Que No Llegar Nunca La Manía De Llegar Es Relativamente Moderna Y El Más Terrible Azote Con Que Nos Mortifica A Todo La Civilización María María Antonia Cuyo Pudor Se Había Herido Vivamente Por El Cinismo Que Encerraban Los Collares Los Sombreros Y Los Perros Premiados Volvió A Tomar La Voz Ciceroniana Y Dijo Refiriéndose A La Imagen De Las Ranas No Comprendo Por qué Razón No Hemos De Ir A Europa Yo A Dios Gracias No Me Considero Rana Ni Veo Que Venezuela Sea Ningún Charco Tenemos Nuestros Defectos Es Verdad Como Allá También Tienen Los Suyos Pero En Todas Partes Aún En El Mismo París Hay Gente Muy Honrada Y Muy Buena Con Quien Se Puede Tratar Pero Los Que Van De Aquí No Tratan Sino Con La Escoria Y Creen Que Eso Es Lo Elegante Y Lo Que Debe Ser Cuando Yo Fui A Europa Recién Casada Me Distraje Mucho Como Se Distrae La Gente Decente Eso Si Eduardo Me Cuidaba Muchísimo Eduardo No Me Llevo Jamás A Ciertos Teatros Donde Van Ahora Muchas Niñas Suramericanas Eduardo No Me Dejaba Salir Sola Eduardo No Me Permitía De Ningún Modo Que Bailara Ni Que Tuviera Intimidad Con Nadie Ni Que Me Pintara Ni Que Me Pusiera Vestidos Indecentes Aunque Estuvieran Muy De Moda Ni Que Y Mientras Seguía La Enumeración Yo La De Ligeramente La Cabeza Porque En el Centro De La Mesa La Compotera Colmada De Frutas Y De Flores Me Ocultaba Eduardo Sentado Frente A Mí Y Me Urgía Muchísimo Contemplar A mi Sabor Aquel Busto De Otelo Pero Desgraciadamente Allende La Compotera Otelo No Parecía Estar En Carácter Circunstancia Que Se Le Quitó Colorido A La Enumeración En Aquel Momento Trágico Psicológico Se Hallaba Tranquilamente Con El Tenedor En La Mano Derecha Un Pedacito De Pan En La Mano Izquierda Y Los Ojos Clavados En Su Plato Muy Ocupado En Quitarle Las Espinas A Su Porción De Pescado Y Como Terminante Al Punto Tan Delicada Empresa Que Llevó A La Boca El Tenedor Cargado De Blanquísima Pulpa Lo Saboreó Lo Tragó Esperó Pacientemente A Que María Antona Rematase Su Discurso Y Dijo Entonces Con Un Hilillo Sútil De Mayonesa Prisionero Entre Los Labios De Su Bigote Pues Yo Encuentro Que El Pescado Está Fresquísimo Me Parece Exquisito Muy Bien Preparado Y No Comprendo Por Qué En Caracas No Hemos De Comerlo Así María Antonia Es Indudable Que La Cocinera Nos Roba Convéncete Por El Afán De Robar Compra Siempre El Pescado Peor El Que Nadie Quiere Pues Ahora Al Pasar Por La Guaira Voy a Hablar Con El Encargado Del Depósito Y Si Me Dejan El Pescado Al Precio De Costo En Caracas Lo Voy a Encargar Fijo Para Tres Días En La Semana Si Te Parece La Cocinera Misma Puede Pasar A Buscarlo Cuando Vuelve Del Mercado Empleando La Misma Correspondencia De Trambía Que Toma Siempre Para Llegar Hasta La Casa María Antonia Cuyo Plano Mental Se Hallaba Ahora Muy Distante Del Pescado La Cocinera Y El Tranvía Contestó Indignada Julia La Martinqueña No Nos Roba En Absoluto Me Conta Que Es Honradísima Y Encuentro Muy Malo Este Pescado La Mayoriesa Está Hecha Con Un Aceite Infernal Que Diferencia Con El Que Tomamos En Casa Pues A mí Lo Mismo Que A papá Me Parece Muy Bueno El Pescado Dijo Mi Prima Con Cierta Melancolía Pero No Me Lo Como Porque Vi Al Trasluz Mi Tenedor Y Deja Mucho Que Desear Y Es Inútil Que Pida Otro Los Cubiertos De Los Hoteles Siempre Están Sucios Y Es Que No Los Lavan Sino Que Los Limpian Con Un Paño Lo Vi Ahora Al Pasar Oye Un Consejo Hija Mía Dijo Tío Pancho Muy Condolido Nunca Vean Los Cubiertos Ni Nada Trasluz En La Comida Lo Mismo Que En Todos Los Demás El Afán Investigador No Nos Conduce Sino Descubrimientos Desagradables Las Personas Más Felices Eran Siempre Aquellas Que Hayan Descubierto Menos Cosas Durante Su Vida Te Hablo Por Experiencia Mira Desde Que Yo He Perdido La Vista Lo Suficientemente Para Confundir Una Mosca Con Un Grano De Pimienta Tengo Mejor Humor Y Muchísima Menor Digestión Ay Confundir Una Mosca Con Un Grano De Pimienta Comerse Una Mosca Qué Horror Qué Horror Dijeron A la Vez Casi Todos Mis Primos Pero Tío Pancho En Un Nuevo Discurso Muy Bien Y Un Poco Paradójico También Nos Demostró Palpablemente Los Grandes Prejuicios Que Ocasionan A La Humanidad El Microscopio La Higiene Las Vacunas La Cirugía Y Las Academias De Medicina Cosas Todas Que Según Él Suelen Acabar Con Las Personas Verdaderamente Robustas Conservando En Cambio Los Enfermizos A Los Pobres A Los Aburridos Y A Los Desgraciados Seres Al Primarle De La Muerte Que Es Cosa Tan Natural E Inofensiva María Antonia Que Hierve Todos Los Días El Agua Filtrada Y Duerme Todas Las Noches Con Mosquitero Se Escandalizó Naturalmente Al Oír Tan Horrible Dislate Con Tal Motivo Se Discutió Se Habló Después Sin Discutir Se Tomó Café Se Volvió A Discutir Se Volvió Se Dio Por Terminado El Almuerzo Paseamos Entonces A pie Por La Playa Nos Retratamos Bajo Unos Árboles Y Apaciguado Ya El Sol Y Repartidos En Dos Autos Emprendimos El Camino De Caracas Antes De Subir Al Automóvil Yo Había Advertido Quisiera Ir Delante Con El Chófer Para Ver Mejor El Camino Y De Nuevo Tras El Volar Del Auto Por La Cinta Blanca De La Carretera Sobre Los Abismos Y Las Montañas En Silencio Desde El Templo Interior De Mi Sensibilidad Me Entregué A La Contemplación A La Comunión Íntima Con La Naturaleza A Las Suaves Evocaciones Y El Miedo Voluptuoso De Llegar El Viaje A Macuto A Caracas Cristina Es una Atrevida Excursión Por la Montaña Que dura Casi Dos Horas Para Hacer Esta Excursión Escalan La Montaña Y Se La Disputan Juntos La Carretera Y El Tren El Tren Que Es Pequeñito Y Angosto Corre Sobre Unos Rieles Muy Unidos Y Para Correr Sobre Ellos Tiene Rastreos Ondulantes De Serpiente Y A Ratos También Audacias De Águila Hay Veces Que Se Desliza Ante Lo Más Oscuro Y Verde De La Montaña Y Cuando Se Piensa Que Sigue Escondido Aún Entre Las Malezas Y Las Rocas Que Están En La Falta Del Monte Aparece De Pronto Sobre Un Picacho Animoso Y Valiente Con Su Penacho De Humo Antes De Emprender El Vuelo Anda Primero Junto Al Mar Muy Cerquita De Las Olas Entra Por Los Aledaños De La Guahira Y Del Vecino Pueblo De Maiketía Da Unos Cuantos Rodeos Indecisos Y Es Después Cuando Se Lanza A Conquistar La Montaña La Carretera Que Es Más Franca Y Menos Audaz Que El Tren Camina También Un Rato Junto Al Mar Y Los Rieles Pasa Por Los Pueblos Se Aparta Luego De Todos Y Entonces Ella Sola En Blancas Espirales Va Enlazando La Montaña Con Su Cinta De Polvo Cuando Empezamos La Ascensión Tío Pancho Me Advirtió Que Aquella Montaña Que Íbamos A Escalar Estaba Formada Por Un Brazo De Los Andes Y Al Momento El Paisaje Se Cubrió Para Mis Ojos De Un Inmenso Prestigio A Decir Verdad El Aspecto De La Montaña Es Tan Grandioso Que No Desdice Nada De Su Filiación Es Arrogante Misteriosa Y Altísima Sus Cimas Dominan La Caracas Y La Separan Del Mar Vista Desde La Duda Cambia Del Color Varias Veces Al Día Condescendiente A Los Caprichos De La Atmosfera Que La Rodea Estos Cambios Y Caprichos Le Han Dado Un Carácter Muy Suyo Y Para Interpretárselo La Copian Con Amor Todos Los Pintores La Cantan Con Más Amor A Un Todos Los Poetas Y En Recuerdo Al Conquistador Que La Tomó A Los Indios En No Sé Que Fecha Se Llama De Su Nombre El Avila Desde Que Salimos De Macuto Con La Brisa Zotándome Da por Sentir Muy Cerca El Alma Del Paisaje Americano Y Medía Buscarle Con Cariño En Todos Los Detalles Del Trayecto Luego De Correr Junto Al Mar Y Atravesar La Guaira Y Los Arrabales Del Pueblo De Mac Y Que Tía Pasamos Junto A Los Cocales Que Se Extienden Allí Cerca Por La Playa Y Desde Aquel Momento Atrajeron Mis Ojos Es Indudable Para Mí Cristina Todo El Encanto Toda La Dulce Languidez Del Alma Tropical Que Se Mece En Los Cocoteros Cuando Son Muchos Y Se Pasan Junto A Ellos Tienen Vaivenes De Hamaca Desperezos De Siesta Y Susurros De Abanico El Mar Se Clarea Siempre Allá En El Fondo Y A Través De Tantos Tallos Que Se Retuercen Y Se Perspectiva Que Está A La Vez Poblada Y Desierta Como Una Iglesia Vacía Hay Una Paz Intensa En Donde Solo Vibra La Nota Azul Del Mar Suave Y Lejana Como Un Ensueño Cuando Se Va Subiendo Una Montaña Y Se Ve Los Cocoteros De Arriba Sus Cabezas Desmelenadas Sobre La Finura Del Tallo Parecen Alfileres Elizados En Un Acelico Que Es La Playa Si El Cocotero Es Uno Solo Y Se Mira A Distancia En Pleno Islamiento Erguido Frente Al Mar Tiene La Melancolía De Un Solitario Que Medita Y La Inquietud De Un Sentinela Escudriñando El Horizonte Sus Palmas Descajadas En El Espacio A Tan Larga Distancia De La Tierra Parecen Flores Puestas En Un Búcaro De Pie Muy Largo Si Se Mira De Tan Lejos Que Lo Etéreo Del Tallo Se Ha Perdido En La Atmosfera Aquellas Hojas Flotando En El Ambiente Tienen Entonces El Misterio De Un Girón De Incienso Que Sube Y Parece Evocar El Símbolo Místico De Las Oraciones Abriendo Sus Tesoros Junto Al Cielo Mientras Íbamos Escalando La Montaña Me Guaira Que Habíamos Dejado Atrás Cuando De Pronto En Una Brusca Revuelta Del Camino Allá Bajo Nuestros Pies En El Fondo Del Abismo Apareció De Golpe Pero Tan Chiquita Tan Chiquita Que Con Todas Sus Casas Sus Vapores Sus Barquitas Y Sus Lanchas Parecía Ya Solo Un Juguete De Niños Allí En Aquel Mundo Diminuto Se Hallaba También Nuestro Vapor Que Iba A Zarpar Al Caer La Tarde Desde Mis Alturas Me Pareció Elegante Y Fino Como Una Gaviota Que Se Dispone A Volar Y Durante Un Rato Tuve Una Envidia Infinita Por Su Vida A Él Se Marcharía Ahora A Uno Y Otro Y Otro Puerto Siempre Animado Y Activo Y Nunca Jamás Sentiría Como Yo La Aridez De Los Reposos Finales Definitivos Estas Fueron Mis Últimas Consideraciones Marinas Porque En Otra Brusca Revuelta De La Carretera Se Volvió A Perder La Guaira Tan Repentinamente Como Había Parecido Antes Luego De Caminar Un Rato Acabó Por Esfumarse También La Estrecha Cinta Azul Que Nos Quedaba Del Mar Y Entre Abismos Y Rocas Nos Metimos Ya Definitivamente En El Corazón De La Montaña Por Ella Anduvimos Mucho Rato Subiendo Y Bajando Hasta Que Poco A Poco Se Allanaron Los Abismos Se Plantó El Camino Apareció El Valle Y Entramos En Yo Acababa De Empolvarme De Pintarme Y De Arreglar En General Los Desperfectos Ocasionados Por El Viaje Mi Rostro Y Mi Sombrero Iba De Nuevo Calzándome Los Guantes Y Mientras Hacía Esto Miraba El Suceder De Las Calles Y Me Preguntaba ¿Pero Cuando Entramos Por Fin En La Ciudad? Tras De Mi Tío Pancho Adivinó Al momento Mi Pregunta Porque Advirtió De Su Cuenta Sin Que Yo Nada Hubiese Dicho Esto Ya Es El Centro De Caracas María Eugenia ¿El Centro De Caracas? El Centro De Caracas Y Entonces ¿Qué Se Habían Hecho Las Calles De Mi Infancia Aquellas Calles Tan Anchas Tan Largas Tan Elegantes Y Tiradas A Cordel A Cristina Que Intactas Habían Vivido Siempre En Recuerdo Y Que Cruelmente Las Desfiguraba De Pronto La Malvada La Infame Evidencia Unas Casas De Un Solo Piso Chatas Oprimidas Bajo Los Aleros Adornadas Las Fachadas Por El Enrejado De Las Ventanas Salientes Se Extendían A Uno Y Otro Lado De Las Calles Desiertas Angostas Y Muy Largas La Ciudad Parecía Agobiada Por La Montaña Agobiada Por Los Saleros Agobiada Por Los Hilos Del Teléfono Que Pasaban Bajo Inmutables Rayando Con Un Sinfín De Brasel Azul Vivo Del Cielo Y El Gris Indefinido De De Montes Que Se Asomaban A Lo Lejos Sobre Algunos Tejados Y Por Entre Todas Las Bocacalles Y Como Si Los Hilos No Fuesen Suficientes Los Postes De Teléfono Abrían También Imponentamente Sus Brazos Y Fingiendo Cruces En Un Calvario Larguísimo Se Extendían Uno Tras Otro Hasta Perderse Allá En Los Más Remotos Confines De La Caracas La Del Clima Delicioso Caracas La De Los Recuerdos Suaves La Ciudad Familiar La Ciudad Íntima Y Lejana Resultaba Ser Aquella Ciudad Chata Una Especie De Ciudad Andaluza De Una Andalucía Melancólica Sin Mantón De Manila Ni Castañuelas Sin Una Andalucía Soñolienta Que Se Había Adormecido Bajo El Bochorno De Los Trópicos No Obstante Mientras Así Juzgaba Deprimida Corriendo Toda Prisa Por Las Calles Bruscamente En Una U Otra Parte Como Un Chispazo De Luz Inesperado Aparecía El Prodigio De Una Ventana Abierta Y En La Ventana Tras La Franqueza De La Re Ancha Eran Bustos Ojos Espejos Arañas Rutilantes Palmeras Flores Toda Una Alegría Intensa E Interior Que Se Ofrecía Generosamente A La Tristeza De La Calle A La Fraternidad Y El Cariño Y La Bienvenida Y El Abrazo Familiar De Las Ventanas Abiertas Pero ¿Cuál Era? ¿Cuál Era? ¿Cuál Era, Por Fin, La Casa De Mi Abuelita? Y De Pronto Ante Una Casa Ancha Pintada De Verde Con Tres Grandes Ventanas Cerradas Y Severas Se Detuvieron Los Autos Mis Primos Bajaron A Toda Prisa Penetraron En El Zanguán Empujaron La Entornada Puerta Del Fondo Y Fue Entonces Cuando Apareció Entre Mis Ojos El Patio Claro Verde Y Florecido De La Casa De La Abuelita Era la Primera Impresión Del Humbrante Que Recibía Mi Llegada A Venezuela Porque El patio De Esta Casa Cristina Este Pasio Que El patio Que Es El Hijo Y El Amante Y El Hermano De Tía Clara Cuidado Como Está Con Tanto Amor Tiene Siempre Para El Que Llega Yo No Sé Qué Suave Unción De Convento Y Una Placidez Hospitalaria Que Brinda Y Se Ofrece A Los Brazos Abiertos De Sus Sillones De Mimbre Sobre La Tierra Fresca Del Medio Crecen Todo El Año Rosas Palmas Novios Heliótropos Y El Jazminero El Gran Jazminero Amable Que Subido En El Kiosco Todo Lo Preside Y Saluda Siempre A Las Visitas Con Su Perfume Insistente Y Obsequioso Junto A La Puerta De Entrada A La Izquierda Por El Amplio Corredor Se Esparcen Abundantes Sobre Mesas Y Columnas La Espuma Verde De Los Helechos Y Las Flechas Erectas Y Entreabiertas De Los Retoños De Palma Al Entrar Aquella Tarde Y Mirar El Patio Busqué Por Todas Partes Con Los Ojos Y Fue A Través De Este Boz Que Sillo Verde Allá En El Fondo Del Corredor Encuadrada Por El Respaldar De Su Sillón De Vimbre Donde Reconocí Por Fin La Blanca Cabeza De Abuelita Viendo Entrar A Mis Primos Se Había Puesto Instantáneamente En Pie Y Al Dirigirme De Lejos En El Grupo Que Avanzaba Me Llamó A Gritos Con La Voz Y Con El Temblor Maternal De Sus Brazos Abiertos Mi Hija Mi Hija Mi Hijita Y No Quiero Detallarte Cristina Como Ni Cuando Fueron Los Abrazos Y Los Besos De Entre Lágrimas Que Me Dio Mi Abuelita Y Me Dio Luego Tía Clara Porque El Detallarlos Resultaría Larco Monótero Y Repetido Solo Te Diré Que Hubo Llanto En Vocaciones Detallar Minucioso De Mi Fisionomía De Mi Cuerpo De Mis Movimientos Nuevos Besos Nuevas Lágrimas Y El Dulce Nombre De Mamá Siempre Repetido Que Me Cubría Como Un Velo Y Me Transformaba En Ella Ante El Cariño Torrencial Efusivo Indescriptible De Abuelita Y De Tía Clara Yo Me Sentía También Sorprendida Emocionadísima Y Para Cortar La Escena Conteniendo Las Lágrimas Con Los Ojos Turbios Comencé A Inspeccionarlo Todo Arriba Abajo Y Al Ir Reconociendo Poco A Poco Las Viejas Cosas Familiares Me Día Preguntas Risueña Por Los Predilectos De Mi Infancia Y Los Canarios Abuelita Y La Gata Negra Aquella Aquella Del Lazo Colorado Y Los Pescaditos De La Pila Toma Pero Si Ya No Hay Pila Ni Hay Naranjos En El Patio No Me Había Fijado Tía Clara Explicó Todo Está Cambiado La Casa Se Reformó Hace Siete Años Antes De La Muerte De Enrique Mira Se Quitó La Pila Se Puso El Mosaico Se Pintó Al Óleo Se Decoró De Nuevo Se Cambió La Romanilla Del Fondo Pero Los Naranjos Añadió Sonriendo Nunca Estuvieron Aquí Sino En El Otro Patio Y Allí Están Todavía Volví 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 Mirar De Nuevo Y Entonces Iluminada Ya Por El Vivo Chispazo Del Recuerdo Lo Mismo Que Había Hecho Abuelita Un Momento Antes Yo También Ahora Abrí Efusivamente Los Brazos Y Corrí A La Romanilla Exclamando Voces De Alegría ¡Ah! Gregoria ¡Gregoria! Pero Si Eres Tú Viejita Linda Y En Un Abrazo Largo Y Faternal De Almas Que Se Comprende Gregoria Y Yo Sellamos De Nuevo Nuestra Ininterrumpida Amistad Porque Has De Saber Cristina Que Gregoria La Vieja Lavandera Negra De Esta Casa Contra El Parecer De Abuelita Y De Tía Clara Es Actualmente Mi Amiga Mi Confidente Y Mi Mentor Pues Aun Cuando No Sepa Leer Ni Escribir La Considero Sin Disputa Ninguna Una De Las Personas Más Inteligentes Y Más Sabias Que He Conocido En Mi Vida Nodriza De Mamá Se Ha Quedado Desde Entonces En La Casa Donde Desempeña El Doble Papel De La Bandera Y Cronista Dada Su Admirable Memoria Y Su Arte Exquisito Para Planchar Encajes Y Blanquear Manteles Cuando Yo Era Chiquitita Y Me Venía A Pasar El Día Aquí En La Casa De Abuelita Era Gregoria Quien Me Daba Siempre De Comer Quien Me Contaba Cuentos Y Quien La Escondida De Todos Me Dejaba Andar Descalza O Jugar Con Agua Atendiendo De Este Modo Al Bienestar De Mi Cuerpo Y De Mi Espíritu Y Es Que Tu Alma De Poeta Que Desdeña Los Prejuicios Humanos Con La Elegante Displicencia De Los Filósofos Cínicos Tiene Para Todas Las Criaturas La Dulce Piedad Trafermal De San Francisco De Asís Este Libre Consorcio Le Estén Por Las Convenciones La Preservó Siempre De Toda Ciencia Que Nos Enseñara La Misma Naturaleza Por Esta Razón Además De No Saber Leer Ni Escribir Gregoria Tampoco Sabe Su Edad Que Es Un Enigma Para Mí Para Ella Y Para Todo El Que La Ve Blanqueando Manteles Y Planchando Camisas Mira Correr El Tiempo Con La Serena Indiferencia Con Que Se Mida Correr Una Fuente Porque Ante Sus Ojos Franciscanos Las Horas Como Las Gotas De La Hermana Agua Forman Juntas Un Gran Caudal Fresco Y Limpio Por Donde Viene Nadando La Hermana Muerte Como Te He Dicho Ya Cuando Yo Era Chiquita Me Cuido Siempre Con La Ternura Poética Con Que Se Cuidan Las Flores Y Animales Por Eso Aquella Tarde Al Reconocerla Asomada A la Puerta De La Romanilla Corrí Hacia Ella Movida Por El Mismo Impulso Que Hace Temblar De Alegría Y De Felicidad La Cola Agradecida De Los Perros Al Sentirme Entre Sus Brazos Gregoria Cuyos Sentimientos Brotan Siempre Al Exterior Ensartados En Los Matices Sonoros O Delicadísimos De Unas Carcajadas Especiales Sorprendida Y Feliz Salpicó Un Largo Rato Su Risa Intensa De Emoción Con Estas Pocas Palabras Dios La Guarde Dios La Guarde Haberse Acordado De Su Negra De Su Negra Fea De Su Negra Vieja Y Tanto Nos Abrazamos Y Tanto Se Rió Gregoria Y Tanto Se Prolongó La Escena Que Abuelita Tuvo Que Intervenir Al Fin Bueno Gregoria Ya Basta Ya Basta Hasta Cuando Que Empiezas Con La Risa Y No Acabas De Reírte Nunca Y Luego Cariñosa Abuelita Añadió Dirigiéndose A Mí Ven Tu Hijita Ven A quitarte El Sombrero Y A Que Te Refresques Un Poco Ven Vamos A Que Veas Tu Cuarto Apoyada Ella En Mi Brazo Y Seguidas De Todo El Mundo Atravesamos Un Pedazo De Patio Cruzamos El Comedor Y Llegamos Al Segundo Patio Aquí Al Patio De Los Naranjos Donde Se Abre La Puerta Y La Ventana De Este Cuarto Silencioso Y Cerrado Con Llave Desde El Cuar En El Umbral De La Puerta Nos Detuvimos A Mirarle A Primera Vista Me Pareció Sonriente Con Sus Muebles Claros Y Su Camita Blanca En Aquella Hora Gris Del Crepúsculo Llegaba A Él Más Intensamente Que Nunca Cierto Encanto Melancólico Que Parece Desprenderse Siempre De Esos Gajos Verdes Donde Amarillean A Veces Las Naranjas Y Flotaba También En El Ambiente Se Olora En Grudo Y A Pintura Fresca Que Tienen Las Habitaciones Recién Empapeladas Y Móvil Sobre El Umbral Abuelita Apoyada En Mi Brazo Empezó A Explicar Este Cuarto Era El De Clara Lo Amueble Para Ella Como Está Ahora Hace Ya Muchos Años Cuando Se Casó María Tu Mamá Antes Dormían Las Habitación Más Grande Que Está Cerca De La Mía Clara Ha Querido Ahora Cedértelo Todo Como Los Muebles Son Blancos Y Alegres Es Más Natural Que Sean Para Ti Mira Interrumpió De Golpe Mi Prima Es Un Milagro Que Tía Clara Haya Convenido En Darte Su Cuarto Y Sus Muebles Con Nosotros Antes Cuando Veníamos Aquí Era Una Exageración No Nos Dejaba Porque Decía Que Echábamos A Perder Los Muebles Y Que De Tanto Entrar Y Salir Se Llenaba De Mosca La Habitación Tía Clara No Contestó Nada Y Abuelita Continuó Sí Clara Te Puesto Puesto Que Todo Se Pinto Y Se En Papel De Nuevo Para Tu Llegada Mira Te Pusimos A Los Lados De La Cama Los Retratos De Tu Papá Y De Tu Mamá Para Que Te Acompañen Siempre Este Tocador Era También De Clara Ella Misma Lo Vistió De Nuevo No Sabes Lo Que Ha Trabajado Para Terminar El Bordado Antes De Tu Llegada Anoche A Doce Estaba Cosiendo Todavía El Tocador Los Retratos El Flamante Papel De Las Paredes Los Muebles Blancos Día Clara La Observación De Mi Prima Todo Me Había Ido Produciendo Una Emoción Suave Había En El Arreglo Del Cuarto Profusión De Detalles Que Demostraban Una Disposición Minuciosa Un Afán Muy Marcado De Que Todo Resultara Alegre Elegante A La Moda Este Esfuerzo Hecho En Un Medio Ambiente Tan Atrasado Tan Añejo Me Conmovía Y Me Conmovía Sobre Todo Al Comprobar Lo Poco Que Habían Logrado Realizar En Mí El Efecto Deseado Aquellos Cuadros Altos Simétricos El Bordado De Colorines Del Tocador El Viso Tan Encendido La Cortina De La Cama La Disposición De Los Muebles Todo Absolutamente Todo Estaba Contra Mi Gusto Y Mi Manera De Sentir Me Daban Ganas De Desbaratar El Trabajo Enteramente De Hacerlo Otra Vez A Mi Gusto Y Pensando En Lo Que Esta Especie De Vandalismo Hubiese Herido A La Pobre Tía Clara La Consideré Un Instante Profundamente Con Lástima Con Cariño Intenso Durante La Explicación De Abuelita Ella No Había Dicho Ni Una Sola Palabra En Pie Junto A La Puerta Guardando Silencio Tenía La Callada Y Humilde Desolación De Las Vidas Que Se Deslizan Monótonas Sin Porvenir Sin Objeto Y Sin Embarco Bajo Su Pelo Canoso Con Su Fisionomía Alargada Y Marchita De Cutis Muy Pálido Era Bonita Tía Clara Y A pesar Del Vestido De Raso Negro Recién Hecho Y Pasado De Moda Era También Distinguida Con Esa Distinción Algo Ridícula Que Tienen A Veces En Los Álbumes Los Retratos Ya Viejos Y Mirándola Así Con Agradecimiento Y Con Ternura En Un Segundo Rapidísimo Recordé Como Allá En Los Tiempos De Mi Infancia Cuando Yo Venía A Quedarme Aquí Con Abuelita Ella Tía Clara Se Sentaba Por Las Tardes En El Sofá Del Salón Y Hablaba Horas Enteras Con Un Señor Que Me Daba Caramelos Y Me Hacía Muñecos Y Gallitos Con Pedazos De Papel Yo Solía Jugar Con Aquellos Gallitos Sentadas Silenciosamente En Continuaban Su Charla Que Yo Encontraba Misteriosa En Vista De Lo Prolongada Y Lo Monótona Ahora Por Primera Vez Después De Tantos Años Mirándola En Pie Junto A La Puerta Recordé La Diaria Y Olvidada Escena Y Recordándola Pensé Si Aquel Señor Como No Cabe Duda Era El Novio De Tía Clara ¿Qué Había Sido De Él? ¿Por Que No Se Casaron? Y Para Demostrarle Mi Interés Y La Fidelidad Con Que Había Conservado Su Imagen A Través Del Tiempo Estuve A Punto De Describirle La Escena Tal Como La Recordaba Y De Hacerle Después La Pregunta Afortunadamente Ya Con La Palabra En La Boca Me Detuve Aún A Tiempo Comprendí Que Podía Haber En Ello Algún Secreto Dolor Que Quizás El Dolor Se Anidaría Aún En Las Románticas Ruinas De La Cabeza Gris Y Que Iba Sin Duda A Lastimarlo Con La Indiscreción De Tal Pregunta Entonces Para Expresarle Mi Cariño De Otra Forma Cambié Bruscamente De Tema Y Dije Sonriendo Que Todo Todo En El Cuarto Estaba Precioso Y Que Recibía Con Amor Y Con Muchísima Alegría Aquellas Cosas Que Por Tanto Tiempo La Habían Acompañado A Ella Por Esto No Era Cierto Cristina Esto No Era Cierto Amiga Cristina No Mientras Tal Decía Mirando Primero La Cabeza Gris Junto A La Puerta Y Mirando Luego La Blanca Cortina De Punto Sobre La Cama Tenía El Alma Oprimida De Angustia De Frío De Miedo Yo No Sé De Qué Y Es Que Lúcidamente En La Faz De Los Muebles Sentía Agitarse Ya El Espíritu De Aquella Herencia Que Me Legaba Tía Clara A Cristina La Herencia De Tía Clara Era Un Tropel Innumerable De Noches Negras Largas Iguales Que Pasaban Lentamente Cogidas De La Mano Bajo La Niebla De Punto De La Cortina Blanca Y por Primera Vez En Aquel Instante Profético Sintiendo Todavía En mi Brazo La Suave Presión Del Brazo De Abuelita Vi Nítidamente En Toda Su Fealdad La Garra Abierta De Este Monstruo Que Se Complace Ahora Encerrarme Con Llave Todas Las Puertas De Mi Por Venir Este Monstruo Que Ha Ido Cegando Uno Después De Otro Los Ojos Azules De Mis Anhelos Este Monstruo Feísimo Que Se Sienta De Noche En Mi Cama Y Me Agarra La Cabeza Con Sus Manos De Hielo Este Que Durante El Día Camina Incesantemente Tras Mí Pisándome Los Talones Este Que Se Extiende Como Un Humo Espesísimo Cuando Por La Ventana Busco Hacia El Lado De La Verde Alegría De Los Naranjos Del Patio Este Que Me Ha Obligado A Coger La Pluma Y A Abrirme El Alma Con La Pluma Y A Exprimir De Su Fondo Con Sustancias De Palabras Que Te Envío Muchas Cosas Que De Mí Yo Misma Ignoraba Este Que Instalado De Fijo Aquí En La Casa Es Como Un Hijo De Abuelita Y Como Un Hermano Mayor De Tía Clara Si Este El Fastidio Cristina El Fastidio El Cruel El Perseverante El Malvado Fastidio Asesino Pero Este Fastidio Cruel Que Presentí Por Vez Primera La Tarde De Mi Llegada Este Fastidio Que Me Ha Hecho Analista Expansiva Y Escritora Tiene Una Raíz Muy Honda Y La Honda Raíz Tiene Su Origen En La Siguiente Revelado La Escena Que Voy A Referirte Y Que Ocurrió Una Mañana A Los Dos O Tres Días De Mi Llegada Caracas Sería A Cosa De Las Once Y Media Abuelita Tío Pancho Tía Clara Y Yo Nos Hallábamos Instalados Hacia El Fondo Del Corredor De Entrada Allí Mismo En Aquel Bozquesillo Verde Que Te He Descrito Ya En Donde Se Esparcen Varios Sillores De Vimbre Alrededor De Una Mesa En Donde Vi Blanquear El Día De Mi Llegada La Cabeza De Costura Aquella Mañana Habíamos Entrado Por Fin En Plena Normalidad O Sea Que Yo Luego De Pasar Dos Días En Una Especie De Exhibición Ante Las Relaciones Góticas De Abuelita Es decir Ante Un Reducido Número De Personas De Ambos Sexos Más O Menos Uniformadas En Cuanto A Ideas Vestimenta Y Edad Las Cuales Acudieron A Conocerme Y Felicitar A Abuelita Por Mi Feliz Llegada Y Las Cuales Durante Unas Visitas Muy Largas Me Hicieron Todas Con Ligerísimas Variantes Los Mimos Cumplidos Y Las Mismas Preguntas Aquella Mañana Digo Terminado Ya El Desfile Yo Había Podido Al Fin Entregarme A Mi Libre Albedrío Y A Mis Personales Ocupaciones La Mañana Dedicada Por Entero Al Arreglo De Mi Cuarto Había Sido Muy Bien Aprovechada Al Dar Las Once Me Hallaba Cansada Y Satisfecha Porque Hermanado El Espíritu De Conquista Al Espíritu De Conciliación Había Logrado Imponer Mi Gusto Moderno Y Algo Atrevido Sobre El Gusto Rutinario Simétrico Y Cobarte De Tía Clara Sin Herir Sus Septibilidades La Obra Primitiva Se Encontraba Ya Reformada Y Bajo La Presidencia De Dos Muñecas Parisienses Rubias Petulantísimas Y Vestidas De Seda Que Esponjaban Como Pantalla Sus Dos Crinolinas Rosa La Una Y Verde La Otra Sobre Mi Mesa De Noche Y Sobre Mi Escritorio El Cuarto Se Ve Ahora Bastante Contemporane Y Bastante Bien Poco Después De Las Once Vinieron A A Avisarme Que Tío Pancho Había Entrado A Saludarnos Como Suele Hacer Cuando Vuelve A Esta Hora Del Ministerio De Relaciones Exteriores Donde Desempeña Un Empleo Al Tener Noticias De Su Llegada Dejé Al Punto De Contemplar Mi Obra Y Fue Entonces Cuando Entré Elechos Y Palmas Hacia El Fondo Del Corredor De Entrada Me Instalé En Tertulia Con Él Con Abuelita Y Con Tía Clara Como Era Sábado Día De Repasar Tía Clara Se hallaba Ante Una Festa Llena De Medias Y De Ropa Surciendo Una Servilleta De Hilo Ya Muy Vieja Y Usada Abuelita Inclinándose Mucho Sobre Las Rodillas Calaba Uno De Sus Pañuelos De Sedaque Doblados Luego En Cuatro Caja De Cartón Distribuye El Día De Su Santo A Los Nietos Tío Pancho Sentado En Una Mecedora Fumándose Un Tabaco Refería Una Historia Muy Interesante Que Hacía Detener De Pronto El Calado De Abuelita O El Zulcido De Tía Clara Y Que A Mí No Me Interesó Nada Porque Trataba De Personas Que Me Eran Completamente Desconocidas Mirando Las Matas Del Patio Descansaba Con Fluición De La Doble Fatiga Moral Y Material Ocasionada Por El Arreglo De Mi Cuarto Reflexionando Al Mismo Tiempo ¿Cuál Sería La Manera Más Eficaz De Desviar El Curso De Aquella Conversación Que Me Aburría De Pronto Dije Atropellando Resueltamente La Interesante Historia Oye Tío Pancho Quiero Comunicarte Un Proyecto Vamos A Ir De Paseo A Los Mercedores Los Dos Hoy Mañana Pasado Cuando A Te Parezca Me Siento Romántica Tengo Un Deseos Inmensos De Presenciar Un Crepúsculo Acostada Sobre La Tierra En Pleno Aire Mirando Desde Abajo La Copa De Los Árboles Y Detrás De Los Árboles El Cielo Deseo Muchísimo Ver Otra Vez Los Me Mecedores Recuerdo Cuando De chiquita Me llevaban Allí A hacer Ejercicio Y me Gustaba Mucho Tomábamos El Trambía Y Llegábamos Cerca De Una Iglesia Que Se Llamaba ¿Cómo Era La Pastora Eso Es Pues Vamos A ir Un Día A Los Mecedores Los Dos Ah Y A Propósito Abuelita ¿Cuándo Vamos A la Hacienda De Papá A San Nicolás Es Tío Eduardo Quien La Administra Siempre ¿Verdad? Aquella Pregunta Que Había Sido Hecha Con Entera Naturalidad Y Alegría Se Quedó Durante Un Rato Como Suspendida En El Espacio Y Hubo Un Silencio Cristina Un Silencio Intenso Y Trágico Durante El Cual Abuelita Y Tía Clara Sin Levantar La Cabeza De La Costura Levantaron La Vista Y Se Miraron Un Instante Por Encima De Los Ojos Redondos De Sus Respectivas Lentes Luego Volvieron A La Costura Y Fue Entonces Cuando Abuelita Cosiendo Y Sin Mirarme Se Decidió Hablar En Un Tono Muy Dulce Y Conmovido San Nicolás Es De Eduardo Mi Hija Y Esto Lo Dijo Con La Misma Compasión Con Que Se Habla A Los Niños Muy Pobres Cuando Quieren Comprar En Las Tiendas Un Juguete De Lujo Después 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 La Frase Compasiva Y Breve Hubo Otro Silencio Mucho Más Largo Más Intenso Y Más Trágico Que El Anterior Era El Silencio Horrible De La Revelación Envuelta En La Voz De Abuelita La Verdad Se Había Presentado A Mi Espíritu Tan Clara Y Terminante Que No Pedí Ninguna Explicación Ni Hice Ningún Comentario Comprendí Que Debía Ser Irremediable Y Decidí Aceptarla Desde El Principio Con Valentía Y Altivez Sin Embargo Cristina Las Consecuencias Que Surgían En Tropel De Aquella Revelación Eran Demasiado Enormes Para Que Yo Me Las Viese Al Momento Y Para Que Su Vista No Desencadenase En Mi Alma Una Horrible Tempestad Interior San Nicolás Era De Tío Eduardo No Sabía Cómo Ni Por Qué Pero Era De Tío Eduardo Por Lo Tanto Yo Que Me Creía Rica Yo Que Había A A Gastar Con La Misma Naturalidad Con Que Se Respira O Se Anda No Tenía Nada En El Mundo Nada Fuera De La Protección Severa De Abuelita Que Se Inclinaba Ahora Sacando La Aguja Por Entre Las Hebras Del Pañuelo De Seda Y Fuera Del Cariño Jovial De Tío Pancho Que También Callaba Enigmático Recostado En La Mecedora Ap Ap A Of A Agir ¿Comprendes bien, Cristina, todo lo que esto significaba? Era la dependencia completa con todo su cortejo de humillaciones y dolores. Era el adiós definitivo a los viajes, al bienestar, al éxito, al lujo, a la elegancia, a todos los encantos de aquella vida que había entrevisto apenas durante mi última permanencia en París y a la que aspiraba yo con vehemente locura. Era también el adiós definitivo para ti y para tantas cosas y personas que no había conocido nunca y que presentía esperándome gloriosas por el mundo. El mundo, ¿sabes? Todo el caudal de felicidad y de alegría que se agita más allá de las cuatro paredes de hierro de esta casa de abuelita, ¡ay! La alegría, la libertad, el éxito, ya no serían míos. Y ante semejante idea sentí que un nudo me apretaba espantosamente la garganta y que un torrente de lágrima me asediaba impetuoso y terrible. Para poder disimular y contener las lágrimas, empecé por bajar los ojos y clavarlos en el suelo. Allí me di a contemplar fijo sobre el mosaico los zapatos de abuelita, tía Clara y tío Pancho. No sé por qué me pareció que aquellos zapatos tenían una fisionomía especial y que con ella me estaban mirando. Es muy curioso el observar, Cristina, como en los momentos de crisis aguda, los objetos que nos rodean se animan de vida. Hay veces que parecen hacerse cómplices del mal que nos tortura. Otras, por el contrario, nos miran con una intención cariñosa y triste como si quisieran consolarnos. En aquel instante me pareció que aquellos seis zapatos en sus diversos aspectos o actitudes tenían todo la expresión uniforme que tienen los públicos. Y era una expresión, no sé si de burla o de lástima. Ambas cosas me desagradaban igualmente, pero como quería triunfar de mi emoción me dije que se burlaban de mí. Juzgué mi situación ridícula. Recordé la mirada de inteligencia que había cambiado abuelita y tía Clara por encima de sus lentes. Pensé que si tenía una crisis de llanto, ellas la referirían sin duda a tío Eduardo. Me imaginé a tío Eduardo comentándole a su vez con su mujer y sus hijos y enardecido terriblemente mi orgullo. Ante esta última imagen, acabé por triunfar de mi gran emoción. Entonces, para asumir al punto una actitud cualquiera, alcé la cabeza, miré a los circunstantes, respiré con violencia y exclamé. ¡Ay, qué calor! Y levantándome del asiento que ocupaba, me senté de un salto con mucha agilidad sobre una mesita o columna dedicada a sostener una de las grandes macetas de palma, que en aquel instante tomaba el aire y el sol en el patio. Una vez allí, me puse la mano izquierda en la cintura y me di a balancear el pie derecho con un movimiento acompasado de péndulo, cuyo extremo llegaba hasta hacer chocar la punta de mi zapato contra el borde de aquella mesa de mimbre, alrededor de la cual se hallaban abuelita, tía Clara y tío Pancho. Sentía que semejante actitud debía darme un aspecto de absoluta despreocupación y balanceaba el pie con estoicismo, con orgullo y con convicción. Pero todo esto que he detallado aquí parece larguísimo, habría ocurrido apenas en el breve espacio de un minuto. Bajo el rítmico balanceo de mi pie, los tres circunstantes continuaban aún en completo silencio e inmovilidad. Solo, abuelita, optó de repente por levantar los ojos del calado. Me observó unos segundos y, como mi actitud pareciese convencerla del todo, volvió a bajar la vista y siguió calando con mucha tranquilidad el pañuelo de seda. Se imaginó cándidamente que la noticia anunciada por ella como una bomba me tenía sin cuidado. Eso era lo que yo quería y, por tanto, me sentí satisfecha. Pero te aseguro, Cristina, que desde aquel momento abuelita comenzó a desprestigiarse muchísimo ante mis ojos. Comprendí que tenía muy poca penetración y que carecía en absoluto de sutileza psicológica. En el fondo me alegro de que así sea. Es muy incómodo vivir con personas dotadas de penetración y de sutileza psicológica. Se pierden en absoluto la independencia y no es posible engañarlas jamás porque todos lo ven. Sin embargo, abuelita tiene entre sus relaciones fama de gran inteligencia. Ah, pero desde ese día cuando me dicen a mí, el talento de tu abuela, yo exclamo inmediatamente en mi fuero interno. ¿No es verdad? No tiene ninguno. Como te decía, abuelita, luego de observarme sin hacer comentario, volvió a su costura, enhebró la aguja que le había desenhebrado de unas cuantas puntadas, levantó otra vez de la cabeza, volvió a observarme y entonces dijo. María Eugenia, hija mía, oye, eres distinguida, bien educada. Tienes bastante instrucción, sabes presentarte correctamente y sin embargo, algunas veces tomas esos modales de muchacho de la calle. Mira, en lugar de sentarte en una silla como los demás, estás sentada ahí arriba al nivel de mi cabeza de esa columna que se puede venir abajo con tu peso. Se te ven las piernas hasta las rodillas. Tienes una mano en la cintura, lo mismo que las sirvientas, y estás balanceando el pie con un movimiento muy vulgar. Además, fíjate, mira, al darle así a la mesa con la punta del zapato, echas a perder a un tiempo las dos cosas, la mesa y la punta de tu zapato nuevo. Terminada esta exhortación, dejé de balancear el pie y me quité la mano de la cintura. Pero como sentía una necesidad violenta de destruir algo, sin bajarme de la columna, cosa que hubiera sido demasiado obediencia, empecé a surcar con la uña una hoja de palma que para desgracia suya se encontraba a mi alcance. Abuelita, entretanto, había vuelto a sumirse en el calado y callaba de nuevo. Su pensamiento debió caminar ahora por el terreno de los asuntos económicos, porque al cabo de un rato dijo con entera naturalidad. Se me olvida siempre preguntarte, María Eugenia, ¿trajiste los diez mil bolívares que te giró Eduardo a París por medio de Antonio Ramírez? Con el cambio me parece que alcanzaban a unos cincuenta mil francos. Sí, en efecto, cincuenta mil francos, de los cuales, abuelita, la última moneda de oro la cambié en La Habana. Por cierto, que si no batió Eduardo a buscarme a bordo, te advierto que de mi propio pecunio no hubiera podido pagar quien me cargase una baleta. Y balanceando otra vez el pie, pero con impulso tan fuerte que estuve a pique de irme para atrás con columna y todo añadí. No me quedó ni un céntimo, ni medio céntimo, ni un cuarto de céntimo. Nada, nada, nada. Abuelita soltó el pañuelo al dedal, la aguja, y se quitó las lentes espantada. Gastaste todos los diez mil bolívares. ¿Los tiraste a la calle? Ave María, qué locura. Si se lo dije a Eduardo, no mandes ese dinero sin advertir antes a Ramírez, pero se empeñó en girarlo por cable, y aquí está el resultado. De modo que gastaste los diez mil bolívares, pero dos mil fuertes colocados al nueve tuvieran producido unos quince fuertes mensuales. Mi hijita, tal vez se hubieran podido colocar al diez hasta al doce, y hubieran sido entonces ochenta o cien bolívares al mes, piensa, hubieras tenido algo, muy poco, una miseria, pero en fin, algo, algo para gastos de bolsillo siquiera. Ese dinero se mandó a París, solo por previsión, en caso de un accidente, de una enfermedad. Un mes antes se había girado al consulado una letra para tu viaje, para pagar cualquier gasto extraordinario que hubiera ocasionado la muerte de tu padre y para tu luto. Era más que suficiente. Ah, el celo extremado de Abuelita hacia aquellos dos mil fuertes, último girón de mi patrimonio, me crispaba horriblemente los nervios, ahora que ante mis osos acababan de esfumarse los muchos miles que representa San Nicolás. Mientras, ella, hablaba exaltadísima, yo que me encontraba ahora sobre la columna inmóvil y heroica como el estilita, tuve de pronto el firme presentimiento de que tío Eduardo había rendido con mi herencia las cuentas del gran capitán, y sentí una rabia espantosa. Esa rabia alcanzó su periodo álgido cuando Abuelita dijo, hubieras tenido muy poco una miseria, pero, en fin, algo, algo. Y como me imaginase al punto la cabeza antipática de tío Eduardo, me apresuré a, insultada con toda mi alma, dirigiéndole el pensamiento y de carretilla los siguientes apóstrofes. Viejo ábaro, ladrón, canalla, cursi, gangoso, escoba vestida de hombre, e injustamente hice a Abuelita cómplice de mi desgracia. Entonces, con el objeto de molestarla de cualquier manera cuando terminó de hablar, fingiendo buen humor, exclamé alegrísima. —¡Ay, Abuelita, Abuelita! Y como se conoce que no has estado nunca en París, yo me hice mis vestidos de luto en Biarritz, claro. Pero lo que pasa siempre, te haces un vestido nuevo, llegas a París y parece viejo. Mira, en París, Abuelita, no me puse ni una vez los vestidos de Biarritz, ni los estrené, ni me molesté en guardarlos siquiera, porque, su vista, sí, el verlos nada más de lejos colgados en el armario me repugnaba. Olían a colegio, ingenuidad, burguesía, qué horror. —¡Ah! Fue en París, Abuelita, donde aprendí a vestirme, donde sentí de lleno esta reveración del chic. Los vestidos de Biarritz, que eran más o menos... —¡Psss! Días o doce se los regalé todos a la camarera del hotel. Como eran negros, a la camarera le quedaban bastante bien, con la cofia de Batista y esos delantitos que... Abuelita me interrumpió, desesperada y con las lentes trémulos, enarbolados en la mano derecha, exclamó varias veces, en ese tono trágico en que se lamentan las catástrofes irremediables. ¡Qué locura, señor! ¡Qué disparate! Cincuenta mil francos en trapos, cuando ya estaba equipada para el viaje. —¿Pero no viste ayer mis vestidos, mis sombreros, mis medias y mis combinaciones de seda? ¿O crees, acaso, Abuelita, que eso se regala en París? —Si demasiado barato lo compré todo, aquello representa lo muy menos, lo muy menos, ochenta mil francos. —A ver, tú, tío Pancho, que según dices has pagado muchos sombreros en París, di... —¿Están caros mis sombreros? ¿Están caros? —Y esta última pregunta la hice con tantísima vehemencia, que estuve de nuevo a punto de caerme de la columna, pero esta vez de narices y en dirección a tío Pancho. Él me consideró un instante y respondió evasivo, envolviendo la respuesta en una bocanada de humo. —Acuérdate que todavía no me has enseñado tus sombreros, María Eugenia. —Bueno, pues mira, lo más elegante, lo más bonito, lo mejor que has visto en tu vida. Figúrate que llamaban la atención en París, y como yo tenía con ellos tanta personalidad. —Pues no me llamaban sino Madame, sí, Madame Alonso. —¡Ay, María Eugenia! —dijo abuelita, asustada, desmayando sobre la falda a la mano de los lentes. —¿Quién sabe, hija mía? ¿Quién sabe por lo que te tomaban? Y para hacer ese papel tan triste, botaste tu dinero. —¿Cómo para hacer ese papel tan triste? —Mirá, abuelita, cuando se tiene dinero en París y ese dinero se bota como tú dices, pasas a ser más que un rey y más que un emperador. Te parece que todo es tuyo. La plaza de la Concordia, por ejemplo, es como si fuera... el patio de tu casa, los campos elíseos, el San Juan de entrada, el bosque de Colonia, tu corral total, que acabas por convencerte de que vives en una especie de hacienda tuya, en donde todo el que pasa está a tus órdenes para lo que quieran mandar. —Las pruebas de lo que te estoy diciendo es esto que me ocurrió de esas mañanas de sol en que uno se siente muy alegre. Iba yo subiendo hacia la estrella cuando mi taxi se quedó estacionado en plenos campos elíseos, porque estaban arreglando la calzada y la circulación se hacía difícil. De pronto, gran sensación, pasaba el presidente de la República con comitiva de ministros llenos de coronas y discursos que se iban a celebrar una de sus eternas ceremonias ante la tumba del soldado desconocido. Bueno, ¿tú crees que me impusieron ellos a mí o que me dieron ni por un segundo la sensación de mando? Todo lo contrario. Como esos del gobierno no tienen por lo general un aire tan desgraciado y llevan tan mal la ropa, ¿sabes que les grité en pensamiento desde mi taxi parado? Pues saqué la cabeza y les dije así con mucho cariño. Adiós, el mayordomo y el personaje. Y a ver, por Dios, cuando me acaban de arreglar el piso es una vergüenza lo que dura ya esto. Aquí me quedo todos los días como están viendo y llego, en retardo para mis pruebas que no son por lo general cosa de muchísimo apuro y a ver también si aprenden a tener un poco más de gracia y que se afeiten tanto bigote que eso ya no se usa y que adelgacen y que crezcan ¡Aguá! Recuerdos al desconocido. María Eugenia interrumpió abuelita mi madre decía siempre que Dios nos toma en cuenta las tonterías y las palabras inútiles según eso mi hija tú vas a tener mucha cuenta que entregarle a Dios. Yo volví a la anterior conversación y seguí enumerando mis gastos. Bueno, además de los sombreros el calzado todo a medida añade otras cosas en cajes añade el kimono negro ¡Ah! y sobre todo los regalos se me olvidaba los regalos me costaron carísimos fíjate abuelita fíjate en la etiqueta de las cajas todas cosas finas de la rue de la PIX ¡Ah! es que yo no regalo pacotilla ¡Ah! no no regalas pacotilla volvió a decir abuelita sulfurada enarbolando otra vez las lentes sí me parece que estoy oyendo a tu padre qué carácter de despilfarro pero tú te imaginas hija mía que pueden causarme algún placer ese saco de vano que me trajiste ahora que sé de dónde salió y lo que te costaría pero yo tuve gusto en regalártelo y eso me basta ¡Ah! si supieras lo que yo aproveché mi dinero si supieras lo que me encanta probarme vestidos y más vestidos mira me iba a casa de Le Long quien te advierto entre paréntesis siendo de los más chic tiene precios bastante moderados pues yo soy económica aunque tú no lo creas bueno me iba a casa de Le Long y a probarme que este sí que este también que aquel me queda que es una maravilla que este otro me queda todavía mejor y la vendedora que decía admirada con ese vestido parece una reina pero le advierto que es el más caro de todos y yo que respondía con ese ademán así de millonaria elegante el precio es lo de menos y a ver más modelos y a tiendas y a correr bulevares arriba abajo sola sola solita de mi propia cuenta ¿crees abuelita que cambio esos días de libertad por tener veinte miserables fuertes mensuales? ah no no y no sí ya sabía por Eduardo a quien se lo contaron en la Guaira que andaba sola por las calles de París y eso me contrarió muchísimo no comprendo como Ramírez un hombre sensato pudo autorizar jamás semejante locura una niña de dieciocho años sola de su cuenta en una capital como esa que disparate que peligro cuando lo pienso y no te figures que aquí en Caracas puedes hacer lo mismo ah de modo que esas eran las ocupaciones que tenía tío Eduardo en la Guaira andar averiguando lo que yo hice en París para venir a contártelo a ti quiere decir que también es espía y chismoso con aquella cara de mosca muerta eso no es un chisme era su deber advertirme así como también es mi deber aconsejarte que no vuelvas nunca a cometer semejante imprudencia tío Pancho y tía Clara con ese tacto sutil que tienen las almas muy buenas se debieron sentir la tempestad subterránea que se desarrollaba en mi alma bajo aquella discusión trivial con abuelita respetaban los dos mi dolor con su silencio ella muy abismada en el pasar de la aguja por la trama del zurcido él distraído echando hacia atrás la cabeza sobre el respaldo de la mecedora siguiendo con una mirada baja las figuritas alargadas y tonos que el humo del tabaco iba forjando en el aire de pronto se levantó tiró la colilla entre las matas del patio se quedó un rato pensativo se vino luego hacia mí se paró frente a la columna con pies separados las dos manos en los bolsillos del pantalón la chaqueta recogida tras la actitud de los brazos y así entre irónico y festivo intervino al fin te divertiste con tus cincuenta mil francos sí bastante pues entonces estuvieron muy bien gastados ah sobrina no sabes tú la serie de cheques de cincuenta mil francos que gasté yo en París y como a ti no me pesa más vale gastar el dinero en divertirse que gastarlo en malos negocios de los cuales se aprovecha infaliblemente un tercero al menos divirtiéndose con él no se corren riesgos de hacer el papel de imbécil pero abuelita y tía Clara con gran vehemencia le cortaron la palabra a tío Panchito por medio de dos distintas objeciones tía Clara dijo pero como te figuras Pancho que María Eugenia podía divertirse en París cuando el cadáver de su padre estaba todavía caliente como quien dice no la creo tan sin corazón y abuelita por su lado dominando la voz de tía Clara se puso a decir exaltadísima eso faltaba Pancho eso no más faltaba que vinieras tú ahora a predicarle a esta niña sus doctrinas corrompidas porque no le aconsejas también que beba o que se ponga morfina o cocaína ahora que no tiene cómo gastar tío Pancho sin modificar su actitud se volvió ligeramente hacia abuelita y dijo con mucha calma supongamos Eugenia que esta niña movida por un espíritu de economía y de prudencia llega a Caracas con su cheque de 50.000 francos sin cobrar ¿qué hubiera sucedido? usted en su justo afán de acrecentar la suma se entusiasma con tal o cual negocio que tiene Eduardo en San Nicolás en una siembra de algodón de tabaco o de papas un negocio seguro segurísimo Eduardo cede generosamente a María Eugenia un tablón de la hacienda se planta la semilla pero viene un invierno un gusano la langosta precisamente es del tablón de María Eugenia del que se encapricha la plaga y de profundis clavami domine no quedan de él ni cenizas ¿no es mil veces mejor que haya entonces empleado su dinero en divertirse? ah en negocios de agricultura que son los que hasta ahora hemos acostumbrado a hacer en la familia resulta que las calamidades y los malos precios se alían siempre contra el ausente la mujer o el menor quienes pierden indefectiblemente ocurre lo natural lo que ocurrió en el cuento de aquel almuerzo celebrado entre marido y mujer la ración del ausente es siempre la que se come el gato aquello era una explicación clarísima de lo que yo quería saber y como resultó ser lo mismo que había sospechado sonreí placentera y exclamando interiormente no lo dije y creo sin duda en ninguna que me habría bajado de la columna para abrazar a tío Pancho por su valiente acusación si no fuese porque abuelita enardecida quizá por mi presencia y mi sonrisa se había erguido terrible contra el respaldo de su sillón de mimbre y así erguida terrible lastimada en lo más vivo de su amor de madre estalló con la arrogancia de una leona eso no puedo tolerarlo Pancho que aquí en mi casa en mi presencia frente a mí te atrevas a expresarte de Eduardo en esa forma y muchísimo menos todavía que lo desprestigies delante de esta niña con quien ha sido el demasiado lo sabes tan bueno y tan generoso como un mismo padre por decir cosas que tú supones graciosas no respetas nada ni lo más santo ni lo más sagrado creo que Eduardo ha dado en su vida suficientes pruebas de ser un hombre íntegro y honrado ha levantado una familia honorable ha pasado su vida trabajando nunca se ha arrastrado en política ni como hacen otros ha avergonzado jamás a su familia entregándose a la bebida y al juego y a hablar así abuelita estaba imponente y magnífica ¿por qué sucede Cristina que abuelita quien jamás sale a la calle rodeada como está siempre por el ambiente solariego de esta casa encasillada en sus ideas de honor arregulada por sus años y su virtud austera tiene realmente el prestigio de las grandes señoras que infunden en cuanto la rodean un respeto profundo del trato con mi abuelo su marido que fue poeta historiador ministro y académico adquirió un ademán distinguido en el decir y la palabra fácil y elegante circunstancias que le han valido sin duda ninguna su gran fama de inteligencia en aquel instante defendiendo a su hijo de las sospechas que las palabras de tío Pancho hubieran podido despertar en mi espíritu estaba como te digo soberbiamente altiva sus ojos ya apagados de ordinario brillaban ahora encendidos por el fuego de la santa indignación y enarcados por las cejas severas realzados por la majestad de los cabellos blancos infundían temor y no puedo negarte que durante un instante olvidé mi propio infortunio para admirar a abuelita la admiré con sorpresa con veneración y con orgullo por la majestad y por la elegancia que tenía para indignarse pero en cambio tío Pancho que como te he dicho ya es insensible a la elocuencia y a cualquier otra de esas manifestaciones sublimes en que suelen exteriorizarse la cólera el entusiasmo o la desaprobación permaneció impasible cuando abuelita remató su brillante apología de tío Eduardo con aquella frase alusiva e hiriente no ha avergonzado jamás a su familia entregándose a la bebida y al juego tío Pancho este tío Pancho que es inconmovible sin decir ni una palabra siguió inmóvil frente a abuelita con sus dos manos en los bolsillos indiferente apacible silencioso contemplando sobre el patio la inmensidad del espacio como una roca erguida frente a un mar tempestuoso estoy cierta que pensaba y para qué contestar de qué sirven las palabras si también son paravanes mentiras monedas falsas pero esto no lo dijo sino que debió reflexionarlo mientras callaba durante una larga pausa que siguió la indignación de abuelita como la calma sigue a la borrasca luego en la misma actitud reflexiva y silenciosa dio unos cuantos pasos por el corredor pero a poco se detuvo sacó el reloj del bolsillo de su chaleco lo miró y exclamó diablo si van a dar a las doce y muy tranquilamente como si nada hubiese ocurrido tomó el colgador su bastón su sombrero se puso el sombrero se asomó un segundo al espejo angosto del colgador se despidió sonriente hasta mañana sonó la puerta de la calle que se cerró tras él y los pasos se fueron apagando por el zanjuan y la acera en efecto a poco de salir tío Pancho en plenos puntos suspensivos el reloj de la catedral un reloj filarmónico Cristina un reloj sochantr que asomado a los cuatro costados de la torre se pasa el día cantando las horas las medias y los cuartos con un canto monótono que se oye de toda la ciudad y que de noche recuerda el fraternal e igualitario de morir tenemos de los cartujos comenzó a cantar con mucha filosofía y unción tin tan tin tan bueno una especie de canción que en notas musicales viene siendo mi do re sol un cuarto sol re mi do otro cuarto dos y la mi etc etc tía clara dijo al momento son las doce y puesta en pie como por resorte se santiguó y entonó el ángelus en voz alta yo yo en vista de mi mal humor resolví no contestar en coro con abuelita ni la salutación ni las ave marías tía clara me dirigió por ello una mirada de desaprobación mientras decía el verbo el verbo se hizo carne pero yo continué callada y ella luego de terminar volvió a santiguarse y sin decir nada más recogió la ropa y las medias las dobló las metió en la cesta se fue taconeando y cuando el rítmico martilleo se perdió ahora también más allá del comedor y del segundo patio entre abuelita y yo se interpuso definitivamente un silencio penoso de un salto me bajé al momento de la columna con el objeto de alejarme a mi vez pero abuelita me hizo señas de que viniese a sentarme en la sillita baja de tía clara que se hallaba a su lado y entonces poniéndome una mano en el hombro y con una voz muy suave muy cariñosa muy persuasiva comenzó a decirme dejando por completo de coser mi hija ya no eres una niña inconsciente ya estás en edad de comprenderlo todo tienes una inteligencia muy clara un corazón muy recto y es preciso que con ello juzgues las cosas tales como son sin guardar nunca para nadie ni odio ni rencor las mujeres hija mía hemos nacido para el perdón el tesoro de nuestra indulgencia no debe agotarse nunca ni aún en medio de las más crueles espinas de sacrificio con cuanta mayor razón si ese tesoro se prodiga sobre seres tan queridos como son nuestros padres las palabras imprudentes de Pancho me obligan a hacer de explicaciones que hasta cierto punto hubiera preferido que ignorara siempre pero dada las circunstancias es para mí un deber moral defender a Eduardo de cargos que injustamente se le imputan óyeme bien hija mía porque yo te quiero como no te quiere nadie te hablo con entera justicia si hoy no tienes nada en la hacienda San Nicolás y ni un céntimo tampoco de la herencia que te dejó tu padre es única y exclusivamente por culpa de tu padre que vivió al día como gran rentista entregado la más absoluta intolencia sin pensar jamás en el mañana ni en la muerte ah y este mal funesto que es el mismo de Pancho es un mal de educación un mal que proviene de muy atrás y que por lo tanto no puede reprocharsele a ninguno de los dos cayó un segundo como para ordenar sus pensamientos y prosiguió el culpable el verdadero culpable de todo esto no fue sino tu abuelo si tu abuelo Martín Alonso que era por cierto muy simpático muy galante muy caballero muy insinuante ah y piensa tú si lo conocería yo cuando como sabes Martín era primo hermano mío y entonces abuelita en un relato que iba a ser muy largo para mejor explicar el proceso de mi ruina se subió varias ramas a mi árbol genealógico y comenzó por describir detalladamente la persona y la casa de mi abuelo Martín Alonso pero allá en los tiempos remotísimos en que mi abuelo adolescente e hijo de familia no pensaba casarse todavía según ella nada ni nadie igualaría ya nunca en Caracas el esplendor de aquella casa y de aquellos bailes celebrados en sociedad muy escogida llenos de elegancia de distinción de suntuosidad ah yo no me río de la elegancia y de la suntuosidad de aquellos tiempos Cristina sin luz eléctrica las mujeres sin pintar y las parejas que bailarían algún vals sobre las olas con metro y medio de separación pero no olvides que es abuelita quien tiene la palabra la casa de los bisabuelos Alonso era pues muy lujosa porque los Alonso eran tan ricos tan riquísimos que eran quizás los primeros capitalistas de Venezuela tenían una fortuna en joyas en tapices en cuadros en alfombras en vajillas y patatí patatá abuelita que como te he dicho tiene mucho don de palabra se puso a detallar con tal entusiasmo la magnificencia de aquella casa y de aquellas fiestas en donde la conocí y cortejó a ella su marido y mi abuelo don Manuel Aguirre que yo a pesar de mi horrible mal humor la vi un instante florecer triunfalmente en los salones Alonso con su ancha acrinolina pompadur los bucles negros caídos sobre la nuca el abanico de Nacar en una mano inclinada sonriente desmayándose de ingenuidad junto al futuro académico don Manuel bueno algo así que oscilaba entre un retrato de la emperatricia Eugenia y aquel par de muñecas que yo había dejado una hora antes esponjadas en mi cuarto terminada la descripción o apología de los primitivos Alonso su casa y sus bailes abuelita se concretó en mi abuelo Martín príncipe heredero de todo aquel esplendor según ella mi brillante y seductor abuelo se casó muy bien y su vida hubiera sido tan apacible y feliz como la de sus padres al no haber tenido la desgracia de enviudar a los pocos años de matrimonio lo mismo lo mismo que debía pasarle después a tu padre en un hondo suspiro comentó abuelita al llegar aquí tras el comentario hizo una pausa y siguió adelante con su relato de tan efímero como feliz matrimonio a mi abuelo Martín le quedaron dos hijos tío Pancho y papá con ellos todavía niño se fue a Europa solo en viaje de salud y para regresar apenas unos meses después pero una vez en Europa perdió el juicio aquello se le subió a la cabeza dentro del delirio de grandezas se instaló en París a todo tren se entregó enteramente a las diversiones y como la vida de disipación y de lujo es una pendiente que conduce a un abismo sin fondo apegándose cada día más y más a tan frívola existencia no volvió nunca a Venezuela allá crecieron sus dos hijos y aquellos niños criados en un ambiente de ociosidad y despilfarro sin hábito ninguno para el trabajo cuando llegaron a grandes siguieron el ejemplo de su padre entonces juntos como tres compañeros de la misma edad se dieron a la disipación al derroche a los placeres a la más culpable ociosidad e inconsciencia a los frutos de la mala educación a los peligros del lujo y mientras abuelita con estas u otras parecidas palabras lamentaba hondamente semejante desordenada existencia yo la verdad lo mismo que me la había imaginado a ella un rato antes esponjada en su crinolina me imaginé ahora mi abuelo y sus dos hijos puestos de frac corbata blanca flor en el ojal y chistera un poco ladeada es decir algo así como tres joviales personajes de opereta vienesa de esos que entran alegremente en algún cabaret acompañados de frus frus y de mimis que se colocan en fila uno tras otro con una copa de champán en la mano que levantan a compás el mismo pie mientras cantan en coro primero hacia la derecha y después hacia la izquierda aquello de viva viva la alegría o alguna otra sugestiva canción por el estilo a cristina lo que debió divertirse esta sagrada familia y el gusto que debe dar el tener dinero y ser hombre unos años después cuando joven todavía murió mi abuelo papá y tío pancho siguieron gastando locamente ya sin tasa ni medida esto sumado a una malísima administración revoluciones crisis bajas de precio etcétera hizo que aquella fortuna inmensa acabara de venirse abajo en poco tiempo cuando papá volvió por fin a venezuela tenía 30 años y estaba ya casi arruinado en cuanto a tío pancho no vino sino que de acuerdo con sus teorías acerca del uso que debe tener el dinero resolvió quedarse indefinidamente en París mientras el correo le llevase los célebres cheques de 50.000 francos afortunadamente papá una vez allí apremiado por la necesidad que según abuelita es la mejor de las madres se dio a reorganizar su fortuna todavía era tiempo de quedar al abrigo de la pobreza y así regenerado por el trabajo comenzó a ser otro qué actividad qué inteligencia qué acierto demostró en la organización de sus intereses a los pocos años de llegar a Caracas se había casado ya y al casarse acabó de coronar su obra y ordenar su vida porque él que había liquidado toda su maltrecha fortuna para concentrarla y redimir con ella la hacienda San Nicolás una hacienda magnífica una verdadera mina de oro que tenía muchísimos años en manos de la familia y que se hallaba ahora exhausta abandonada llena de deudas al casarse digo sumó a aquella liquidación de sus propios bienes la pequeña fortuna de mamá y se entregó de lleno a su proyecto redimir a San Nicolás y fue tanto tantísimo lo que se apasionó por la agricultura y la reconstrucción de la hacienda que en San Nicolás se instaló de un todo después de casado allí se dio a trabajar allí nací yo allí pasó sus años felicísimos de matrimonio y finalmente allí sin saber cómo cogió mamá aquel tifus terrible que la mató en unos días poco tiempo después de esta catástrofe papá enfermó triste neurasténico lo mismo que había hecho mi abuelo treinta años antes él también resolvió irse a Europa en viaje de recreo y de salud y fue entonces cuando obstinadamente contra la opinión de abuelita que se ofrecía cuidarme durante su ausencia desoyendo sus consejos destrozando su corazón al arrancarme de su lado para no volver jamás embarcó en la guaira con mi haya y conmigo aquella mañana lejanísima que yo recuerdo aún hasta aquí Cristina estoy conforme con el relato de abuelita en el aparece la verdad pura y clarísima como parecen los guijarros en el fondo de agua muy limpia pero como verás de aquí en adelante el agua se ensucia gracias a la jabonadura de las manos de tío Eduardo y ya bajo las palabras sinceramente dichas la verdad no aparece más ante mis ojos con aquella nítida claridad del principio y es que según parece papá antes de su desgracia se había entusiasmado con no sé qué empresa industrial de hilandería y en combinación con ella había hecho una gran siembra de algodón en San Nicolás que se hallaba ya completamente libre y floreciente cuando muerta mamá y enfermo él resolvió su viaje asoció a tío Eduardo a la explotación del algodón a la empresa industrial le dio poderes generales y lo nombró administrador de la hacienda luego se fue ¿qué ocurrió entonces? continuó diciendo abuelita con su voz afirmativa trémula de convicción pasó que yo tanto le anuncié lo que yo tanto presentía una vez allá se quedó en París indefinidamente volvió a su vida disipada de soltero se entregó a la ociosida y gastando de nuevo a manos llenas poco a poco fue perdiendo su fortuna y junto con ella perdió también lo que solo era tuyo la pequeña herencia que te había dejado tu madre Eduardo por el contrario trabajaba asiduamente sin separarse de la hacienda sin venir casi a Caracas puede decirse que allí crecieron sus hijos como es natural hizo economías y mientras tu padre gastaba sin juicio él iba adquiriendo más y más según me ha contado Eduardo en muy poco tiempo antes de la muerte casi repentina de tu papá lo había llamado ya a fin de hacer juntos una liquidación esta se hizo después de la desgracia de ella resultó que Antonio no dejaba sino deudas y asómbrate Eduardo no solamente las cubrió sino que además con gran generosidad pagó los gastos extraordinarios de clínica y entierro dio para tu viaje dio para tu sostenimiento de tres meses en Europa y por último en obsequio suyo se desprendió también de esos diez mil bolívares que tan irreflexiblemente malvadraste en París comprendes ahora por qué me molesté ante las alusiones injustísimas de Pancho Eduardo ha sido muy generoso contigo es preciso que lo sepas y se lo agradezcas ha sido muy generoso muy generoso casi tanto como lo es hoy día conmigo estas palabras finales de abuelita me habían ido cayendo en el espíritu como me hubiese caído en la cabeza una lluvia de plomo derretido sentí yo no sé lo que sentí el tono convencido y rotundamente afirmativo con que hablaba había domado a tal punto mi espíritu que mi alma se mezclaba ahora con desesperada febrecencia la indignación de la víctima despojada y la perplejidad humillante de la duda de manera que no solamente no tenía nada nada en el mundo sino que además debía vivir eternamente agradecida de Eduardo por sus beneficios pensaba en el aire de superioridad con que me había tratado María Antonia al día de mi llegada y me daban ganas de quemar uno tras otro todos los objetos adquiridos por medio de aquellos diez mil bolívares ¡ah! ¡qué humillación! ¡qué rabia! pero de pronto me dominaba otra vez mi primera sospecha no, no abuelita que hablaba de muy buena fe estaría engañada tal vez por tío Eduardo sí, sin duda bien claro lo había dicho tío Pancho además aquella cara no en balde me había parecido tan feo tan horrible al verle por primera vez a bordo del vapor cuando la voz de abuelita después de elogiar multitud de veces la generosidad infinita de tío Eduardo se hubo callado al fin yo con los dientes muy apretados me quedé reflexionando un instante esto que te llevo dicho luego mientras la gran varaunda de perplejidades y de dudas se agitaba aún en mí tratando de fingir indiferencia la repliqué con el mismo tono firme con que había hablado ella pero abuelita yo no vi nunca que papá viviera en medio de ese despilfarro que tú dices y siempre siempre hablaba de San Nicolás como si fuese dueño único exclusivo como es posible que no se hubiera dado nunca cuenta de su absoluta ruina tu padre hija mía continuó diciendo abuelita con su tono convencido y magnetizador tu padre en Europa no volvió a ocuparse más del estado de sus negocios vivía entregado un libro de críticas históricas que según parece estaba escribiendo y a otras distracciones cayó un instante y después añadió más enérgicamente sembrando las palabras de pausas y de misteriosas reticencias a los hombres los hombres hija mía gastan a veces mucho mucho ese París a ese París es el sepulcro de todas nuestras grandes fortunas y muchas veces es también el sepulcro de la felicidad honrada y tranquila continuó hablando y en el tono misterioso continuó su obra de su gestión porque ya muda con los ojos abiertos fijos sobre las matas del patio sumida enteramente dentro de la duda sólo tenía fuerzas para comentar conmigo misma y quién quién sabe quién sabe sí lo único que verdaderamente sabía es que en aquella mañana en aquella hora negra que acababa de pasar se había revelado mis ojos un hecho evidente irremediable y espantoso la absoluta pobreza sin más remisión ni más esperanza que el apoyo de los mismos que me habían quizás despojado abuelita conmovida sin duda por mi silencio aprobador suavizando la voz más y más seguía torturándome por querer consolarme comprendo hijita mía que estas noticias te contrarien pero piensa piensa que no estás sola en este mundo cuántas otras hay más desgraciadas que tú porque viven en la absoluta miseria y tienen además que trabajar para poder comer de cuántos peligros no se ven rodeadas a ti no te faltará nada mientras yo viva desgraciadamente no soy rica no tengo sino lo indispensable pero sé que eduardo velará siempre por mí y yo a mi vez me ocuparé de llenar todas tus necesidades por otro lado eres bonita distinguida estás bien educada perteneces a lo mejor de caracas hará sin duda un buen matrimonio no veas tu situación desde el punto de vista europeo allá la pobreza de una joven representa generalmente el fracaso completo de su vida aquí no allá se le dice a la mujer tanto tienes tanto vales aquí no aquí solo cuenta ser bonita y sobre todo virtuosa en nuestra sociedad muy decaída por otros conceptos existe todavía cierta delicadeza en los hombres nuestros hombres tienen un verdadero oculto por la mujer virtuosa y cuando van a casarse no buscan nunca la compañera rica sino la compañera irreprochable por eso por eso hija mía te quiero ver siempre sin la más leve sombra de ligereza quiero que seas severisísima contigo misma María Eugenia óyelo bien en todas partes y aquí más que en todas partes la virtud de una mujer intachable vale muchísimo más que su dinero mira yo era pobre cuando tu abuelo se enamoró de mí fui feliz ah tan feliz tu abuela paterna Julia Alonso se casó con Martín millonario cuando ella y su familia vivían en la miseria más completa tenían que trabajar para poder comer Rosita Ariste y Queta valiente nada menos que de Bolívar y del Marqués del Toro la Sur de Nata la Sublet las Mendoza María Isabel Tobar mi prima y remontando otra vez setenta años arriba abuelita con su voz suavísima de caricia comenzó a tejer una tras otras sencillas crónicas de amor en las cuales sin interés de dinero surgían matrimonios de una felicidad idílica patriarcal sentada junto a ella mirando las matas del patio inmóvil petrificada en mi desastre me di a escuchar en silencio las viejas historias de las viejas amigas de abuelita escuché después las de las hijas y escuché por fin las de las nietas las oí todas con resignación y con melancolía y es que para mis oídos aquellos nombres eran dulcemente evocadores los había escuchado muchas veces pronunciados por la boca de papá cuando él también refería con objeto muy distinto al de la abuelita el mismo proceso de la aristocracia de caracas es decir la dolorosa historia de casi todos aquellos criollos descendientes de los conquistadores que se llamaron mantuanos en tiempos de la colonia que fundaron y gobernaron las ciudades que grabaron sus escudos en las puertas de las viejas casonas que hicieron con su sangre los escudos de las puertas de las viejas casonas la independencia de media América que decayeron después oprimidos bajo las persecuciones y los odios de partido y cuyas nietas y bisnietas hoy día oscurecidas o pobres como lo soy ahora yo sin avergonzarse jamás de su pobreza esperaban resignadas la hora del matrimonio o la hora de la muerte haciendo dulces para los bailes o tejiendo coronas de flores para los entierros y como el tono y los nombres y los relatos venían a estar de acuerdo con mi estado de ánimo escuchando la voz de abuelita me dejé llevar suavemente en alas de la conformidad mis nervios comenzaron a deprimirse las ideas irritantes se apagaron una tras otra el tono arrullador y el maternal como un canto de cuna se insinuó enteramente en mi espíritu y las palabras monótonas acabaron por resonar en mis oídos sin significado contemplando las copas verdes de los rosales del patio me di a considerar el eterno reverdecer de las plantas bajo la luz del sol sí la vida tenía una fuerza misteriosa que todo lo vencía tal vez pudiese yo renacer todavía a la felicidad como bien decía abuelita el matrimonio esto es el amor aquel amor lejano de su juventud a mí me esperaba todavía en la vida quizás llegase con él la realización de tantos anhelos imposibles que me torturaban ahora la existencia mi alma como aquellos rosales más pequeños del patio no había florecido aún y mientras la resignación dulce y penigna se extendía lánguidamente sobre mi alma atormentada mirando siempre las matas del patio y con la voz arrulladora siempre en los oídos me pregunté a mí misma por primera vez con ansia con curiosidad qué cosa sería realmente el amor ese amor que me mostraba abuelita como la única puerta por la cual podía ya salir a la vida ese amor que habiendo sido siempre familiar a mis oídos parecía encerrar ahora un sentido extraño y desconocido ese amor que era ya la única redención posible de mi existencia a el amor qué secreto milagroso se encerraba en lo más íntimo de su esencia y además qué entendería abuelita por felicidad de pronto me pareció que lo que abuelita llamaba felicidad debía ser algo muy triste muy aburrido algo que al igual de esta casa olería también a jazmín a velas de cera o aflicciones de limans ebrocación y de caída como estaba Cristina ante semejante deducción sentí unos deseos inmenso de romper a llorar pero no lloré tan solo se me humedecieron los ojos y con los ojos húmedos seguí reflexionando vidamente sobre el mismo tema es decir sobre el verdadero sentido de la palabra amor y de la palabra felicidad porque era como si en aquel momento acabase de escucharla por primera vez después sin saber bien la causa me di a pensar en mi amigo el poeta colombiano que conocí a bordo durante un largo rato la estuve contemplando muy nitidamente con la imaginación y cosa rara a pesar del tiempo y la distancia en esta visión mental que era muy clara fui poco a poco descubriendo en la persona de mi amigo multitud de atractivos que yo antes dado mi gran aturdimiento al mirarle de cerca no había jamás tomado en cuenta recordé por ejemplo el exquisito perfume que desprendía su pañuelo la hechura correcta de su ropa su pulcritud el refinamiento de su trato su elegante nariz borbónica sus buenos modales su indiscutible talento para hacer versos y su apellido que era un apellido muy ilustre de la alta sociedad de Bogotá y de repente en un momento dado cuando la voz de abuelita hizo una tregua en el cronicón sentimental aproveché la coyuntura y pregunté al instante dime abuelita ¿y las personas que viven en Bogotá no vienen con frecuencia a Caracas? ¿es cierto eso de que el viaje es un viaje larguísimo que toma muchos días? y ella abandonando por completo el tema anterior muy amable y complaciente se engolfó en una prolija explicación pues siempre he oído decir que si el río Magdalena no trae agua es viaje es tan dilatado que viene siendo casi casi como irte de aquí hasta Europa ya ves tú qué cosa a pesar de la distancia que es relativamente muy corta puesto que según parece cuando ponga en el servicio aéreo de que hablan ya los periódicos pero aquella misma tarde después del almuerzo a eso de las tres ya había huido enteramente de mí el espíritu cruzando de la conformidad encerrada con llave aquí en mi cuarto tendida sobre la cama descalza en kimono con las manos cruzadas bajo la nuca contemplaba sucesivamente el techo el flamante papel de las paredes y la muñeca lamparilla del escritorio el postigo entrebierto de la ventana y pensaba con desesperación en el porvenir horrible que me aguardaba por todo programa aquel que abuelita me había expuesto en la mañana tratar de ser lo más intanchable posible es decir tratar de ser lo más cero del mundo al fin de que un hombre seducido por mi nulidad viniera a hacerme el inmenso beneficio de colocarse a mi lado en calidad de guarismo elevándose por obra y gracia de su presencia en suma redonda y respetable que adquiriría así cierto valor real ante la sociedad y el mundo mientras tanto el encierro la severidad el fastidio y el agradecimiento a tío eduardo ahí 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 con el programa qué horror y quien fuera perro sí quien fuera pájaro quien fuera árbol quien fuera piedra quien fuera cualquier cosa menos mi propia persona y así pensando daba saltos de desesperación sobre la cama lo mismo que un pescado que acabasen de sacar fuera del agua confiesa cristina que mi situación no era para menos afortunadamente en un segundo de tregua mis ojos cayeron por casualidad sobre el montón de libros y cuadernos que constituyen mi pequeña biblioteca musical los cuales en aquel momento histórico se hallaban abiertos y en desorden encima de una silla por no haberles asignado todavía un sitio adecuado para el armario la vista de una página a la que asomaban ordenados grupos de corcheas y de fusas me trajo muy vagamente la idea de la música luego me trajo la idea del piano y por fin me trajo la idea del estudio recordé que allá en el colegio el profesor que iba a darnos clase alababa con frecuencia la finura de mi oído diciendo además que mi mano era la mano larga y firme de los buenos pianistas la palabra pianista me hizo pensar al punto en mi compatriota Teresa Carreño que como sabés llegó a ser una estrella del arte aplaudida y celebraba en el mundo entero pensando en Teresa Carreño me imaginé a papá cuando refería de tan artista debía su gloria al tesón y a la perseverancia con que se había dado al estudio desde muy joven volví entonces a recordar la opinión de nuestro profesor del colegio acerca de mis disposiciones musicales y de repente eureka una esperanza se encendió en la lobregués de mi porvenir como una cerilla que se hubiese raspado inopinadamente en las profundidades de un subterráneo me entregaré al arte exclamé así estudiaré el piano ocho, nueve o diez horas diarias gracias a mis naturales disposiciones desarrolladas así como un estudio paciente y metódico en pocos años puedo llegar a ser una verdadera pianista me presentaré al conservatorio quizás obtenga un premio obtenido el premio daré conciertos los conciertos me darán renombre este renombre puede llegar a ser universario entonces ¿por qué no? al igual de Teresa Carreño yo también conoceré el triunfo las ovaciones y la gloria eso es y para ello me pondré a la obra sin tardar el próximo lunes no no mañana mismo no ya y sin más me levanté de la cama me puse los zapatos me ceñí el kimono me até la banda bien apretada sobre las caderas tomé los cuadernos de encima de la silla y con ellos bajo el brazo me dirigí al salón al desembocar en el corredor de entrada encontré a tía Clara y a abuelita que habían vuelto a instalarse con sus respectivas lentes sobre la nariz y sus respectivos enseres de costura sobre la falda viéndolas tan abstraídas me detuve y me acerqué a participarles voy a tocar el piano si no las molesto y seguí caminando tranquilamente hacia la puerta del salón fue solo los pocos segundos al escuchar la voz alarmadísima de tía Clara cuando pude apreciar el escándalo que había producido en ella mi noticia pero María Eugenia por Dios niña ven acá dijo con una voz trémula que oscilaba entre el asombro y el reproche como vas a ponerte a tocar piano cuando tu padre no ha cumplido siquiera los cinco meses de muerto y eso que importa contesté yo luego de detenerme y de plantearme insolentemente frente a ella que me contemplaba atónita por encima de sus lentes tocaré estudios melodías nocturnos bueno cosas indiferentes o cosas tristes pero si desde el día en que se supo la muerte de tu papá se cerró aquí la ventana María Eugenia y nadie ha vuelto nunca a poner las manos en el piano ¿cómo es posible que seas tú su hija quien al llegar lo abra de nuevo? reflexiona que dirán los vecinos los vecinos yo me río y me burlo de los vecinos tía Clara los desprecio por completo y lo que desearía es que se fueran todos juntos al infierno ¿y por qué te vas a burlar ni a reír de los vecinos María Eugenia ni a mandarlos al infierno si son todas personas decentes de lo mejor de Caracas es preciso que lo sepas esta calle está admirablemente bien habitada ¿no es verdad mamá? ah de maneras entonces que porque el vecindario sea muy distinguido yo voy a vivir también bajo la tutela de los vecinos pero ven a cámara Eugenia hija mía ven reflexiona intervino abuelita con la misma voz persuasiva de la mañana Clara tiene razón considera lo que dice un padre es algo muy grande muy sagrado que no se muere sino una sola vez en la vida debes tener sentimientos necesitas educar tu corazón ¿qué puede esperarse de una mujer que sea incapaz de sacrificarse un poco un poquito solamente lo que se requiere en general para guardar con decoro el luto sacratísimo de un padre ¿pero qué tiene que ver el piano con mi corazón Canastos ni que no hables con interjecciones María Eugenia hija mía es ya la tercera vez que te lo digo eso no es propio de una niña y además aprovecho la ocasión para advertirte mira te pones así al trasluz con esa bata japonesa que tienes ahora y te ves indecentísima estás completamente desnuda ¿por qué has de andar sin fondo María Eugenia? pero bueno vamos a concretarnos primero en lo del luto expliqué inmóvil y furiosa con mis libros bajo el brazo yo no comprendo en absoluto qué relación lógica puede existir entre la muerte de papá y el piano de esta casa los sentimientos vaya con los sentimientos pues si la música se inventó precisamente para eso para expresar los sentimientos dime si no abuelita dime ¿qué es por ejemplo una elegía o una marcha fúnebre sino un sistema refinado artístico y genial de dar un pésame como quien dice pero abuelita que se había quitado ya los lentes esbozó con ellos en el aire un ademán que parecía anatemizar todo razonamiento y agitando negativamente la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha dijo en ese tono terminante en que suele hablar la convicción que no se digna bajar al terreno despreciable e irreverente de las discusiones no 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 hija mía a mí no me convences creo que si no tienes suficiente buen corazón para guardar espontáneamente el luto riguroso que exige la muerte de tu padre debes fingir que lo tienes de otro modo harías mal efecto en mí y en todas las personas sensatas que lo supieran te lo aseguro bueno de manera que sin apelación no puede tocarse el piano bien 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 pues ni una palabra más no tocaré y dándome de vuelta militar me vine indignada con mis cuadernos de música bajo el brazo por el mismo camino que me había ido al llegar a este cuarto tiré con furia todos los cuadernos de música sobre la misma silla donde volvieron a adquirir su primitivo aspecto de tortilla luego me puse las dos manos extendidas sobre las caderas y exclamé en altavoz esta frase que dada las circunstancias resonó en los ámbitos del cuarto de un modo verdaderamente sublime por la mañana me quitan la fortuna ahora en la tarde me arrebatan la gloria y me quedé unos segundos con las manos en las caderas y los ojos clavados en el suelo pero afortunadamente como bien recordarás tú Cristina mi imaginación que es estéril en los momentos de calma en los momentos donde indignación es fecundísima gracias a esta gran fertilidad imaginativa a los diez segundos de contemplar el suelo había encontrado ya un plan inmediato que iba a servirme a la vez de aclaratoria de represalia y de distracción era irme de paseo con tío Pancho a cualquier parte lo más pronto posible ah me dije hablaré a solas con él y así sabré a qué atenerme en lo concerniente a las generosidades de tío Eduardo e inmediatamente llamé a tío Pancho por teléfono él quedó en que pasaría a buscarme a las cuatro y media en punto entonces yo satisfechísima de mi proyecto teniendo casi una hora de tiempo para vestirme comencé a arreglarme como a mí me gusta es decir poco a poco con mucha calma mucha tranquilidad y muchos detalles por fin cuando ya perfumada y puesto el sombrero mi toilette estuvo lista una toilette de paseo sabes sencilla sobria elegantísima me quedé lo menos diez minutos caminando sonriendo y accionando frente a la luna de mi armario porque la verdad sea dicha Cristina aquella rabia que me tenía los ojos encendidísimos desde por la mañana sumada al escote en punta al sombrero pequeño al largo velo de crepe Georgette y al carmín de Guerlain me quedaba bueno que estaba yo mejor que nunca y por mi gusto hubiera permanecido accionando y sonriendo ante el espejo un buen rato si no fuera porque el reloj de la catedral con su canto de barítono cartujo comenzó a advertirme mi do re sol sol re mi do o sea que eran ya las cuatro y media para no hacer esperar a tío Pancho me fui caminando muy deprisa hacia el corredor de entrada en el cual aparecí triunfalmente erguida la cabeza recogido el velo a lo manto real y abrochándome los guantes como era de esperar al verme llegar así tan inopinadamente de sombrero y guantes el espanto volvió a cundir de nuevo entre abuelita y tía Clara pero dónde vas a estas horas y con quién interrogó al momento abuelita en tonos de queja profunda y quitándose los lentes lo cual como habrás visto ya es señal indiscutible de borrasca yo que además de encontrarme encantada en sí misma venía preparada para el ataque y respondí sonriente amabilísima metiendo la mano izquierda por entre la botonadura del vestido a la altura del pecho actitud que debió prestarme cierta arrogancia napoleónica pues me voy de paseo a los mecedores con tío Pancho creo que es un lugar muy solitario propio para mi luto riguroso y hecha esta declaración abrí al punto mi bolsa de mano tomé el espejito y comencé a mirarme bajo la luz viva del patio porque me urgía muchísimo saber si la rebelde punta de mi nariz se encontraba bien de polvo pero como lo notase aún un poquito brillante saqué la mota de mi polverilla esmaltada la sacudí y medí a empolvarme la nariz estirando la boca y con refinada tensión entretanto abuelita seguía con los lentes enarbolados en la mano y con la voz de queja te vas así a pasear con Pancho sin consultarme sin advertirme ah veo que eres muy independiente aquí exhaló un profundo suspiro hizo una pausa y continuó diciendo con la voz de queja hecha ya un lamento conmovedor cómo va a ser natural que te vayas María Eugenia cuando esa tarde vienen visitas que ya se han anunciado y cuando esas personas vienen únicas exclusivamente por ti a saludarte a conocerte desairarlas de ese modo pero si es una desatención que no tiene nombre por educación debes esperar siquiera que lleguen esas visitas hay las visitas abuelita hasta cuándo exclamé trágicamente con la polvera en una mano y la otra si todas me preguntan la misma en esa edad que si me hace falta París y que si me ha gustado Caracas estoy harta ya de esa eterna letanía y todas todas son iguales ¿quieres que te diga abuelita el efecto que me hacen tus amigas? pues mira la verdad no las distingo no sé si la que vino ayer es la misma que estuvo anteayer o la que volverá pasado mañana parecen esos tonos que hay a veces en las bibliotecas ¿sabes? tomos todos igualitos todos juntos tomos todos forrados en pergamino que si si por una casualidad los coges y los abres te encuentras en que dentro están escritos en latín o en español antiguo bueno que ni lo entiendes te equivocas María Eugenia las personas que han venido a verte son todas muy cultas muy respetables parientes o amigos míos de lo mejor de Caracas a quienes debías agradecer ay abuelita por Dios déjame salir mira si no me voy a pasear me ahogo si me muero y esta noche lo que verán la visita será mi cadáver tendido con cuatro velas ah diles que me dolió la cabeza las muelas cualquier cosa que tuve que ir al dentista y que me esperen no vendré tarde ya verás no vendré tarde haz lo que te parezca María Eugenia no puedo pasar el día entero discutiendo contigo ni quiero tampoco que seas desgraciada porque estás en mi casa vete vete a pasear con Pancho si es que tanto lo deseas y poniendo eso de nuevo los lentes abuelita volvió a su costura luego de exhalar otro suspiro en el que iba mezclado a la más completa desaprobación el más profundo desaliento y en aquel instante preciso se abrió de golpe la puerta del San Juan y alegre sonriente expresiva apareció en el corredor la cabeza jovial de tío Pancho luego de saludar a abuelita y a tía Clara muy cariñosamente y como si nada hubiese ocurrido en la mañana me descubrió en pleno patio donde me hallaba aún con la boca estirada ante el espejo la mota y la polverilla al divisarme se vino a mí y mientras me examinaba por todos lados iba diciendo voces con grandísimo escándalo ah sobrina sobrina qué linda estás y qué ráfaga de juventud me traes con ese vestido y el sombrerito brujo qué bien te sentó la temporada última en París en los retratos que mandabas antes no eran la misma que eres hoy en día no 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 mira ahora en este momento eres París puro París desde ese olorcillo indefinido de tu velo negro hasta la punta charrolada de los zapatos y pretender que en otras partes se visten bien las mujeres vamos qué ilusión esto París esto es chic bueno y que estás muy bonita además camina para verte preciosa perfectamente ahora cuando nos vean juntos en el coche nos mirarán pasar como bobos y mañana me vuelven loco en el club preguntándome por la bella y elegante desconocida la dama enlutada son capaces de creer que se trata de alguna recién llegada artista a quien he conquistado y como son tan envidiosos ah qué divertido exclamé yo llena de risa y satisfacción mira que si de veras fuera yo un artista tío Pancho pero una buena artista ah una celebridad y mira que si en lugar de ser tu sobrina fuera tu amiga el ruido de la puerta del San Juan que se cerraba de nuevo tras nosotros me impidió oír las enérgicas protestas que debieron emitir abuelita y tía Clara ante unas suposiciones tan disparatadas como ofensivas para mi dignidad y mi virtud pero yo que estaba encantada en el exuberante florilegio de tío Pancho una vez dentro del coche me iría a explicarle muy detalladamente dónde había comprado mi sombrero que como bien veía era un modelo muy elegante ah muy 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 elegante pero de pronto a poco de rodar el coche me puse muy seria y olvidando por completo mi indumentaria y mi propia persona comencé a observar la calle a interrogar a tío Pancho y a comunicarle mis personales observaciones era la primera vez que volví a ver la ciudad desde la tarde de mi llegada familiarizada ya con el ambiente interior de Caracas iniciada en los secretos de su espíritu todo aparecía ante mis ojos bajo un nuevo aspecto miraba el desfilar de las casas heridas por el sol de la hora evocaba los retratos de abuelita sus amigas sus románticas historias y me parecía descubrir muy claramente bajo la sombra maternal de los saleros esas relaciones invisibles que tienen los objetos con sus dueños lo animado mortal entre lo inanimado eterno las huellas del pasado y de los muertos todo eso que es como el alma y como la aristocracia de las cosas tío Pancho comentaba señalando las anchas rejas que se alinaban a un lado y al otro de las aceras ¿ves las ventanas? ¿las ves casi todas cerradas? pues hace apenas diez años a estas horas empezaban a abrirse ya y de cinco a siete la calle se volvía un jardín lleno de vida interior aquello era tradicional era clásico y era muy pintoresco pero el cinematógrafo ha venido a acabar con la ventana sí la señora aburrida que antes pasaba la tarde entera sentada en la reja para distraerse y la muchacha enamorada que se ponía a hablar con el novio y la que se asomaba para que la viera desde lejos el pretendiente que rondaba su casa ahora ya se van todas a la función vespertina de los teatros y mientras los cinematógrafos se llenan la calle se queda desierta mira mira que pocas van siendo ya las ventanas abiertas en efecto casi todas estaban cerradas y así cerradas e iguales escuchando la observación de tío Pancho yo las veía sucederse con melancolía a ventanas floridas ventanas del tiempo de abuelita toscos altares de amor donde los viejos barrotes en cruz son los únicos que siguen besándose eternamente y como me parecía descubrir ahora en su quietud el mismo enigma central de mi fastidio sentado tras la reja tejiendo telaranjas de ensueño sobre el silencio mortal de la calle y entre tanto Cristina el coche por la doble fila de apiñados barrotes iba trepando trepando ciudad arriba luego de haber subido un buen rato llegamos al barrio más elevado de Caracas que es el barrio llamado de la pastora subimos más todavía y salimos entonces a los arrabales tío pancho continuaba satisfaciendo mis preguntas y aclarando mis recuerdos estos arrabales de la pastora que son los más altos y los más arrasados de Caracas son también los más característicos allí las calles están empedradas con guijarros las aceras son de laja las verdes motas de hierba crecen por todas partes donde se asome un hilillo de tierra y es el barrio que habitan generalmente los pardos los pobres vergonzantes y los enfermos que buscan el aire yo tenía ansia de mirar el dolor pintoresco de la miseria y olvidando el paseo campestre quise conocer primero todo el arrabal llévame por las calles más viejas tío Pancho llévame por las más pobres por las más feas por las más sucias por las más tristes que quiero conocerlas todas y bajo la dirección de tío Pancho tras el pausado caminar de los caballos comenzamos a tejer callejuelas pero callejuelas Cristina que se empinaban o se precipitaban de un modo inverosímil a veces cesaba de repente el empedrado y la calle era una calle de tierra sin aceras cesaba después la calle el coche se detenía y ante el coche era entonces la quebrada el surco profundo con una escandalosa vegetación exuberante que se lanzaba ciudad abajo inundando el tropez de los tejados como un gran desbordamiento verde por estas calles accidentadas y pintorescas la vida interior de las casas sí se mostraba francamente con todo el impudor de su fealdad y de su miseria sobre las aceras junto a las puertas entornadas impidiendo el paso se arrastraban los cuerpecillos de nudos de los niños del arrabal negritos o mulatitos que apenas sabían andar verdaderas visiones simiescas en cuyos cuerpos deformes blanqueaban de tiempo en tiempo las manchas del polvo recogidas por la oscura epidermis en su roce con el piso mientras que arriba asomadas a los postigos o sentadas a las rejas de pared en par abiertas eran las cabezas abigarradas de las mulatas petulantes encintadas con violentos colorines cuyos ojos al divisarnos desde lejos clavaban en nuestro coche unas pupilas ardientes y luminosas que parecían estar encendidas por la sed de mirar tío Pancho comentaba no es cierto que hay algo torturante en la expresión de esta gente fíjate se diría que el odio profundo de las razas que se reconciliaron un instante para formarlas continúa luchando todavía en sus facciones y en su espíritu y en esa lucha dolorosa mira solo triunfa la equivocación y la tristeza ¿verdad que hay en todas ellas algo fatalmente inarmónico que es muchísimo peor que la fealdad? así es también su espíritu no tienen personalidad definida y viven en plena desorientación como desde la mañana mi vida se había herrumbrado tan bruscamente hacia un nuevo horizonte situada ya en mi actual punto de vista miré aquellos ojos profundos que nos devoraban al pasar los uní a los míos en una amable mirada fraternal y dije atenuando la ruda verdad que había expresado tío pancho habrá inarmonía o fealdad en el conjunto de las facciones y en ese deseo de alternar que las impulsa a amarrarse la cabeza con un lazo verde o con un galón colorado pero fíjate en los ojos mira qué ardientes y qué interesantes son los ojos parece que asomados a la calle pidieran algo imposible que nunca le han de dar sí dijo tío pancho exaltándose de pronto es la voz de las aspiraciones presas en la cárcel de un cuerpo que las tiraniza y las encadena al pregonar a gritos la inferioridad mortificante de su origen y este desacuerdo entre el cuerpo y el espíritu sensibilísimo del mulato como bien dices tú es un conflicto muy interesante es la misma tragedia que ocultaba la nariz de forma de siriano mucho más cruel y mucho más bella aquí porque al ser más humillante es más irremediable sí el mulato es el crisol paciente donde se funden con dolor los elementos heterógenos de tanta raza aventurera en él se encierra la causa de toda nuestra inquietud de todos nuestros errores nuestra absurda democracia nuestra errante inestabilidad quizá en él se elabore también algún tipo social exquisito y complejo que aún no sospechamos y luego de filosofar así sin hacer más comentarios nos quedamos callados un buen rato mirando pasar a uno y otro lado del coche aquel misterio de la vida humilde que se mostraba en la calle por franqueza de las puertas los postigos y las ventanas abiertas hasta que al fin ya saciados de andar por el arrabal salimos al campo cuando sentí en el rostro la frescura de la brisa aromada y campesina inmediatamente sin consultar a tío Pancho mandé detener los caballos y le propuse que siguiésemos caminando a pie él se bajó del coche muy complaciente y yo luego de bajarme tras él con mi velo arrollado al brazo corrí alegremente hacia un pequeño ribazo del camino me sirví a su cúspide una vez en lo alto sorbi el aire con avidez me llené bien los pulmones y así erguida en mi pedestal me quedé unos segundos saludando el paisaje la tarde era tan apacible como yo la quería el sol iba buscando a lo lejos la cumbre de una colina el valle maravilloso se extendía abajo rodeando la ciudad la ciudad florecida de vegetación anidada en el centro del valle blanca de paredes roja de tejados mientras a mi espalda presidiéndolo todo la majestad del ávila la gran montaña se alzaba maternal y pensativa después de contemplar la tarde después desde la cumbre del ribazo me volví al camino y entonces paso a paso en un lento caminar lleno de estaciones y de conversación tío Pancho y yo alejamos por una vereda hasta llegar a la selva de mis paseos infantiles entre cuyos mismos árboles bajo la paz de la sombra tienden aún sus columpios de bejuco los mecedores ansiosa de conocer la opinión concreta de tío Pancho acerca del tío Eduardo y su conducta conmigo mientras andábamos le repetí literalmente todo cuanto abuelita me había referido en la mañana sobre papá San Nicolás y tío Eduardo dada mi exaltación detenía continuamente el paseo o relato para preguntar a tío Pancho su parecer o para explicar con vehemencia las múltiples razones de mi desconfianza y mi perplejidad pero él Cristina como si le aburriese mucho aquel tema lo mismo lo mismo que había hecho antes durante el rodeo en coche ahora también trataba de desviar la conversación sobre cualquier detalle o accidente del camino esta porfiada reticencia acabó por impacientarme tanto que al fin sentado ya bajo un árbol de los mecedores donde la quietud y la sombra hacían más apremiantes mis palabras le exigí imperiosamente que me dijese cuando hubiese de cierto sobre el particular porque me consideraba con derecho de saberlo planteada así la cuestión tío Pancho se quedó un instante reflexivo y como indeciso pero luego se resolvió hablar y dijo con mucha calma pues bien ya que tienes tanto empeño en saber lo que pienso acerca del asunto te lo voy a decir pero no es para que con ello te envenene la existencia la desgracia María Eugenia en cualquier orden que sea debe aceptarse con valor tratando de remediar lo remediable es claro pero eliminando de nuestra memoria todo lo irreparable a fin de no gastar energías en oídos y en venganzas estériles ah es una ciencia muy útil la de saber olvidar y de hecho este exordio añadió poco a poco encendiendo un cigarrillo mientras que yo ansiosa de sus palabras le devoraba con los ojos creo o mejor dicho estoy seguro de que Antonio tu padre además de gastar su renta gastaría si acaso una cuarta parte del capital que representa San Nicolás lo demás es decir las tres cuartas partes restantes te las robó Eduardo ah no te quepa duda con orden eso sí con mucho orden mucha claridad presentando cuentas correctísimas y sobre todo haciendo derroches de generosidad que como sabes yo no le dejé concluir lo mismo que la mañana cuando me hallaba instalada sobre la columna ahora también vi de pronto en mi imaginación la figura de tío Eduardo cuya estampa ilustrada por las anteriores palabras de tío Pancho venía a ser tan abominable que no pude menos de increparla con los dientes apretados y en el paroxismo de la indignación ah Herodes Nerón Caifás hipócrita ¿Ves lo que te decía? interrogó tío Pancho vas a excitarte y si no tienes luego la suficiente prudencia pero la palabra prudencia oído en semejantes circunstancias Cristina me irritó muchísimo más que la imagen de tío Eduardo por lo cual volví a cortarle la palabra a tío Pancho exclamando exaltadísima ah si te figuras que voy a tener prudencia después de lo que acabas de decirme es porque me considera sorda imbécil o muda mira te juro tío Pancho que ahora no más llegar a casa voy a decir la abuelita todo absolutamente todo cuanto pienso de tío Eduardo sí le diré que debía estar preso por ladrón con un vestido a rayas blancas y coloradas como el que usan los presidiarios que lo detesto con toda mi alma y lo que desearía es ver su horrible silueta flaca lo mismo que la de Judas balanceándose de una horca con un saco de monedas a los pies y con la lengua afuera bueno porrumpió tío Pancho es una gran carcajada muy bien decía sin dejar de reírse mira con este sistema de insultos histórico descriptivos obtendrás María Eugenia el mismo resultado que obtendría un ateo que se pusiera a blasfemar a gritos en medio de una iglesia llena de creyentes si hablas irrespetuosamente de Eduardo en esa forma violenta o en cualquier otra más atenuada ya lo viste conmigo esta mañana Eugenia te considerará un monstruo sacrílego impío y a mí me acusará de calumniador es lo más polable que se disguste de ver así que de resultante del gusto no vuelva yo a poner los pies en su casa con todo lo cual no se perjudicará nadie más que tú ten discreción ten paciencia María Eugenia oye y aquí tío Pancho se dio a calmarme con cariño y dulzura me refirió me refirió que al morir papá y conocer él mi situación lejos de verla con indiferencia se había interesado muchísimo por mí haciendo las indagaciones del caso tratando de buscar informes en cartas o documentos hablando con los abogados estretera pero que desgraciadamente todas sus gestiones habían resultado en fructuosas porque papá al asociarse a tío Eduardo doce años atrás le habían entregado incondicionalmente la administración general de sus bienes con un tanto por ciento sobre la renta y las utilidades ahora moría de pronto sin haber testamento ni poner en claro el estado de sus negocios por lo tanto tío Eduardo que era tan rapaz como metódico ávaro y previsor en doce años de libre administración había ido arreglando las cosas a su favor y claro al desaparecer papá presentó unas cuentas que verdaderas o imaginarias eran las únicas que existían la negligencia del uno se aliaba a la rapacidad del otro y las explicaciones de tío Eduardo único árbitro en este asunto eran irrefutables la situación resultó clara y terminante desde el primer momento fuese como fuese entonces lo mismo que ahora había que aceptarla y puesto que así era ¿por qué no aceptarla ya de una vez con entera resignación? esto lo fue diciendo tío Pancho en voz muy suave mientras que yo un tanto apaciguada le oía contemplando en silencio la punta charolada de mis zapatos y creo que hubiese continuado atendiendo al relato sin alterarme a no haber mediado el anterior consejo sobre la resignación pero yo estoy firmemente convencida Cristina de que es un malísimo sistema este de predicar la resignación o cualquier otra virtud nombrándola así con su propio nombre dan ganas de practicar inmediatamente el vicio contrario lo digo porque al formular tío Pancho su pregunta consejo ¿por qué no aceptarla ya con entera resignación? yo que como te he dicho me hallaba muy tranquila de un salto nervioso y al punto accionando tan rápida vehemencia que se me enredó y rompió en la trama del velo la uña de mi anular con lo cual tuve el dedo decapitado y feísimo durante varios días exclamé desesperada ah sí eso es resignación también estás tú ahora como abuelita tío Pancho mira haz el favor de no nombrarme más la palabra resignación severidad prudencia e irreprochable porque las detesto abuelita me las machaco esta mañana lo menos veinte veces debes ser severísima contigo misma María Eugenia declamé imitando la voz de abuelita mientras accionaba con la mano de la uña rota tal cual si brillasen en ella los consabidos lentes ah severísima como si esto fuera muy divertido como si con severidad y resignación se pudiera comprar ropa sí añadí luego en un tono impregnado de lágrimas veremos a ver qué me pongo cuando se me acaben estos vestidos de París ahora que soy pobre y miserable como una rata pero tío Pancho que quería consolarme a toda costa respondió esta vez con un tacto y con un acierto verdaderamente admirable nunca es pobre una mujer cuando es tan linda como eres tú María Eugenia y como empezase luego a enumerar mis atractivos personales y a elogiarlos calurosamente con un tono terminante de crítico conocedor y exquisito me fui tranquilizando poco a poco hasta que al fin luego de arreglarme la uña averiada lo mejor posible mientras él seguía elogiando aún bastante animada ya abrí mi saco de mano y para comprobar la exactitud de los elogios al tiempo que los oía me di a contemplarme en el espejito ovalado desgraciadamente dado el tamaño exiguo del espejo no pude ver mi rostro sino en dos secciones primero la barba la boca y la nariz luego la nariz los ojos y el sombrero pero fue lo suficiente para que asociado el espejo a las palabras de tío Pancho se evaporase de mi voz aquella húmeda de lágrimas y ya con la voz normal dije mirándome los ojos en los cuales brillaba una como imperceptible sonrisa pero a mí me gustaría tío Pancho ¿sabes qué? pues tener los ojos claros y un poco más de estatura vaya que disparate serías entonces demasiado alta y los de los ojos claros te quitarían el tipo si los ojos es lo mejor que tienes María Eugenia difícilmente se encuentran ojos así tú lo sabes muy bien como esperaba esta contestación al oír la acogí con una franca sonrisa mientras protestaba enérgicamente sacudiendo la cabeza nada 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 tengo yo bien tío Pancho nada tengo bien son cosas tuyas que como me quieres me ves bonita y nos quedamos callados un instante pero yo hube de cerrar al fin mi bolsa de mano en ella se ocultó el espejo y por tanto tras el espejo se ocultó también mi propia imagen que aún así trunca y a pedazos es la única que sabe darme suavísimos consejos la única sí la única que siente cirnijota me predica la resignación el buen humor la bondad y la alegría una vez enterrada mi imagen entre las negruras del saco de mano hubo unos segundos de silencio y claro al instante volvió a surgir en mi mente la figura flaca de tío Eduardo con todo su cortejo de ideas irritantes al divisarla interiormente ataqué de nuevo el mismo tema pero oye tío Pancho lo que yo no comprendo es este asunto del tío Eduardo es abuelita eso de que esté tan convencida de que el mamarracho del tío Eduardo es un ser superior magnánimo generosísimo misterios inefables de la fe hija mía exclamó tío Pancho y suspiró y puso los ojos en blanco muy cómicamente y como si estuviese rezando expresión que me dio muchísima rabia porque no me pareció cosa de tomarse a risa el que yo me encontrara de la mañana a la noche sin un céntimo de que disponer por esta razón viendo los ojos místicos de tío Pancho le interrogé al instante de muy mal humor como misterios de la fe que quieres decir con eso si mira Eugenia lo mismo que Clara lo mismo que casi todas las mujeres que se llaman de hogar en Caracas no les basta generalmente con una sola religión y tienen dos la una la practican en la iglesia o ante algún altar preparado al efecto como aquel del nazareno que tiene Eugenia en su cuarto la otra la practican a todas horas en todas partes y es lo que ellas llaman tener corazón y sentimientos de esta segunda religión el dios es uno de los hombres de la familia puede ser el padre el hermano el hijo el marido o el novio no importa lo esencial es sentir una superioridad masculina quien rendir ciego tributo de obediencia y entonces todo cuanto esta deida hace está bien hecho todo cuanto dice es una ley todo cuanto existe se pone entre sus manos y su cólera por justa arbitraria o grotesca que sea así provenga de un atentado de la mujer a las leyes estristas del recato como estalle de golpe ante un plato de carne demasiado dura o se desarrolle imponente en calzoncillos frente a la pechera de una camisa mal planchada siempre siempre semejante voz resonará en los ámbitos del hogar majestuosa y solemne como resonó la voz de jova sobre el sinai en tu casa ese dios es hoy eduardo quien en honor de la verdad y dicho sea entre paréntesis no tiene mal carácter nunca grita claro con aquella voz la nariz bonito estaría tío eduardo gritando furioso y en paños menores parecerían judas de esos que queman por pascua de resurrección bueno lo que él es pero tío pancho seguía filosofando y yo no sé si esta arraigada costumbre de deificar al hombre provenga de atavismos orientales heredados de nuestros antepasados andaluces o si obedezca más bien a un sencillo problema económico a las mujeres sin dote ni fortuna propia como son en nuestra organización social casi todas las mujeres es el hombre quien está obligado siempre a sostenerlas de un todo y dime para un corazón sensible y agradecido puede haber algo más parecido al dios omnipotente del cielo que aquel que pague todos nuestros gastos en la tierra según dije yo reflexionando el caso con mucha gravedad si las cosas que paga son elegantes y finas si se tiene el buen automóvil y se vive además de una casa chic donde haya por ejemplo varios baños de agua caliente y un saloncito oriental con tapices pebeteros y su gran diván negro lleno de cojines si estoy de acuerdo pero de lo contrario crees tú tío pancho que yo agradecería mucho que me pagaran un vestido de raso como el que tenía puesto tía clara todo verde y con el talle allá de las narices ah no no lo agradecería nada al revés si estuviera obligada a ponérmelo maldeciría con toda mi alma la mano que me lo hubiera pagado y es que yo no concibo el raso sabes si no es charmeuse de treinta bolívares en adelante el metro y lo mismo las medias mira mira estas que tengo puestas son bonitas eh bueno y por qué por qué son bonitas pues porque me costaron en parís ciento veinte francos bien dijo tío pancho riéndose otra vez con mucho escándalo veo María Eugenia por ese escalofriante presupuesto que te evalúas carísima ah tienes muy definida la conciencia de tu propio tío valer condición indispensable para llegar a valer sí sí haces bien si queremos que los demás nos estimen un poco es preciso empezar por estimarnos mucho nosotros mismos no lo olvides nunca mira que es un principio importantísimo para una mujer que generalmente sólo vale porque por lo que dé en estimarla un hombre otra cosa tío pancho dije yo volviéndome a mi arraigada obsesión abuelita me predica moral a mí con tantísimo interés y con tantísima vehemencia que si el honor de una mujer que si la virtud de una mujer bueno y por qué no se la predica también a esa sardina seca de tío eduardo vamos a ver a que nunca lo ha sentado en una sillita a su lado y le ha dicho como a mí esta mañana el honor de un hombre tío pancho volvió a poner la cara mística y dijo porque el honor de estos hombres tan honorables como eduardo no hay para qué mencionarlo el mencionarlo sólo implica ya cierta duda y poco respeto hacia él pecado en el cual no incurriría nunca eugenia mira el honor de los hombres hija mía en todas partes es algo así como diremos algo indefinido elástico conveccional pero aquí en nuestro medio se ha hecho ya tan elástico e indefinido que al igual que las cosas sagradas siendo muy trascendentales completamente invisible así como el alma humana y los espíritus angélicos es un atributo que subsiste por sí independientemente del sujeto que lo ostenta con cuyos actos conducta o proceder no suele guardar la menor relación sólo a la mujer o a las mujeres de la casa quienes por lo común son las encargadas de su cuidado y vigilancia le es dado el mancharlo herirlo o denigrarlo con el más leve descuido de su conducta debido a ello el hombre de nuestra sociedad tan celoso de su honor como lleno de lógica y de abnegación en lugar de ocuparse de sí mismo y de su propio comportamiento no no sólo vigila tiende y contempla escrupulosamente a todas horas el comportamiento de la mujer tabernáculo vivo donde se encierra esta majestad sagrada de su honor bueno y el gran mérito de una mujer consiste en vigilarlo a todas horas piadosamente después de haberlo aceptado así contradictorio incomprensible y misterioso tal cual un dogma de fe ah otra cosa otra cosa que quiero preguntarte tío Pancho antes de que se me olvide cómo es que tía Clara tampoco le queda un céntimo ayer me dijo que para hacer los gastos sólo contaba con una pequeña pensión que mensualmente le pasaba tío Eduardo no heredó ella tan bien como los demás de la fortuna que dejó abuelito Aguirre y entonces para satisfacer esta pregunta tío Pancho se engolfó Cristina es una larguísima relación salpicada de observaciones y de chistes que no te repito en detalles porque como bien sabes a mí en el fondo me aburren muchísimo las conversaciones de intereses me sucede con ella lo mismo que me sucede con las conversaciones de política o sea que me crispan de impaciencia cuando no me duermen de fastidio pero en fin resumiendo en pocas palabras lo que me explicó tío Pancho te diré que hoy en día tía Clara no tiene nada y abuelita quien a la muerte de mi abuelo su marido heredó una buena renta al igual que tía Clara ella también se ha quedado reducida no diremos a nada pero a casi nada sus respectivas herencias o fortunas tuvieron los siguientes procesos la tía de Clara se perdió de una manera más o menos jovial y pintoresca es decir que pasó goteando poco a poco con gran regocijo y metálico tintineo de las manos fraternales de tía Clara a las pródigas manos de tío Enrique su hermano menor y preferido al decir de tío Pancho este tío Enrique muerto ya hace varios años era el reverso de tío Eduardo alegre calavera generoso y tenorio se pasaba la vida viajando y haciéndole regalos a todo el mundo solía además jugar muchísimo en los tiempos de fortuna dilapirada continuamente los favores de la suerte pero luego en la adversidad era tía Clara su paño de lágrimas y quién a escondidas de abuelita prestaba siempre lo suyo para pagar las deudas más apremiantes o para satisfacer los más indispensables caprichos tío Enrique retribuía luego con profesión de regalos y cariños tan espontáneos sacrificios que y fue así como los dos juntos en mutuo y común acuerdo consumieron hasta el último céntimo del patrimonio de tía Clara en cuanto a la fortuna de abuelita quien jamás hubiera consentido en pagar con ella las deudas indignas del calavera de tío Enrique corrió peor suerte aún que tía Clara puesto que siendo mucho mayor se perdió también del mismo modo sin que nadie se regocijase con ella y es que tío Eduardo quien por su carácter metódico y tranquilo se había ganado desde muy joven el aprecio y la confianza absoluta de abuelita emprendió ya hace muchos años yo no sé qué negocio de minas que debían producir muchísimo y para cuya explotación abuelita le prestó sin reservas todo su capital a pesar de los pronósticos y de las seguridades la empresa fracasó a los pocos años del modo más lamentable del capital de abuelita apenas logró salvarse una pequeña suma la cual colocada en acciones de banco y unida a una exigua pensión de viudedad es desde entonces lo único que tiene ella para vivir y sostener esta casa en forma muy medida y económica después del fracaso de tío Eduardo que como buen avaro es tesonero y sufrido siguió trabajando primero en la misma empresa y luego más tarde asociado a papá gracias a su economía y a su astucia logró rehacerse y hoy es rico pero de aquel dinero de abuelita perdido por él en la empresa de minas no ha vuelto a hablarse jamás en cambio para proveer a los gastos de esta casa a más de la pensión de viudedad y más de la pequeña renta que producen las acciones tío Eduardo suple a abuelita y a tía Clara una cantidad mensual y de esto se habla todos los días abuelita lo llama por ello su providencia y el mejor el más abnegado el más generoso de los hijos este es el sistema de Eduardo ¿comprendes? comentó tío Pancho clausurando su versión al llegar aquí coge mil luego regala dos y por esto dos hay que bendecirlo eternamente es el protector aun cuando a nada nuevo acabase de escuchar relativo a mi propia situación recuerdo que al terminar tío Pancho aquella prolija explicación que había ido glosando con anécdotas y con todo género de comentarios yo reconstruí en un segundo sobre su relato el relato de abuelita en la mañana y ahora también volví a quedarme un largo rato inmóvil y aterrada clavados los ojos en mis propias manos que se hallaban desmayadas al azar sobre el vestido negro como los símbolos vivos de mi sumisión y de mi renunciamiento ah si llegaba a faltarme abuelita cosa que bien podía ocurrir de un momento a otro que sería de mí dios mío que sería de mí ah el horror de la dependencia en la casa enemiga de tío Eduardo y en el silencio augusto del momento bajo la sombra intensa de los árboles y el crepúsculo al lado de tío Pancho que callado jugueteaba ahora con la punta del bastón sobre la hierba sentí por primera vez que mi alma se aferraba desesperadamente a la vida de abuelita como el niño que apenas sabe caminar se agarra a la falda de su madre sí ella sólo ella sólo su maternidad podía calmar la humillación de mi pobreza y de mi desvalimiento pero como de pronto así pensando en abuelita echase de ver que la noche se nos venía encima me puse de pie con mucha rapidez y dije mientras sacudida las brindas recogidas en la hierba de mi falda acuérdate acuérdate tío Pancho que abuelita me espera le ofrecí volver temprano y allá estará la pobre en el salón me parece que la veo con el vestido de tafetán y la cadena de oro sentada en el sofá frente a las visitas amable sonriente nerviosa mirando a cada instancia hacia la puerta a ver si entro yo sí dijo tío Pancho levantándose del suelo con mucha dificultad Eugenia está muy vanidosa de ti vienes a ser hoy para su amor propio algo así como lo que debió ser en su juventud un sombrero nuevo traído de Europa quiere mostrarte a todos pero puesto en ella es decir en su casa pobre abuelita al fin y al cabo me quiere mucho te prefieres sin comparación a todos los demás nietos y lo mismo Clara a pesar de los años que han pasado sin ti ya ves y es que este es otro precepto del corazón y de los sentimientos preferir siempre a los nietos y sobrinos nacidos en las mujeres de familia aunque vivan en Pekín y no los hayan visto nunca oyendo estas palabras volví a sentir más intensamente todavía el calor maternal que era en mi vida la vida de abuelita cuyas manos piadosas iban a mutilarme cruelmente a podar celosas con ternura y con cuidado las alas impacientes de mi independencia y esto pensando y mirando a lo lejos el panorama de la ciudad que ya empezaba a prenderse en medio del crepúsculo que caía con su gran apresuramiento de crepúsculo tropical tío Pancho y yo anduvimos un rato en silencio pero de pronto como entre las luces parpadeantes que se iban encendiendo allá abajo evocase la ciudad chata y evocase luego la casa verde con sus tres grandes ventanas que me esperaban conventualmente volví a sentir el horror de mi vida prisionera y aburrida ah tío Pancho tío Pancho dime entonces deteniendo el paso con filosofía amargura y para qué habremos nacido la vida mira que la vida de qué sirve al fin y al cabo y tío Pancho que en todo se burla y que todo lo critica muy fascinadamente en vez de consolarme ella respondió a mi pregunta criticando a la vida con cariño de qué sirve de nada es la misma tontería siempre repetida es un rosario sin tornizón que reza maquinalmente los siglos es un pobre monstruo ciego y torpe que desconociendo el instinto de conservación se alimenta devorándose a sí mismo en medio de los más crueles dolores pero yo desesperada y llorosa deteniendo metafísicas y generalidades me concreté en mi caso si al menos hubiera nacido hombre verías tú tío Pancho cómo me divertiría y en el caso que haría entonces de abuelita y de tía Clara pero soy mujer ay 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 y ser mujer es lo mismo que ser canario o jilguero te encierran en una jaula te cuidan te dan de comer y no te dejan salir mientras los demás andan alegres y volando por todas partes qué horror es ser mujer qué horror qué horror te equivocas María Eugenia dijo con mucha seriedad tío Pancho deteniéndose él también ahora unos segundos mira si yo tuviera que volver a nacerte seguro que después de haber nacido hombre rico como fui en mi juventud elegiría ahora en nacer mujer bonita créelo te hablo por experiencia la forma más preponderante que haya tomado hasta ahora sobre la tierra la autocracia o despotismo humano es esta el gobierno de una mujer bonita a que poder sin límites qué sabiduría de mando qué genial dictadura a cuya sombra han florecido siempre todas las artes y aquella ciencia humilde y bellísima que consiste en descubrir a los ojos de nosotros los hombres nuestro innato servilismo de perro siempre dispuesto a lamer la mano del amo que lo castiga única faz delicada y superior que encierra nuestra pobre naturaleza tan corrompida por los abusos y la soberbia de la inteligencia pero semejante opinión Cristina me pareció tan paradójica que dejos de calmarme me exacerbó más y más eso todo son romances versos y mentiras las infelices mujeres no somos más que unas víctimas unas parias unas esclavas unas desheredadas ah que iniquidad yo quisiera meterme de sufragista con las pangs urbs a incendiar congresos de hombres y a rajar con un cuchillo los cuadros célebres de los museos a ver si acababan por fin tantos abusos y luego de suspirar profundamente caminando siempre por la angosta vereda volví a exclamar con voz de queja mira que vivir siempre en tutela mira que pasar el día entero encerrada entre cuatro tapias sin poder siquiera tocar el piano qué razón tienen las sufragistas no lo sabía yo bien por eso una vez que asistí en parís a una conferencia feminista no atendía nada de lo que dijeron si fuera hoy no perdiría ni una sílaba pero bueno es que también con aquellos pies y aquellos zapatos mira tío pancho figúrate que a la vieja que daba la conferencia se le veían los dos pies cruzados en el suelo claro bajo la mesa y eran de lo que no te puedes imaginar qué ordina diez zapatos claveteados y medias gruesas así tío pancho de algodón ay me chocaron tanto aquellos pies que del mismo horror que me causaron no pude quitarle el binóculo durante toda la conferencia no lo que es a mí ni con la elocuencia de castelar me convence a una mujer semejante por lo visto María Eugenia aspiras a que te prediquen el feminismo con los pies tienes razón a mí también me parece mucho más elocuente que el que predica generalmente con palabras y es que no hay nada más convincente que la elocuencia callada de las cosas y unas medias de ciento veinte francos pueden llevar a dominar magistralmente las leyes de la dialéctica y de la oratoria pero como tampoco me gustase el sesgo demasiado frívolo que daba ahora tío Pancho a mis palabras respondí muy picada no, no, no no es eso tío Pancho no me creas tan superficial a mí después de todo no me importan nada las medias número cien ni los tacones Luis quince a lo único que aspiro hoy por hoy es a gozar de mi propia personalidad es decir a ser independiente como un hombre y a que no me mande nadie por lo tanto de ahora en adelante mi divisa será esta viva el sufraquismo no diga disparate mario genia independiente como un hombre cuando el sino del hombre civilizado es exactamente el mismo que el de su dulce servidor el burro o sea trabajar a todas horas con paciencia y obedecer siempre siempre no a las sufragistas naturalmente sino a las mujeres bien calzadas como estás tú ahora y así caminando mi espalda por langosta vereda tío Pancho siguió desarrollando muy obstinadamente su disparatada tesis acerca de la preponderancia actual de la mujer la desarrolló en un largo discurso pero yo dado mi mal humor solo lo escuché pedazos de aquel especie de sermón perí la igualdad de los sexos hija mía venía diciendo mientras yo miraba titilar a mis pies las mil luces de caracas que brillaban ya como asco hacer la oscuridad la igualdad de los sexos lo mismo que cualquier otra igualdad es absurda porque es contraria a las leyes de la naturaleza que detesta la democracia y abomina la justicia fíjate mira nuestro alrededor todo está hecho de jerarquías y de aristocracias los seres más fuertes viven a expensas de los más débiles y en toda la naturaleza impera una gran armonía basada en la opresión el crimen y el robo la resignación completa de las víctimas es la piedra fundamental sobre la cual se edifica esa inmensa paz y armonía el espíritu democrático o sea el afán de hacer justicia y de repartir derechos es un sueño pueril que sólo existe en teoría dentro del pobre cerebro humano la naturaleza pues está ordenada en jerarquías los animales más fuertes devoran a los más débiles viven a sus expensas e imperan sobre ellos el ser humano está a la cabeza de todas las jerarquías y es la suprema expresión del tipo aristocrático en la naturaleza ahora bien en dicho ser humano según los grados de civilización de las sociedades se disputan el predominio o mando los dos sexos el hombre y la mujer siguiendo la ley de jerarquías ¿cuál de los dos se está llamando a imperar sobre el otro y por consiguiente sobre toda la naturaleza? he aquí el problema resolverlo a favor suyo dejándole siempre al hombre toda su vanidosa apariencia de mando es la prueba de mayor inteligencia que puede dar una mujer y es además para la sociedad en donde ella actúe señal evidente de alta civilización y alta cultura mientras que por el contrario las sociedades en donde real y verdaderamente predomina el hombre son siempre sociedades primitivas bárbaras e incultas ¿por qué? dirás tú pues por la simple razón de que el hombre a pesar de haberse revestido pomposa y teatralmente desde los tiempos primitivos con las coronas los cetros y todos los demás atributos de mando en el fondo no está constituido para mandar sino para obedecer de ahí que al querer imponérselo haga siempre mal a gritos con ademanes grotescos y vulgarísimos como los que suelen emplear todos aquellos que no habiendo sido privilegiados por la naturaleza con el don preciosísimo del mando quieren a toda costa dominar es lo que ocurre generalmente ahí añadió señalando el asco aviva de Caracas que brillaba ahora como un cielo caído a nuestros pies estas pobres mujeres desconocen su poder deslumbradas por la luz idealista del misticismo y de la virtud corren siempre a ofrecerse espontáneamente en sacrificio y se desprestigian a fuerza de ser generosas como las mártires sienten exaltarse su amor con la flagelación y bendicen a su señor en medio de las cadenas y de los tormentos viven la honda vida interior de los astretas y de los idealistas llegan a adquirir un gran refinamiento la más alta superioridad humana pero con su superioridad escondida en el alma son tristes víctimas y es que ignoran la fuerza arrolladora que ejercen sus atractivos se olvidan de sí mismas desteñan su poder al descuidar su belleza física y claro viéndolas así desprestigiadas y decaídas los hombres hacen de ellas unas tristes bestias de carga sobre cuyas espaldas dóciles y cansadas ponen todo el peso de su tiranía y de sus caprichos después de darle el pomposo nombre de honor y como al llegar aquí llegamos también al sitio donde habíamos dejado el coche yo me subí muy deprisa me senté al sesgo en el rincón de la derecha crucé una pierna sobre otra y luego mientras arrancaban los caballos exclamé dramáticamente levantando los brazos al cielo mira que volver a encerrarme otra vez en aquella casa de abuelita tan fastidiosa y quién sabe ahora hasta cuando no volveré a salir pero tío Pancho que al ver la expresión dramática de mis brazos debió conmoverse contestó por fin una cosa interesante pronto ya verás porque tengo para ti un proyecto maravilloso vas a ser muy feliz verás verás dudo muchísimo al que yo pueda volver a ser feliz dije dramáticamente aún de lo que había dicho antes mi vida ya está destrozada para siempre y cuál es ese proyecto ah no puedo decírtelo todavía sino dentro de una semana más o menos porque tiene tiene sus dificultades el proyecto ah no dímelo ya tío Pancho si te ibas a callar a la mitad no debías haber empezado ahora ya no tienes más remedio que decírmelo no porque después si te lo digo no pasa que si pasa al revés si me lo dices pasa ya verás anda tío Panchito lindo di di no María Eugenia tú eres muy imprudente te lo digo lo sueltas allá en tu casa y lo echas a perder todo no no lo suelto no se lo digo ni a la pared te lo aseguro te lo juro anda no te hagas derrogar tío Pancho dilo pronto antes de que lleguemos no vas a tener tiempo bueno te advierto que de este coche no me bajo sin saberlo y entonces Cristina con todos los requisitos los extremos y la calma que suelen crearse en semejantes ocasiones tío Pancho dijo espaciando muchísimo las palabras bueno oye es que tengo un novio pero que maravilla de novio y para más ponderar sorbió un instante el aire con los dientes y los labios muy juntos que perfección mira buscando otro con la linterna de diógenes no lo encuentran mejor en todo Caracas que digo en Caracas ni en todo Sudamérica ni en Europa ni en ninguna parte yo contesté al momento una cosa que me pareció muy elegante y muy de rigor pssst ¿y era eso? pues mira a lo mejor tu trabajo tu busca tu linterna y todo resulta tiempo perdido porque yo soy muy delicada con los hombres tío Pancho me desagrada uno por cualquier detalle así sea la más mínima tontería y se acabó que no me lo nombren más mira mira María Eugenia me parece demasiado destín y demasiado tono desde ahora y tío Pancho se quedó callado unos segundos durante los cuales se oyó solemnemente el trotar de los caballos luego añadió bien yo pensaba describírtelo pero ya que tan delicada eres será quizá más prudente que no te diga yo nada al fin de que él te sorprenda no no descríbelo retrátalo píntalo nada se pierde con eso veamos la gran maravilla y entonces tío Pancho se dio detallarme su inesperado descubrimiento su riquísima perla masculina según él esta perla o preciado desoro cuyo nombre desconozco todavía está dotado de un agradable físico elegante delgado esbelto distinguido moralmente es intelectual y refinado es decir que habiendo tenido mucho éxito en los estudios es al mismo tiempo un hombre de mundo que sabe ponerse una corbata y tener unas uñas limpias en la universidad de Caracas se graduó de abogado y de médico una vez graduado se fue a Europa y en Europa pasó 10 años completando sus estudios doctorándose además en filosofía y en ciencias políticas viajando adquiriendo toda clase de conocimientos y dando conferencias en varias universidades de España y Francia últimamente luego de regresar a Venezuela ha escrito un libro de sociología e historia americana el cual al decir de Tío Pancho es admirable ah Cristina lo pedante que debe ser este hombre me lo figuro ya con la esbelta pierna derecha cruzada sobre la izquierda hablando de su libro y de sus conferencias menos mal si está bien vestido y lleva las uñas arregladas actualmente no tiene fortuna propia espantosa deformidad pero cuenta adquirir magníficos negocios que lo harán rico aspira además a figurar en política o a ser enviado el ministro a alguna alegación de Europa o de América como carácter es alegre fino garante amplio de ideas y de un trato encantador en fin Cristina que salvo el defecto garrafal y momentáneo de la falta de dinero es un estuche una joya y un tesoro valgan las palabras de Tío Pancho yo si quieres que te sea sincera no tengo mucha fe en dicha descripción y dichos elogios porque he notado que los hombres carecen el absoluto de sentido crítico cuando se trata de juzgar entre ellos llaman maravilla lo que en realidad es una cosa trivial sin interés sin originalidad sin nada por lo tanto muy prudentemente me abstengo de todo juicio y solo digo con santo Tomás ver para creer y hasta aquí lo concerniente mi futuro novio quien no obstante ser parte principal del proyecto o plan tramado por Tío Pancho no es más que una sola parte falta referirte ahora a la segunda parte o etapa del programa enunciada también aquella tarde en el coche y la cual se relaciona con el ambiente sociedad o lugar donde debo conocer a ese príncipe azul que me ha descubierto Tío Pancho como verás dicha segunda parte es a mi juicio mucho más interesante que la primera y creo que ha de ser también el resultado más inmediato práctico y positivo es lo siguiente hay en Caracas una señora casada de treinta y treinta y cinco años preciosa elegante distinguidísima parienta lejana y en mega íntima de Tío Pancho y de papá cuyo nombre es Mercedes Calindo a quien desde el día de mi llegada desea ardientemente conocerme a esta señora que también es amiga del novio en cuestión le encanta arreglar matrimonios y por consiguiente se ha puesto de acuerdo con Tío Pancho para arreglar el mío llevándome a su casa invitándome continuamente a comer y haciéndome en general un marco o ambiente que resulte más sugestivo y apropiado al caso a Cristina que admirable y que bendita ocasión para ponerme al fin todos mis vestidos antes de que vayan a pasarse de moda ocurre que para la realización inmediata del proyecto existe un gran obstáculo una inmensa dificultad que es preciso vender a toda costa y es ello el que abuelita y Mercedes Calindo no se tratan actualmente con un disgusto que tuvieron allá in hilo tempore mi abuelo Aguirre y el señor Calindo padre de Mercedes Tío Pancho dice que antes que nada es indispensable llegar diplomáticamente a un acuerdo o reconciliación entre abuelita y Mercedes Mercedes está completamente dispuesta a ello falta convencer a abuelita de ahí la habilidad tacto y prudencia que es menester observar y a lo cual aludía a Tío Pancho cuando me anunció el proyecto yo espero que la providencia se complazca de mí y haga que abuelita se reconcilie con Mercedes Calindo quien al decir de Tío Pancho y también de papá es una mujer encantadora generosa simpaticísima completamente opuesta a las amistades etruscas o góticas que hasta el presente he tenido el honor de conocer aquí en el salón de esta casa bajo la presidencia de abuelita efectuada siempre desde el sofá con toda la pompa del vestido de tafetán y la cadena de oro cuando llegó el coche a la puerta Tío Pancho como bien anuncié yo no había terminado aún de explicarme los requisitos y puntos finales de su descomuna al proyecto detenido detenido ya el coche tuvimos que permanecer en él un buen rato más cuchicheando a la sortina con gran apresuramiento y discreción hasta que al fin él volvió a repetirme por última vez los más interesantes informes y apremiantes recomendaciones Mercedes te quiere muchísimo no por recuerdo ni amistad de familia no vayas a creer sino porque le he dicho lo muy bonita que tú eres y eso le basta a ella para quererte está impacientísima loca por conocerte ya tiene el plan la comida de presentación menú etcétera y te ha dedicado además varios regalos pero prudencia ¿eh? mucha prudencia aquí ni una palabra de nada mira que María Antonia la mujer de Eduardo abomina a Mercedes y si se entera intriga con éxito y le echa a perder todo la maniobra debe ser habil y muy rápida yo me encargo ah dijo Pancho le reproché entonces al despedirme y no podrías haberme contado todo desde hace más de hora y media cuando subíamos a los vecedores en lugar de crisparme los nervios con tus observaciones filosóficas pero tío Pancho que cuando no sabe qué contestar se las da de fatalista dijo estaba escrito y así y así terminó Cristina aquella memorable conferencia celebrada en coche el infausto día en que por primera vez tuve noticias de mi absoluta ruina el inesperado el inesperado proyecto de tío Pancho erizado como estaba de interés de dificultades y de esperanzas cual un plan de fuga para un cautivo me encendió de golpe en el espíritu el fuego de una impaciente alegría y fue tan grande esta alegría que unos segundos después de haberme despedido de tío Pancho al penetrar feliz en el salón de abuelita estuve amabilísima con todas las visitas etruscas la saludé sonriente les hablé bellezas de Caracas y las despedí hasta el portón con suma cordialidad luego cuando nos dirigimos al comedor me apresuré a ofrecer el brazo abuelita para atravesar el comedor y el patio una vez en la mesa sentada frente al plato de sopa contesté en voz alta e inteligible al bendito y alabado que murmuró tía Clara hablé todo el tiempo con acierto y alegría comí con muchísimo apetito y una hora más tarde ya en calma radiante y sonriendo bajo las sábanas recuerdo que me dormí de embajadora en una corte europea con un admirable collar de perlas al cuello y haciendo una profunda reverencia de las que llamaban en el colegio de doce tiempos ¿te acuerdas? aquellas en que se contaba una, dos, tres, cuatro, cinco y seis durante la primera etapa de la reverencia y luego siete, ocho, nueve, diez, once y doce durante la segunda debo advertirte que tal como conviene a toda persona bien nacida antes de entregarme al sueño haciendo tan profunda reverencia con el sautor de las perlas en el cuello había expresado ya mi regostijada gratitud al exclamar en el fondo del alma una íntima sincera y espontánea acción de gracias que vendría a ser más o menos así ah, tío Pancho querido tío Pancho fecundo tío Pancho que Dios bendiga y proteja para siempre jamás esas verdes campiñas de tu cerebro fertilizadas diariamente con el whisky el brandy la cerveza y el gelés en donde según veo nacen y se maduran los frutos maravillosos de unos proyectos tan perfumados en alegría como suaves jugosos y dulcísimos en sustanciosa esperanza sin embargo Cristina desde aquella noche redentora sobre la cual resuelvo ponerte a punto y final a mi largo relato han pasado casi dos meses por ellos mi vida ha seguido transcurriendo monótona oscura e igual sin más luz que la luz de ese proyecto que todavía no ha logrado ser realidad y por qué dirás tú pues por la razón sencilla de mil triviales accidentes que han venido en tropel a oponérsenos en el camino ocurrió primero que Mercedes Calindo mi encantadora y futura amiga tuvo un ataque de gripe con fiebre muy alta una semana de cama etcétera etcétera y fue preciso ir a reponerse una temporada de campo que se prolongó más de 20 días luego fue abuelita quien enfermó su vez y de nuevo tuvimos que esperar a que pasase el tiempo de la enfermedad y el tiempo de la convalescencia actualmente las cosas se encuentran ya en plena normalidad y tío Pancho solo aguarda una ocasión oportuna para expresar a abuelita en nombre de Mercedes su deseo de firmar las paces olvidando todo género de antiguos presentimientos como comprenderás para esta reconciliación en que tío Pancho será el mediador yo debo ser el pretexto y Mercedes con su tacto su atractivo y su exquisito don de gentes se encargará luego de coronar las paces conquistando sin reservas la simpatía de abuelita la reconciliación se intentará pues esta misma semana y como es natural obtenida la venia Mercedes vendrá inmediatamente visitar a abuelita el candidato en cuestión cuyo nombre ignoré mucho tiempo se llama Gabriel Olmedo y tiene más de 30 años según creo haberte declarado a ti y según me consta haber declarado tío Pancho no tengo ninguna fe en los atractivos cualidades y ventajas de esta persona dudo mucho que llegue a gustarme lo presiento egoísta pedante y vanidoso pero en fin Cristina hay que tentar la vida atendiendo siempre a cualquiera de sus llamamientos lo peor es la prisión la inmovilidad y la inercia y ahora creo que por fin ha llegado ya el momento de terminar esta carta dialogada y singular donde te envío los más íntimos detalles de mi propia presente ella que al revivir en mi pluma me ha ido enseñando a probar la honda complejidad de las cosas insignificantes es el resultado de mi gran cariño por ti y es también el resumen de esta ansiedad misteriosa que me inquieta y me agobia decíbela pues en ese espíritu léela con indulgencia y si la encuentras ridícula desentonada o absurda no te burles de ella cristina acuérdate que me la dictó mi cariño en unos días de sensibilidad y de fastidio ah si vieras lo que intriga a ti aclara esta vida de encierro que por escribirte algo continuamente aquí en mi cuarto desde hace ya muchos días entre mis libros en mi carta aguardando el proyecto de tío pancho sin sentirlo casi ha ido poco a poco transmitiendo y transcurriendo el tiempo porque a más de escribir encerrada y a solas es también aquí en este cuarto donde me aíslo para poder leer y en mi soledad como el asceta en su celda he aprendido ya a querer la vida interior e intensa del espíritu he descubierto que existe en Caracas una biblioteca circulante en la cual mediante un pequeño depósito pueden tomarse todo género de libros y mi rabioso afán de lectura tiene en ella libertad y campo abierto donde saciar su hambre Gregoria la vieja lavandera de esta casa de quien te he hablado ya a escondidas de tía clare y abuelita es la encargada de llevar y traer de la biblioteca mi cuarto y de mi cuarto a la biblioteca bajo el secreto de su pañuelo negro el divino contrabando intelectual gracias a tan liberal como discreto apoyo leo cuanto quiero todo todo cuanto se me ocurre sin prohibiciones índices ni censura ah si tía Clara supiera por ejemplo que estoy leyendo ahora el diccionario filosófico de Voltier que escándalo y que horror le causaría pero mis lecturas tienen el doble encanto de lo delicioso y lo prohibido y el diccionario filosófico cuando no está entre mis manos ya se enterrado como un tesoro en el doble fondo de mi armario de espejo por lo tanto Cristina ya sabes cuál es la divisa actual de mi vida esperar sí esperar como Penélope tejiendo y destejiendo pensamientos estos que te envío a ti y otros que voy devanando en la madeja escondida de mis libros y como nada más me queda ya por decirte te pido ahora que me escribas y me cuentes tú también todo lo que en estos meses ha pasado por tu vida que quiero compararla con la mía cuéntame tus proyectos háblame de tus cambios descríbeme tus viajes y así juntas como en otros tiempos refrescaremos nuestros viejos recuerdos a veces me preocupo pensando si en realidad después de tanta unión y tantísimo cariño no volveré a verte nunca quien lo sabe por suerte inventaron la escritura y en ella va y viene algo de esto que tanto queremos en las personas queridas esto que es alma y ese espíritu que así como dicen que no muere nunca tampoco se ausenta del todo porque cuando quiere no quiere ausentarse recibe pues esta porción de mi espíritu y no olvides que aquí desde su soledad sumida en el silencio de tu huerto cerrado espera a su vez que vengas María Eugenia fin